Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Bueno, vamos a hacer el análisis de Mirrording. La primera expansión, digamos que da comienzo a la era moderna de Magic, porque ahí es donde comienza el formato modern y es donde cambiaron el formato, el aspecto visual de las cartas, el borde, el marco. Realmente ocurrió en la colección anterior, octava edición, pero al ser una colección básica no la consideramos porque las colecciones básicas eran todo reediciones, eran todo cartas que ya existían y la primera expansión real del juego con el nuevo tratamiento de las cartas vino en Mirrording. Venga, va, comencemos. Primera carta, comenzamos con Altars Light, una carta para banquillo. En esta colección no había prácticamente ningún encantamiento que fuese bueno, que fuese relevante. Sí había muchos artefactos muy buenos. Por cierto, Mirrording es una colección orientada a los artefactos. Lo que pasa es que, claro, 4 de maná para exiliar un artefacto era demasiado caro. Había muchos otros antiartefactos mucho más eficientes que este, así que esta es una carta de puro relleno en la colección, ¿no? Luego tenemos el Arresto. El Arresto era la primera versión, digamos, mejorada del Pacifismo. El Pacifismo era un encantamiento de coste 2, como esto, pero el Pacifismo solamente impedía atacar o bloquear a la criatura. Y esto, además, impedía activar sus habilidades activadas. Bueno, era otro Removile más, también un poco de relleno, digamos, orientado al formato limitado y en construido, pues no bien juego, lógicamente, esta carta, porque siempre hay anticriaturas mejores. Siguiente carta. Auriok Bladewarden. Aquí, cuando me acuerdo perfectamente, cuando salió esta colección, sabíamos que era una colección de artefactos, pero no sabíamos cómo de buenos iban a ser los artefactos o si cartas como esta u otras similares iban a ser buenas o no. Cambió Magic. Es que, ya digo, en esta colección empezó la era moderna de Magic, no solamente en cuanto al diseño de la caja del texto de las cartas y todo esto, sino también en cuanto a la hora de diseñar las cartas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? El Auriok Bladewarden, por dos, era un 1-1, humano y soldado. Hoy en día, humano y soldado serían tipos de criaturas cruciales, ¿verdad? Aunque aquí, ya en esta época, ya había algún mazo de soldados. Y que si lo giras, le da más X, más X, ahora no quiero ir hasta el final del turno, donde X es la fuerza del Auriok Bladewarden. Bueno, estamos comenzando flojito, ¿vale? Las tres primeras cartas que hemos visto son cartas orientadas al formato limitado, que no vieron juego en estándar. Me acuerdo perfectamente de esta época, me acuerdo perfectamente de cómo fue el formato estándar, de cómo fue el formato bloque construido de Mirodyn, y me acuerdo de cómo era el antiguo formato extendido. El formato extendido era el formato equivalente a lo que hoy en día conocemos Modern. Modern cuenta las... o sea, Modern está formado por las cartas de Mirodyn en adelante, pero lógicamente Modern no existía todavía en esta época. Modern tardó 10 años en salir, y dijeron a partir de Mirodyn en adelante, ¿vale? Entonces, en esta época el formato que había era un formato que se llamaba Extendido, y tenía una cantidad de colecciones similar a lo que actualmente es Modern. Bueno, eso es un poco para situaros. Voy a saludar aquí a la gente que está entrando al chat, muchas gracias a todos por estar por ahí. Juan Vivanco dice, hay una blanca de dos que hace lo mismo. Si es que esta carta exactamente igual que esta, pues no hay otra, ¿vale? Pero sí que es cierto que hay muchas cartas que hacen cosas muy parecidas a la que estamos viendo Auriok Bladewarden y por un coste similar, ¿no? Carta como digo de relleno, al igual que las dos primeras que hemos visto. Esta carta sí que llamaba mucho la atención, porque tenía un texto que la hacía muy interesante. Parecía una carta que iba a ser muy buena, y me acuerdo perfectamente cuando salió, que la gente estaba bastante hypeada con esta carta, pensando que podía incluso haber un mazo competitivo. Lo que pasa es que este formato estándar estuvo absolutamente dominado, o bien por mazos de artefactos a tope, o bien por mazos que eran todo anti-artefactos a tope. No hubo término medio, así que esta carta que parecía muy buena y eso, nunca llegó a ver juego. Pero realmente la carta está churísima. Por dos es un 1-1, soldado y humano, es rara, creo que es la primera rara que vemos, de hecho, y hace que los costes de equipar se reduzcan en uno. Claro, por cierto, los equipos nacieron en esta colección. Fue la primera colección de la historia en la que tuvimos equipos. Así que tampoco sabíamos cómo de buenos iban a ser los equipos. Parecía que tenían mucho potencial los equipos. Decíamos en aquella época que los equipos son como los encantamientos, como los encantar criatura, pero que los puedes mover. Esa era un poco la idea que teníamos con los equipos. Y que si te mataban la criatura, no perdías el equipo, no perdías el encantamiento. Entonces decíamos, bueno, pues si cuesta uno menos equipar, esta carta parece buena. Y además dice que mientras esté equipado, los soldados y los caballeros que tú controlas obtienen más uno, más uno. O sea, además tiene un efecto comandante para soldados y caballeros. Como digo, al final la carta no se jugó, pero parecía tener un potencial bastante grande y bastante interesante. Terrible shocks, terrible shocks, perdón. Muy buenas tardes, bienvenido. Pero Affinities y las Stompies Anti-Affinities, sí, era un poco eso. Había en aquella época, en este estándar y bloque construido de Mirrodin, eran o las Affinities, que eran mazos de artefactos puros, con azul y con rojo. Llevaban azul y rojo para un par de hechizos buenos. Y luego la antítesis de esos mazos, que eran, pues, monoverdes todo anti-artefactos o monorrojas todo anti-artefactos. Prácticamente, al principio era eso. Luego ya el formato, la verdad, es que sí que evolucionó. Y teníamos los mazos de Tooth and Nail, uñas y dientes, por ejemplo, que también dominaron muchísimo aquel bloque construido de Mirrodin y Standard. Hubo una monoblack de control también bastante buena en aquellos tiempos en el bloque construido de Mirrodin. Bueno, es que el bloque construido de Mirrodin me lo pulí, o sea, es decir, lo tenía súper controlado, ¿no? Aureoc Transfixer. Esta carta es una carta muy buena en limitado. Por 1 es un 1-1, pagas 1 y la giras y giras un artefacto objetivo. Como había muchísimos artefactos, pues con esto girabas muchas cosas. Creo que llegué a ver esta Aureoc Transfixer jugada de banquillo, incluso contra esos mazos de artefactos que había en Standard tan buenos, pero obviamente es una carta más de relleno de la colección. Tranquilos, que estamos empezando poquito a poco y que al final hará cartas muy buenas. Aureoc Strike. Esta carta recuerdo que sí que se juega a Verde Next Time. Bueno, está redactado igual, ¿no? En la siguiente ocasión que una criatura fuera a hacer daño este turno, previenes ese daño y ganas vidas igual al daño prevenido de esa manera. Esta carta yo creo haberla visto también de banquillos, contramazos agresivos o contramazos que tenían criaturas que pegaban mucho, cosas del estilo, básicamente. Además creo que había, si no recuerdo mal, bola de rayos en este formato estándar. La bola de rayos era una criatura roja por 3 que pegaba 6. Entonces con esto prevenías el daño de la bola de rayos y ganabas 6 vidas por un solo mana blanco. Esta carta sí recuerdo haberla visto de banquillo contra ese tipo de mazos súper agresivos. Pero de momento vamos poco a poco. Como digo, ninguna carta de las que hemos visto hasta ahora son cartas realmente buenas o que hayan impactado en ningún formato. Los dibujos de mi Rodin, a mí, hay algunos que me gustan, otros que no me gustan. Para mí no es una colección a nivel artístico demasiado bonita, para mi gusto. Blinding Beam por 2, no, perdón, por 3, instantáneo. Eliges una de entre las dos opciones. Girar dos criaturas o las criaturas no se enderezan durante el paso de enderezar del controlador. Y tenía la habilidad de Enwine 1. Enwine en español, no me acuerdo cómo se llamaba esta habilidad, Enwine. Pero básicamente es que podías pagar uno para hacer las dos opciones. Entonces elegías una de las dos opciones o las dos opciones. Una habilidad nueva que salió como en todas partes. Como en todas las colecciones siempre. Esta colección es mtgpix.com. Os lo voy a mostrar, mtgpix.com. Ahí lo tenéis en pantalla. Que es la página web que utilizo siempre para tema imágenes. Porque para mi gusto es la página web más completa en este sentido. No están las imágenes en español. Están solo en inglés. Pero tenéis todos los sets de la historia de Magic. Hay un montón de información adicional. No solamente que tienes el texto oficial a día de hoy actualizado a las reglas actuales. Y además la legalidad de las cartas. Lo cual también es bastante útil. Por cierto, no estáis viendo la legalidad de las cartas. Pero está justo donde está el chat. Si quitas el chat... Ah, lo puedo quitar un segundito. Vale, ¿veis aquí? Ahí está. Lo quito un segundito. Donde está el chat lo tengo tapado. Tenéis la legalidad de las cartas. Y además te vienen otros sets en los que pueda estar reimpresa dicha carta. Para mí es la mejor página. mtgpix.com. Como digo, blim, blim, blim. Una carta orientada también a formato limitado. Leonin, abunas. Y aquí ya sí que entramos en una carta bastante importante. Esta carta vio muchísimo, muchísimo, muchísimo juego. En aquel bloque construido de Mirrodin. En el formato bloque construido de Mirrodin que se llamaba. Solamente compuesto por las tres colecciones de Mirrodin de ese año. 2003-2004. En estándar también se jugó muchísimo. Y luego en otros formatos. ¿Por qué? Pues porque era una carta que protegía artefactos. Y como la colección y ese año, ese estándar estaba orientado a los artefactos. Pues el abunas leonino, que era el nombre en español. Era una carta sobre todo que venía de serie en todos los mazos de uñas y dientes. No quiero hablar de la criatura con la que siempre se jugaba esto. Pero lo voy a decir porque muchos la conoceréis. ¿Conocéis al ángel de platino? El ángel de platino es una criatura artefacto que dice que no puedes perder la partida y tus rivales no pueden ganarla. Pues con el abunas leonino protegías al ángel de platino. De modo que era muy difícil que te pudiesen ganar la partida. Vale. Por cuatro es un gato clérigo. Por cierto, sí, gato clérigo. Es un 2-5 y dice que los artefactos que tú controlas no pueden ser objetivo de hechizos o habilidades que tus oponentes controlen. Entonces ya digo, combinado con ángel de platino era casi una forma imbatible. Y así tenías además alguna forma de proteger al propio abunas leonino, pues ya lo tenías todo combado. Esta carta es una de las primeras que vemos que en Wine entra el azar. Muchas gracias que no me acordaba del nombre en español. Bueno, pues como digo, esta carta sí que ha sido impactante. De hecho, había una carta parecida a esta en Antiquities. En una de las primeras expansiones de la historia de Magic del año 1994, en Antiquities, había una carta que se llamaba, creo que se llamaba Guardian Beast. Si no recuerdo mal, el Guardian Beast creo que protegía artefactos también de alguna manera parecida a lo que hace el abunas leonino. Solo que el Guardian Beast creo que era de color negro. Habría que mirarlo porque no estoy muy seguro. José Ramírez, muy buenas, ¿qué tal? Esta colección, por cierto, Mirrodin, que no lo he dicho, salió en septiembre de 2003. Hace 21 años, y ayer me lo decía Laura, me decía, ¿sabes que han pasado 21 años de eso? Y yo dije, ¿cómo que han pasado 21 años? Y yo pensaba que esto fue hace 3 o 4. Me he hecho muy viejo. Cuando salió esta colección, que yo estaba súper enganchado en Magic, era una persona joven. Y ahora soy un anciano, en comparación. Bueno, Leonin Denward, por 2 es un 1-3, que mientras está equipado, obtiene más 1-1 y, ojo, fijaos el texto. Atacar no causa que se gire, o que no causa que se gire la criatura, ¿vale? Lo que hoy en día llamamos vigilancia. Me gusta mucho destacar este tipo de cosas porque las reglas en Magic han cambiado. Bueno, es que ya han cambiado. Han evolucionado, mejor dicho, y sobre todo han cambiado la forma de mencionarlas, o la nomenclatura, que sería más correcto, ¿vale? Entonces, antiguamente no existía la palabra clave vigilancia. Antiguamente se ponía atacar no provoca que la criatura se gire, o algo así ponía. Ya no me acuerdo exactamente qué es lo que ponía. Pues esta carta, luego no se jugó, ¿vale? La carta es mala. Pero antes de que saliese la colección, cuando vimos el spoiler de este tipo de cartas relacionadas con equipos, pensamos, oye, lo mismo esta carta es buena. Porque si está equipada es, por 2, un 2-4 vigilancia, ¿vale? Potencialmente hablando, esta carta por 2 es un 2-4 vigilancia, más lo que le dé el equipo. Luego al final no, no fueron buenos ni los equipos. Bueno, luego sí salieron equipos buenos, es cierto. En la primera colección de Mirrodin, del bloque de Mirrodin, en Mirrodin no. Pero en la siguiente colección, que era Acer Oscuro, Dark Steel en inglés, y en la siguiente, Quinto Amanecer, Fifth Dawn en inglés, en esas sí salieron equipos muy buenos. Pero en la primera colección del bloque de Mirrodin, la Mirrodin original, no hubo equipos buenos y no hubo sinergias buenas con equipos. Pero al principio pensamos, oye, lo mismo, al final este tipo de criaturas son buenas. Pues no. Tipo de criaturas como esta, como la Leonin Denward, fueron cartas que no se jugaron y que no llegaron a ver juego nunca en estándar ni nada parecido, ¿no? Leonin Elder, este sí que lo llegué a ver jugar, porque es de ganar vidas. Ey, Leonidas, muy buenas. Hiruzen Sarutobi, muy buenas también, bienvenido. Eizan Markov, un saludo. Ey, el arcón del friki, vale, de verte por aquí. O de veros, de veros por aquí, muchas gracias por estar. Un saludo de enorme. Vale, como digo, este Leonin Elder sí lo llegué a ver jugar en un mazo. Gana vidas y de banquillo en alguna ocasión. No es una maravilla, ¿vale? Pero dice, siempre que un artefacto entra en juego, puedes ganar una vida. Entonces, claro, en un formato lleno, lleno, lleno de artefactos, pues el Leonin Elder es una carta que no es que fuese buena, ¿vale? No vio juego así de forma habitual, pero sí lo llegué a ver, que ya es más que la mayoría de las cartas que hemos visto hasta este momento. Leonin Skyhunter y esta criatura la hemos jugado aquí en el canal. En Magica Arena está. Muchos os acordaréis, los que estáis aquí en el canal desde el primer día, el canal tiene ahora mismo un poquito más de 5 años, desde que lo creé, cuando empezaba los primeros meses, así un poquito del canal, había un mazo aquí en el canal que llamábamos Azorius Flyers, una azul blanca de voladores, y llevaba esta criatura en particular. Bueno, esta criatura, cuando la vimos, dijimos, ojo, por 2, es un 2-2, vuela, no está mal del todo, no llego a ver juego, ¿vale? No vio juego ni en el estándar de aquella época, ni en el bloque construido de aquella época. O espérate, sí que llegó a haber una mono blanca agresiva, uy, ahora ya no me acuerdo, pero a lo mejor en estándar sí que llegó a haber una mono blanca agresiva, pero tampoco fue tan obvia, y esta carta tampoco se jugó desde el principio. Fue más residual, pero la carta estaba muy chula. En aquellos tiempos, ¿vale? Estamos hablando del año 2003, por 2, un 2-2, vuela, estaba muy por encima de la media. Era como decir, ojo, esto está roto, por 2, un 2-2, vuela, ¿eh? Hoy en día ya, bueno, ya pasó muy, muy, eso ya quedó muy atrás. Pero esta criatura es caballero, por tanto, en mazos de caballeros, de sinergias de caballeros se puede jugar, en mazos de gatos se puede jugar, y por 2 es un 2-2, vuela, no es mala. Esta carta, al final, con el paso de los años, la hemos llegado a ver jugar en algún mazo de algún bloque construido, o de algún formato estándar, ya digo, cuando la han reeditado, porque la han reeditado en algunas ocasiones. Loxodon Mender, esta sí que es mala, esta es mala, no hay por dónde cogerla, esta carta no tiene salvación. Por 6 es un 3-3, mal empezamos. Y pagando un mano blanco y girándolo, regenera a una criatura, a un artefacto objetivo. Regenerar quiere decir, por si alguien no lo sabe, porque llevan muchos, muchos años sin editar cartas con la palabra regenerar, con la habilidad de regenerar. Regenerar es, si fuera a ser destruida, ya sea por una habilidad de destrucción, o por un hechizo de destrucción, o por daño, pues no se destruye, básicamente. Se gira y se saca del combate. Ese es el texto de regenerar, más o menos. Si clicase aquí, lo veríamos, pero no me apetece clicar, que nos lleva a otra página. Otra carta, esta sí que es mala, por 6 es un 3-3, y luego tienes que pagar un mano blanco y girarla para regenerar un artefacto. Una cosa, además, una habilidad bastante, bastante inútil. De las peores cartas de la colección, seguramente. Uy, ojo al Loxodon Peacekeeper. Esta carta sí que nos volvió bastante locos, porque como os digo, estamos hablando del año 2003. En el 2003, las criaturas eran por 2, un 2-2, ¿vale? Y esta por 2, era un 4-4. Así que, creó bastante expectativa, porque por 2 era un 4-4. Sin embargo, luego al final, no llegó a haber nada de juego, porque su texto era bastante difícil de cumplir. No era una carta fácil de conseguir que funcionase prácticamente en ningún mazo, ¿no? Y... Iván Sánchez, muy buenas. Sí, la espada... Pero lo que pasa es que la espada no salió en Mirrodin. O sea, en Mirrodin no hubo equipos buenos. Los equipos buenos salieron luego en Dark Steel, que fue la segunda colección del bloque, y luego en Flipdown, que fue la tercera colección del bloque. Porque... Y sí, sí, se llaman White Winners. Los mazos blancos agresivos se llaman White Winners. ¡Ey, Metalers, Metal! Muy buenas, bienvenido. Nahuel Salazar, también buenas. No sé si os saludo a todos. Bueno, pues el Locksodon Peacekeeper, que ya no me acuerdo qué es lo que hacía, dice... Al comienzo de tu mantenimiento, el jugador A, con el menor total de vidas, gana el control del Locksodon Peacekeeper. ¿Qué es lo que pasa? Que al final, como tú no controlas qué jugador tiene menos vidas, pues puede que le estés regalando al rival un 4-4, ¿no? Pero la gente pensaba, ah, pues era muy buen bloqueador, ¿no? Pero mira, para bloquear hay muros que tienen más utilidad que esto, ¿no? Y luego dices, si dos o más jugadores están empatados con el mínimo total de vidas, eliges uno de ellos. Y ese jugador gana el control. Te elegirás a ti mismo, lógicamente, para quedarte con el control del Locksodon Peacekeeper. La criatura al final no se jugó nada por ese miedo, ¿no? A cambiar de controlador. Aunque yo la estoy leyendo aquí ahora otra vez, después de muchos años, muchísimos años, sin haber leído esta criatura. Y me pasa lo mismo de antes. Yo estoy pensando, joder, pero como bloqueador es muy bueno. Pero ¿sabéis lo que pasa? Que en Magic no se juegan criaturas para bloquear. Las criaturas se juegan para atacar. Y al final esto no vio juego ni en bloque construido, ni en estándar, ni en nada. Locksodon Punisher, por 4 es un 2-2. Gana más 2-2 por cada equipo anexado a él. Otra cosa igual. Con esta carta recuerdo que también hubo bastante especulación pensando, oye, a lo mejor si los equipos son buenos, si los mazos de equipos funcionan y todo eso. Además es un soldado, al igual que otras criaturas de la colección. A lo mejor esta carta es buena. Le pones 3 equipos y gana más 6-6. No se jugó tampoco. Al final fue una carta que no resultó nada buena, ¿no? Oups, muy buenas. Seton, un saludo, por cierto. Así que nada, al final Locksodon Punisher, otra de las cartas que se quedó fuera de lo que es el Magic Competitivo. Luminous Angel, esta carta, igual, llama mucho la atención. Pero yo creo que no se llegó a jugar nunca, ¿no? Yo creo que nunca, nunca se llegó a jugar. Es que recuerdo que tenía una foil, la típica, y nunca nadie la quería. Por 7, 4-4 vuela. O sea, por 7... Fijaos, comparando hoy en día. Hoy en día por 7 de mana un 4-4 vuela. No, hoy en día por 7 de mana te dan un 10-10 vuela como mínimo. O por 7 de mana te dan un 7-7 vuela, vigilancia, vínculo vital, toque mortal. Cuando entras en juego robas 10 cartas. Se llama Traxa, por cierto, ¿vale? Hoy en día el nivel de las cartas es esa Traxa. Comparadlo con esto. Por 7 es un 4-4 vuela. Al comienzo de tu mantenimiento creas un token 1-1 volador. Eso es lo que hace. Crea un token 1-1 volador por turno. Efectivamente no es tan buena, ¿no? Sí, Leonidas, creo que no pasa nada si lo quieres hacer. Lo de ponerlo por Twitch. Carlos Modesto, muy buenas, bienvenido. Esperamos que, bueno, se agradece. Muy malo está, bicho. Raise the alarm. Esta carta está en estándar actualmente. ¿Cómo se llama la carta que está en estándar? Que hace casi lo mismo que el raise the alarm. El dar la alarma. Dar la alarma, yo creo que... Es que, claro, es que este año fue muy raro. Porque hubo cartas muy buenas que no vieron juego. Y una de ellas fue el raise the alarm. ¿Por qué? Porque todos los mazos o eran de artefactos a muerte o contra artefactos a muerte. Y esta carta, pues, no es ni una cosa ni otra, ¿no? La siguiente expansión de Magic yo creo que saldrá como en finales de abril o algo así aproximadamente. Quedará o a principios de mayo o finales de abril. No sé qué fecha es exactamente cuando sale. Pero quedará como un mes y medio más o menos aproximadamente. Bueno, dar alarma por dos instantáneo. Creas dos tokens de soldado directamente en juego, ¿no? Una carta muy muy buena y que como ha sido reeditada en varias ocasiones esta raise the alarm o lanzada con otros nombres, con otras funcionalidades. Una carta que ha visto mucho, mucho, mucho juego en la historia de Magic. Pero en esta época, no. En esta época no llegó a brillar, como digo, porque quedó eclipsada por el tremendo poder que tenían las cartas en aquella época. Razor Barrier. La barrera de cuchillas o algo así se llamaba. El raise the alarm hoy en día se juega mucho en estándar. No está con ese nombre, pero hay otra carta que hace lo mismo. Y hace, o sea, que pone dos soldados... Creo que pone soldadio humano o ¿cómo se llama? Refuerzos decididos. Hoy en día en estándar tenemos refuerzos decididos, que es una criatura que hace exactamente lo mismo. Y Jonathan Ceballos pregunta que si recomendamos regresar a Magic Arena. Si te gusta, sí, claro. Pero si te gusta el juego, el juego está en un buen momento ahora mismo, yo creo, en mi opinión. Bueno, pues la Razor Barrier, por dos instantáneo, el permanente que tú controlas gana protección contra artefactos o contra el color que tú elijas hasta el final del turno. Cartas de protección siempre han visto algo de juego, ¿vale? En algunos... no todas, pero muchas de ellas han visto algo de juego, ¿no? Pero generalmente son de coste 1. Las de coste 2 como esta nunca han llegado a haber juego y creo que en esta época el Razor Barrier tampoco se vio. Roar... Roar of the K. Por dos instantáneo eliges una de las dos opciones que te dan aquí o las dos si pagas otros dos manas adicionales. O sea que por dos eliges una opción, por cuatro eliges las dos. Las criaturas que controlas ganan más uno más uno hasta el final del turno o endereza todas las criaturas que tú controlas. Lógicamente por cuatro de mana más uno más uno es poco. Incluso por dos más uno más uno o enderezar sigue siendo poco. Es una carta, un pequeño truco de combate para formato limitado que ni siquiera destaca en limitado, ¿no? Rule of Law. Esta carta sí que ha sido muy importante en la historia de Magic. Pocos mazos la han jugado de base, pero sería para crear un cerrojo. Mazos de cerrojo sí que han llegado a jugar el Rule of Law. El Imperio de la Ley se llama, por cierto, en español, si no recuerdo mal. También tenía alguna de estas foil, me acuerdo en aquellos tiempos. Pero sobre todo Rule of Law es una carta que se ha jugado de banquillo, contra mazos de combo. Cada jugador puede lanzar un único hechizo cada turno. De modo que esos típicos mazos de combo de jugar tres, cuatro, cinco o diez hechizos en un mismo turno quedan completamente anulados con Rule of Law. Esta carta, como digo, ha sido muy buena y luego además ha sido reeditada en alguna otra ocasión. Fue editada en décima edición. Décima edición salió creo que tres años o cuatro años después de Mirding, o sea en 2007 o así aproximadamente. Y luego fue reeditado en el Core Set de 2020, es decir, hace cuatro años. O sea, ha estado en estándar un par de veces, tres veces, ha estado en total en estándar. Y ha visto juego en estándar, pero sobre todo en formatos más antiguos, ¿no? En los formatos del combo, Rule of Law ha sido una carta bastante significativa. Esta sí que es una carta así buenecita, ¿no? Seguro que en su día esto lo vendí por un euro foil, con suerte o lo que sea. Y a lo mejor hoy lo miro y vale 20, habría que mirarlo. Esas cosas son así, ¿no? Ey, Lucas, muy buenas, bienvenido también. Second Sunrise. Vale, esta carta, cuando salió dijimos, oye, esta carta tiene que ser buena, seguro que es buenísima. No se jugó nunca, ni en el bloque construido de Mirding, ni en el estándar de Mirding, ni nada. Y años después salió un mazo de combo, no sé si fue ya en Modern o en el antiguo formato extendido, pero el caso es que salió un mazo de combo con Second Sunrise, con unos huevos de artefacto que los sacrificás, era extendido todavía, porque los huevos creo que eran de formato extendido. Veamos que el Second Sunrise, los primeros años, estuvo ahí escondido. Nadie se preocupó de esta carta. Y luego, en el paso del tiempo, esta carta se acabó convirtiendo en una auténtica pesadilla, en Modern para los mazos de combo. Tanto es así que acabó siendo prohibida en Modern. Esta carta está prohibida en Modern, por si no lo sabíais. El mazo de huevos, de hecho, el primer vídeo en YouTube que tuve yo de éxito en mi vida, hace muchísimos años, cuando salió el mazo, fue el mazo de los huevos. De los eggs. El mazo del Second Sunrise, que lo tenía mi buen amigo Amon Chakai, que supongo que luego estará viendo este vídeo, en directo no, pero lo estará viendo luego en diferido. Y él tenía ese mazo y le gustaba, y teníamos un vídeo por ahí juntos, además, jugándolo. Muy antiguo. Hablo de hace vídeo de hace por lo menos 15 años. 10-15 años seguro. Bueno, pues eso, el Second Sunrise básicamente es una carta de combo y que tardó muchos años en destacar, pero que cuando destacó, fue una burrada de carta y que luego se ha jugado muchísimo, muchísimo en combos, tanto que la tuvieron que prohibir en Modern. Por 3, instantáneo, cada jugador regresa al juego, todos los artefactos, criaturas, encantamientos y tierras que hayan ido a su cementerio desde el juego este turno. Entonces, los mazos de combo típicos de juego cosas, las sacrifico, saco maná, juego más cosas, las sacrifico, saco maná, Second Sunrise, todo lo que he sacrificado, vuelve de nuevo al juego, vuelvo a sacrificarlo para sacar otro maná, yo que sé, mil cosas, ¿vale? Ha habido diferentes combos con Second Sunrise, pero lógicamente la idea con Second Sunrise es esa. Me acuerdo además un amigo que tenía en esta época, en 2003, 2004, que decía, no entiendo por qué esta carta nadie la juega, no entiendo si esta carta es la mejor de la colección. Decía eso. Ese chico era un visionario. Hace muchísimos años que no lo veo, pero ese chico sí que era muy bueno, tenía una cabeza buenísima para los combos, para las sinergias, para las cartas en sí, en general. Y él ya lo decía, y tardó, como digo, muchos años esta carta en destacar y en explotar. ¡Ey, Jairo! Muy buenas tardes, bienvenido. Adrián Sen, bienvenido también, muchas gracias a los miembros del canal que estáis llegando ya por aquí. Vamos a continuar con la siguiente carta, Sky Hunter Cup, por 3, es un 2-2, que mientras esté equipado gana más uno, más uno y volar. Carta que pasó sin Piranigloria, para formato limitado estaba bien, porque es potencialmente hablando un 3-3, vuela por 3, cuando esté equipado. Pero como os digo, los equipos no fueron demasiado buenos, sobre todo al principio. Luego ya, cuando veamos Dark Steel o Fifth Down, más adelante, que fueron las dos siguientes colecciones del bloque de Mirrodin, ya sí que serían equipos buenos, pero aún así esta criatura tampoco se jugó. Había criaturas mejores que esta igualmente, por 3 es un 3-3, vuela en el mejor de los casos, así que hay cosas mejores. Sky Hunter Patrol, me acuerdo de esta carta, en limitado, era una pesadilla, era muy buena en limitado, y además ha sido reeditada en décima edición, fue reeditada esta carta, nada más, vale, vale. Bueno, por 4, 2-3, vuela, daña primero. Me acuerdo que en limitado era como paso, un 2-3 que vuela, daña primero. O como lo freno, ¿no? Bueno, tampoco es una carta demasiado buena, lógicamente es para limitado, formato estándar es una caquita. Sleet Ascendant, ¡oh! Los Sleet, no me acordaba ya de los Sleet. Había un Sleet por cada color, el Sleet blanco, el negro, el rojo, el verde, el azul, y recordaban a los hostigadores de Derbiche, es una carta antigua, que cuando hace daño de combate a un jugador, se le pone un contador más uno, más uno, ¿vale? Entonces todos estos Sleet decíamos, ojo, que pueden ser buenos, y al final se jugó uno de ellos, que fue el Sleet rojo, ya llegaremos a él más adelante. El blanco no vio juego porque por 3 solo es un 1-1, vuela. Sí, que cada vez que hace daño le pones un contador más uno, más uno. 2-2, 3-3, pero como que es un proceso lento y no merece la pena la carta y nunca llegó a ver juego. Solar Tide, esta carta, Marea Solar creo que era en español el nombre, por 6, conjuro, llegó a ver algo de juego, al fin y al cabo es un removal masivo. Eliges una de las dos opciones, o las dos opciones si pagas el coste de entrelazar en Wine, que era sacrificar dos tierras. O destruía todas las criaturas de fuerza 2 o menos, o destruías todas las criaturas de fuerza 3 o más, o destruías todas las criaturas y además sacrificabas dos tierras. No había mucho removal masivo en este bloque construido, no había mucho removal masivo en este estándar, y recuerdo haber llegado a ver jugar el Solar Tide en algún mazo. Tampoco es que sea un muy buen removal masivo, pero te permitía, por ejemplo, matar las criaturas del rival sin matar las tuyas y cosas de ese estilo. Así que no es de las peores cartas de todas. Buenas Robert Kuhn, ¿qué tal? Bienvenido. Yo llevo jugando a Magic ya casi 30 años, desde Visions, desde que salió Visions, o Espejismo, Espejismo Visions, por ahí año 96 aproximadamente. Y Seton dice que dejó Magic en esta edición. Me dolió mucho el cambio de diseño de las cartas. A mucha gente, pensad que el diseño de las cartas, este diseño, el diseño actual que tenemos en Magic a día de hoy, empezó en esta colección, en Mirrodin. Por eso el formato modern empieza justo en esta expansión. Bueno, empieza en la anterior que fue octava edición, pero como era una colección básica no la cuento. Empezó aquí, ¿no? Y a mucha gente no nos gustó, es que es mucho más feo, ¿vale? O sea, el Magic moderno, el estilo de la carta, el diseño de la caja de texto y todo este tipo de cosas, es mucho más feo el moderno que el antiguo. Te quisieron modernizar y yo creo que fue un error. Bueno, carta que no está mal del todo, que al menos es jugable. Soul Nova por 5 instantáneo, Exilias, una criatura atacante objetivo, y todos los equipos que estén equipándola. Muy caro, ¿vale? 5 de maná. Para un removal es carísimo, aunque también existen los equipos. Y como digo, los equipos tampoco se jugaron. En limitado está bien, pero porque en limitado todos los removals son jugables. Pero para construir, obviamente, esta carta no vio nada del juego que yo recuerde. Sphere of Purity por 4 encantamientos. Si un artefacto fuera a hacer daño, que fuera a hacer daño, revienes uno de esos puntos de daño. Obviamente es una carta totalmente inútil. Además, los artefactos que había en esta época o hacían 20 de daño, o sea, pegaban 8, 10, 6, 7, o pegaban muchísimo, o no te hacían el daño físico, digamos, de combate. Entonces, te daba igual, ¿no? Esta carta no vale para nada, básicamente, ¿no? Yo jugaba con... Cuando Richard Garfield nació, yo ya estaba allí mirando y diciendo este tío va a crear Magic. Así fue. J.C. Quiñones, muy buenas, ¿qué tal? Esta fue la primera expansión donde jugué Magic. Affinity estaba roto. Estaba muy, muy, muy roto. O jugabas a Affinity o jugabas contra Affinity. No había término medio. Pero claro, prohibieron... Es que en esta colección, en Mirodin, prohibieron tantísimas cartas de esta colección y de las siguientes. Es que no ha habido una época de toda la historia de Magic en la que se prohibiesen tantas y tantas y tantas cartas. Es que a lo mejor tiene, en total, el bloque de Mirodin, 15 cartas prohibidas o 20. Yo qué sé. Es una cosa absurda, locura. ¡Ey, Amon Chakai! ¿Qué pasa, Nín? Estaba hablando de ti hace un momentito, precisamente. Estábamos hablando del mazo de los huevos. ¿Te acuerdas? Estábamos hablando de ese mazo de los huevos que a ti te gustaba muchísimo y lo tenías. El Colosio Dark Steel estaba impresionante. Sí, fue una carta que rompió... Pero ya llegaremos a ello. Cuando lleguemos ya hablaremos de él, ¿no? Esperando... ¿Cómo con Baba? La siguiente carta, esta no hace nada, básicamente. Tagnar Swordsmith por 4 es un 2-3, que cuando entra en juego puedes pagar X. Y si lo haces, buscas un equipo en tu mazo de coste X o menos y lo pones directamente en juego. Pues esta carta no se buscó, o sea, no se jugó, no se jugó y es un buen buscador de equipos, realmente, porque es demasiado caro, ¿vale? Tienes que pagar 4 para un bichito 2-3, que no hace nada. Y luego, otra X para lo que sea el equipo que quieras buscarte, ¿no? Entonces es un coste muy alto para buscarte equipos. Luego ya, años más tarde, ya hubo alguna criatura que buscaba equipos de una forma mucho más eficiente, mucho más barata, y que además te los ponía en juego, ¿no? Así que bueno, Tagnar Swordsmith, carta que igual, pues es una carta que no se jugó absolutamente nada y que no tiene ningún tipo de relevancia. Tempest of Light, esta carta sí que ha visto juego, porque es el típico, destruye todos los encantamientos. Y si en algún formato hay un mazo de encantamientos, habrá en los banquillos Tempest of Light. Es una carta que fue editada luego en décima edición, en novena edición, y en M10. M10 no es lo mismo que décima edición, ¿vale? Décima edición creo que salió en 2007, o por ahí aproximadamente, y luego empezaron a llamarlas M10, M11, M12, como el año en el cual fueron lanzadas. O sea que M10 es del 2010, mientras que décima edición es del 2007. Cuidado que no es lo mismo. Bueno, Tempest of Light, como digo, carta muy jugable, muy buena de banquillo, con tramazos de encantamientos, y que sí que ha visto un poquito de juego en la historia. ¿Te gustó el Señor de los Anillos? Bueno, me habría gustado que hubiese sido legal en estándar, para poder disfrutarlo un poco. Pero como no, es que ni he visto. Es decir, la colección del Señor de los Anillos es una colección que ni he visto, desgraciadamente, porque no... Sí, efectivamente, a Monchagay, entrelazar es en Duwain, correcto. Y es una pena la colección del Señor de los Anillos, como digo, que como no era legal en estándar, pues no hemos podido disfrutarla, básicamente. Bueno, anular, un contrachizo muy bueno, que ha visto mucho juego. Y por cierto, acabamos de empezar el color azul. Primera carta del color azul que vemos, ¿no? Sí. Vale, pues anular, contrachizo, que ha visto juego contra qué, contra mazos de artefactos o encantamientos. Y se juega de banquillo. Y se sigue jugando a día de hoy. Seguro que todavía alguno me dice, no, pues yo juego Legacy, y llegamos a nul de banquillo. Seguro que es... Y es una carta muy buena. Esta se ha visto en... La he visto de banquillo en Vintage, en Legacy, o sea, en los formatos más poderosos. Y en esta colección, precisamente, que era una colección orientada a artefactos, el anular, de base yo no lo he visto nunca en ningún mazo, pero de banquillo sí, en muchas, muchas ocasiones. Muy buen contrachizo, como digo, por un solo mana azul, ¿no? El Disciple of Bould estaba roto. El discípulo de la bóveda, cuando salió el Disciple of Bould, esa criatura negra, uno, uno por uno, la gente lo rompía y lo tiraba a la basura porque parecía malo que no hacía nada, ¿no? Y luego fue, seguramente, la carta más rota de la colección y que tuvieron que prohibir. Y era una común. Si es que era una común que... Un uno, uno por uno, que no hacía nada. Sí, sí que hacía y sí que estaba roto y lo tuvieron que prohibir. Assert of Authority, por siete instantáneo, contra el extra hechizo objetivo. Bueno, primera carta que vemos, por cierto, en esta colección, de afinidad por artefactos. Afinidad quiere decir que reduce el coste de mana genérico de la carta en función del número de lo que sea que tengas en juego, ¿vale? Porque Affinity, la palabra clave es Affinity. Existe Affinity por artefactos, Affinity por encantamientos, por tierras, por criaturas, por lo que sea, ¿vale? Lo que pasa es que la Affinity más conocida es por artefactos porque salió en esta colección el concepto Affinity y, bueno, la habilidad de Affinity salió en esta colección y además la única que salió al principio era por artefactos, ¿no? Luego ya con el paso de los años pues salió por islas, por llanuras, por todo, ¿no? Hay Affinity por cualquier cosa. Pero lo más habitual, lo más conocido es por artefactos. Entonces, por cada artefacto que tenías en juego, esto se reducía en uno. Así que si tenías cinco artefactos en mesa, esto era un contraspell. Por dos azul, contraestabas este objetivo y que además, si era contraestado, lo exiliaba. El Assert of Authority yo no recuerdo haberlo visto jugar prácticamente nada. Al principio se jugó, creo que un poquito en las Affinities. En las Affinities llevaban un par de copias de Assert Authority pero muy residual. Y luego al final yo creo que esta carta se dejó de jugar. Pero los mazos de artefactos de bloque construido y de estándar en esta época te ponían cinco artefactos en mesa en el primer turno. ¿Os acordáis? Es que había tierras artefactos. Por cierto, no lo he dicho todavía pero ya lo veremos luego. En esta colección salieron por primera vez tierras que tenían el subtipo artefacto. ¿Vale? Entonces, claro, tierra artefacto, artefacto de coste 0, artefacto de coste 1, cosas con afinidad por artefactos y luego tenías, pues eso, cinco artefactos en mesa o seis o siete artefactos en mesa el primer turno e incluso te podías jugar la mano entera en el primer turno. Por eso estaba tan rotísimo todo esto. Esta no había mucho juego pero un poquitito de juego sí que recuerdo que llegó a haber sobre todo al principio cuando salió. Broadstar, Estrella Sombría, ¿no? Creo que se llamaba en español. Esta carta fue la primera, la primera carta que vimos que estaba rota de Affinity. Al principio se jugaba esta, Broadstar. Luego ya dejó de jugarse con el paso del tiempo porque no merecía la pena. Pero básicamente por dos azules era un 6-6, un 7-7, un 8-8 vuela. ¿Por qué? Tenía afinidad por artefactos, nunca ibas a pagar 10, o sea, la carta cuesta 10. Pero lógicamente era muy fácil tener 6, 7, 8 artefactos en mesa y que te costase dos azules. Y luego, su fuerza y resistencia eran iguales al número de artefactos que controlases. Así que, he visto hacer de primer turno jugar la mano entera, ¿vale? 7 artefactos en mesa en el primer turno y del segundo turno Broadstar 7-7 vuela. Era con la que ganaban al principio las Affinities. Lo que pasa es que, claro, eso era, digo al principio, me refiero a los primeros días, ¿vale? En los primeros días que ese jugó bloque construido de Mirrodin y que tuvo impacto esto en Magic, los primeros días, nadie iba contra artefactos. Entonces, Broadstar se jugaba de segundo, de tercer, de cuarto turno muy fácilmente y era gigante. Con el paso de los días, habló de días y semanas, cuando la gente empezó a meterse anti-artefactos, el Broadstar era cada vez peor porque ya no lo podías jugar. Ya si te rompían los artefactos ya no costaba dos azules, costaba cuatro, cinco, seis y era solo un cuatro, cuatro, cinco, cinco, seis vuela. Entonces, los mazos de Affinity al principio sí, llevaban sus cuatro Broadstar y te las metían de tercer turno fácilmente. Ahí toma, pues un seis, seis vuela o por tres de mana o ocho, ocho vuela por dos de mana y cosas así y ganaban con esto. Como digo, en el paso de los días y de las semanas de la salida de la colección y del... Es que me acuerdo perfectamente día a día, minuto a minuto de cómo fue toda esta época. El Broadstar dejó de jugarse y al final ya no se jugaba, pero al principio era como una de las primeras win conditions que llevaba el mazo. Sí, por cierto, que lo he comentado por ahí Dark Straub un poquito más arriba en el chat, lo tenéis por allí el chat. Efectivamente, el color blanco muy flojito en esta colección de Mirrodin y el color blanco estuvo prácticamente desaparecido durante el bloque de Mirrodin. No se jugó nada, nada, casi nada el bloque, el color blanco en el bloque construido de Mirrodin y luego en el estándar, en el estándar anterior y posterior a Mirrodin yo diría que también se jugó muy poco el color blanco. No estoy muy seguro ahora mismo, pero no recuerdo prácticamente nada. Disarm, por un mana azul, instantáneo, desanexas todos los equipos de una criatura objetivo. Esta, este Disarm podría ser perfectamente una de las peores cartas de la historia de Magic. Podría meterla, si no en el top 10 peores cartas de la historia de Magic, top 20 de peores cartas de la historia de Magic, perfectamente el Disarm. O sea, es una carta que no hace nada porque para empezar tiene que haber una criatura en mesa y que además esté equipada y lo que hace es desequiparla. No hace ni mata nada ni destruye nada y nada. O sea, la carta es malísima esta Disarm. Terrible. Dominier, por tres, encantar, criatura artefacto. tú controlas la criatura artefacto objetivo. Solamente puedes con esto robar una al rival una criatura que sea además artefacto. No recuerdo que el Dominier este se jugase nada o prácticamente nada pero seguramente algo de banquillo llegó a haber contra mazos de Affinity que jugaban criaturas artefacto. Y bueno, por tres de manada le robabas una de ellas. No es mala del todo contra criaturas artefacto pero como digo, no lo son todo y tampoco es tan loca esta carta. Si hubiese costado dos de manada, pero yo por tres yo creo que ya menos. Sebastián, muy buenas tardes, un placer tenerte por aquí. Dreams Grip. Esta carta que a priori parece mala fue clave en uno de los mazos de combo más poderosos de la historia de Standard. Dreams Grip por un man azul eliges una opción que es girar un permanente o enderezar un permanente. Hey, Meldragón, gracias por esa sub, bienvenido. Y tenía entrelazar pagar uno más y podías hacer las dos cosas, girar una cosa y enderezar otra. Básicamente, muchas gracias también a Robert Kuhn por esa sub. Bueno, el caso es que, bueno, a ver, no nos engañemos, todos los hechizos de costum maná azul que enderezan cosas han visto juego en la historia de Magic. Mazos de combo. Si tú tienes un artefacto que al girarlo te da dos de maná o tres de maná o lo que sea y sacas el maná y lo enderezas con Dreams Grip o con cualquier otra carta que permita enderezar, lo puedes girar, enderezar, sacar mucho, mucho maná, estás jugando muchos hechizos y eso genera sinergias, disparas habilidades o lo que sea. Y el Dreams Grip se ha visto en mazos de combo, por ejemplo, con loto de, bueno, con artefactos que den más de un maná básicamente para enderezarlos y poder sacar maná. Lo hemos visto en muchas ocasiones. Así que esta carta, a ver, lógicamente, esta carta no se jugó nunca ni en estándar, ni en bloque construido de Mirrodin, ni en nada que no fuese un mazo específico de combo de jugar muchos hechizos y sacar mucho maná enderezando algo, ¿vale? Pero la carta es buena para eso y como digo, no es la única, hay varios hechizos de este estilo de enderezar un permanente y han visto juego por ese motivo, ¿no? Fabricate, esta carta sí es buena porque es un tutor de artefactos. Por tres, conjuro, buscas en tu mazo un artefacto y te lo pones en mano. ¿Qué es lo que pasa? Que los tutores siempre son, bueno, los tutores siempre son poderosos y este era un tutor sin muchas pegas con un coste relativamente asequible que te permitía buscar cualquier artefacto y ponértelo en mano. Así que vio juego, vio juego, tampoco es que fuese una locura, tampoco formo parte ahora mismo que yo recuerde de ningún mazo de forma crucial, algún mazo de artefactos de combo o algo por el estilo para buscarte la carta del combo pero tampoco nada del otro mundo. Pero una buena carta, el fabricar sí que vio juego. Posible, hecha en buscado muy buenas. Fate Spinner, a ver, esta carta no recuerdo que se jugase nada pero recuerdo que a mí me llamaba mucho la atención a nivel personal. Por tres, es un 1-2, humano y hechicero. Al comienzo del mantenimiento de cada oponente, ese jugador se salta a su paso de robar o su fase principal o su fase de combate. ¿Vale? Entonces, el Fate Spinner, claro, esta carta cuando salió dijimos, ojo, esta carta niega al rival la posibilidad de tener o su fase principal o su paso de robar o su fase de combate y decíamos, uy, esta carta puede ser muy buena. Pues esta carta no valía para nada porque como era el rival el que elegía, simplemente se salta a la fase en la que no va a hacer nada. Si es un mazo agresivo, se puede saltar, por ejemplo, la fase de combate, ¿no? Pero seguramente se puede saltar la fase principal o se puede saltar el paso de robar. Es decir, al final de esta carta nunca ha jugado videojuego. La verdad es que contra Agro tampoco parece tan mala, pero ¿qué es lo que pasa? Contra Agro seguramente te la maten de un chispazo y fuera, ¿no? Porque es un 1-2, por tres es solamente un 1-2. Pero sobre todo contra control es terrible. Contra control no hace nada. ¿Por qué? ¿Qué va a hacer el control? El mazo de control se salta a su fase principal. Claro, entonces no juega a tierra. No, se salta a la fase de combate, es lo que iba a decir, claro. Entonces contra control no hace nada porque control se va a saltar la fase de combate. Combo, lo mismo. Combo se salta a la fase de combate y los mazos Agro te están poniendo contra la pared. Entonces, jugar, gastar tu tercer turno en un bicho 1-2 que solamente le va a impedir elegir tener fase principal o paso de robar o la fase de combate y además es que siempre elige el rival. O sea, la carta no es buena y nunca había juego pero llamaba la atención por eso que os digo porque darle vueltas y parece que puede ser buena pero no, enhorabuena. Inercia Babble por 2 encantar artefacto. Por cierto, en esta época todavía no existían las auras. El concepto aura surgió unos años después cuando dijeron a partir de ahora va a haber tipos de encantamientos. Va a haber encantamientos normales que son los que se ponen directamente sobre la mesa y auras. Y las auras son un subtipo de encantamiento que se pone sobre un permanente, sobre una tierra, una criatura, un artefacto, un encantamiento, lo que sea, ¿no? Bueno, pues dice que el artefacto encantado no se endereza durante el paso a enderezar de su controlador. Es una buena carta para banquillo contra artefactos básicamente. O sea, anula la posibilidad de enderezarse de un artefacto pero no es una carta yo creo suficientemente buena para construir o no recuerdo que se jugase nada. Looming Hoverward por 6 es un 3-3. Vuela, mira, esta carta es tela de mala. O sea, 6 de mana, 6 en muchos manas, 3-3 vuela únicamente, ¿no? Y que cuando entra en juego pones un artefacto en el top del mazo de su controlador. No está mal porque al menos es un removal, pero yo esta carta no la recuerdo casi ni en formato limitado siquiera. No recuerdo haberla jugado ni siquiera en formato limitado o haberla considerado buena para limitado porque es mucho mana para un 3-3 vuela. Pero no me parece tan mala, ¿eh? Leon y Das, muchas gracias por esa donación. ¡Que viva Elche! Lo de que viva Elche por si alguien está viendo el vídeo es porque tenemos un gran seguidor aquí del canal que se llama Jairo que es de Elche y todas las frases que pone en el chat y en los comentarios en YouTube siempre y en el grupo de WhatsApp siempre pone que viva Elche. Siempre, siempre, siempre. Abuelo Dragoniano, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenido también. Bueno, hasta los que estáis por ahí que habéis entrado y no os he dicho nada. Lumengrid Augur por 4 era un 2-2 pagando 1 y girándolo. El jugador objetivo roba una carta y se descarta una carta. Si ese jugador se descarta de un artefacto enderezabas a Lumengrid Augur. Mucho coste para que esta carta se buena por 4 solo es un 2-2. Hay que pagar otro mana adicional, girarla y robas descartas que es una habilidad muy buena pero es demasiada inversión de mana para simplemente robar descartar. Y además se puede llegar a enderezar si descartas un artefacto pero vamos, como digo, mucho coste de mana para una criatura muy pequeña 2-2 y una habilidad que está bien pero que tampoco la justifica esta carta tampoco biojuego. Lógicamente en mi rodín donde vamos a ver todas las cartas más poderosas y mejores va a ser cuando lleguemos a la parte de artefactos al final. Lumengrid Sentinel por 3 es un 1-2 vuela muy pequeñín y siempre que un artefacto entra en juego bajo tu control puedes girar un permanente. Es una carta que no parece mala del todo pero en construido no se jugó es para delimitado. Preguntaba por aquí Sebastián que cuál era el color más poderoso en mi rodín. Pues yo diría que el azul seguramente el color azul era el color más poderoso pero el verde y el rojo también estaban bastante bien porque el verde y el rojo tenían todos los antiartefactos. Entonces te voy a decir lo siguiente si jugabas artefactos el azul era tu color era con el que mejor ibas a ir y si jugabas contra artefactos es decir los otros mazos que había porque era o artefactos o contra artefactos los colores buenos eran el verde y el rojo los mejores. De hecho había ahora que me acuerdo había un mazo verde-rojo que todo lo que llevaba eran antiartefactos y que era bueno se jugaba lógicamente porque era como la antítesis de lo otro. Joan Segovia muy buenas ¿qué tal? Bienvenido ese domingo de sábado efectivamente. Bueno pues como digo esta carta no se jugó en estándar ni nada. Lumen Grid Guarden por 2 es un 1-3 sin habilidades lógicamente es una carta malísima injugable y que no no tiene nada que decir o sea no podemos decir nada de ella ni bueno ni malo o sea es insulsa por 2 1-3 sin habilidades hoy en día ya no se sacan criaturas sin habilidades hoy en día todas las criaturas tienen habilidades todas ¿hay alguna criatura sin habilidades en las últimas colecciones? o sea que sea lo que se dice una criatura vanila o vainilla yo creo que ya no ¿verdad? ¿hay alguna alguien que repase rápidamente las colecciones de los últimos tres años ¿hay alguna criatura en Magic de los últimos tres años que sea vanila sin habilidades plana como esta por 2 1-3 toma juega yo creo que ya no las hay marcha de las máquinas hace muy poquito en Magic sacaron una colección que se llamaba exactamente igual que esta carta la marcha de las máquinas March of the Machines dio lugar a un mazo de estándar que era muy competitivo y que ganaba al principio esta carta no se jugó ¿vale? al principio no se jugó pero cuando lo típico cuando se puso de moda o cuando salió la carta que hacía que fuese mejor fue cuando explotó y esta carta sí que era buena por 4 encantamiento cada artefacto que no sea criatura y que tú controles tiene una fuerza se convierte en criatura y tiene una fuerza y resistencia igual a su coste de mana convertido entonces el mazo de marcha de las máquinas al principio no fue bueno yo creo porque eran o mazos de artefactos o mazos contra artefactos y los mazos contra artefactos destrozaban al mazo este pero claro cuando prohibieron muchísimos es que prohibieron muchísimas cartas cuando con el paso de los meses fueron prohibiendo cartas y cartas y cartas y los artefactos empezaron a ser malos en estándar entonces surgió el mazo de marcha de las máquinas pero al principio no hacía nada a ver si ahora por uno te hacen la cena y la creación de las rentas totalmente la carta como digo fue muy buena y simplemente era jugar artefactos que diesen maná artefactos con habilidades útiles y llegado el momento hacías marcha de las máquinas te ataco con todo y te gano con todos los artefactos que he ido jugando previamente una carta que es bastante buena y que vio mucho juego en su momento Neurok familiar por 2 1-1 vuela cuando entra en juego muestras la primera carta del top del mazo si es un artefacto la pones en tu mano y si no va al cementerio y diréis uy pues esta carta tiene que ser buena porque había tantos había tierras que eran artefactos criaturas artefactos 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 pues no esta carta yo nunca la he visto jugar ni me acordaba de ella Neurok familiar por 2 es un 1-1 vuela ¿sabéis lo que le falta? que ella misma ya fuese artefacto de hecho podría ser un artefacto ¿verdad? este pájaro esta criatura tipo ave bueno el caso es que esta carta no llegó a ver juego nunca pero ojo no parece mala ¿verdad? y además si no la pones en mano la tiras al cementerio que también está bastante bien para generar sinergias Neurok Spy por 3 es un 2-2 que es imbloqueable mientras el defensor controla un artefacto y diréis ah pues ya está es imbloqueable es imbloqueable siempre pero es que por 3 un 2-2 que fuese directamente imbloqueable tampoco sería bueno tendría que ser por lo menos por 3 un 3-3 imbloqueable para que fuese bueno ¿no? para que fuese jugable pensad que tenemos hoy en día en Standard en la última colección en la mansión Karloff ha salido un artefacto la gabardina esta ¿cómo se llama? la gabardina de invisibilidad o el no sé cómo se llama que es un equipo que bueno que es mucho mejor que esto y si se juega la verdad pero para que pongáis un poco la comparativa ¿no? de cuánto de buena tendría que ser ¿no? el pájaro hace como una especie de escrutar sí es una especie de escrutar efectivamente sí ah mira nos ha encontrado una link 21 muy buenas la carta combinada de Jargle en marcha de las máquinas no tiene efecto cierto el Jargle y Multani el 18-6 ¿no? es por 6 de maná es un 18-6 o 18-4 ¿cómo es? de grande es enorme o 18-3 no sé cómo es de grande pero pega 18 eso seguro ¿no? el Jargle y Multani creo que es por 6 de maná es un 18-4 18-6 obviamente es una carta que no sé la resistencia que tiene porque no se juega pero es cierto no tiene habilidades salvo que pega 18 que no está mal bueno 18-6 gracias Bruno Verázquez por cierto buenas tardes que no te había dicho nada bienvenido no te había leído hasta ahora que te he visto ahí override por 3 instantáneo contra este rechizo objetivo a menos que su controlador pague 1 por cada artefacto que tú controles pues este contrahechizo no se jugó ¿sabéis una cosa? en estos años todavía estábamos acostumbrados a jugar contrahechizo en estándard por dos azules los contrahechizos de coste 3 nos parecían caca y este contrahechizo no llegó a ver juego bueno de hecho en este estándard había fuga de maná y en el estándard del año anterior había contrahechizo en estándard por dos manás contrahechizos básicamente en aquellos tiempos entonces los contrahechizos de coste 3 ya eran malos no se jugaban ¿vale? y esto le pasó a Override que no vio juego había contrahechizos mejores básicamente membrana física Physic Membrane por 3 es un 0-3 muro ¿vale? fijaos hoy en día se ha cambiado esta nomenclatura ¿vale? el tipo de criatura muro ¿vale? correcto pero hoy en día se llama habilidad defensor defender ¿vale? y esa habilidad defender o defensor quiere decir las criaturas con la habilidad defensor no pueden bloquear no pueden atacar perdón antiguamente se ponía tipo de criatura muro los muros no pueden atacar pero a día de hoy no es así o sea a día de hoy en Magic en teoría los muros pueden atacar lo que pasa es que en Magic creo que todos los muros todos creo que el 100% de los muros tienen la habilidad defensor pero como digo podrían cambiarlo podrían mañana sacar un muro que pudiese atacar venga otra tarea para casa que alguien me busque si existe en Magic algún muro que no tenga la habilidad defensor que pueda atacar sería gracioso esta web que estamos utilizando es mtgpix.com que para mi es la mejor y porque tiene mucha información tienes el texto oficial actualizado a día de la carta como hemos mostrado antes tienes también las colecciones en las que en las que es legal la carta bueno tiene muchísimas cositas que hacen que que a mi me guste mucho MTG PIX es que tengo justo el chat hoy puesto ahí delante para que esto luego quede resubido en Youtube y podáis verlo por cierto Daniel Sánchez buenas tardes bienvenido se ha virtuado muy buenas también con esta edición empezó mi andadura en Magic aún recuerdo comprar el precom verde con la super siberpescoria con placas IKA que tenía muchísimas rapes ya no me acuerdo de eso pero bueno yo no empecé en Magic yo empecé en Magic muchos años antes a esto pero este fue mi primer año que me tomé un poquito en serio Magic en mi rodilla por la primera vez fue la primera vez que jugué un torneo de verdad un clasificatorio para un torneo y todo eso o fue la primera vez que jugué un poquito seriamente así que bueno esta carta por 3 es un 0-3 y que cuando bloquea puedes robar una carta obviamente simplemente el rival no te ataca y ya está esta carta es mala no vio juego por 3 es un muro pequeño solamente aguanta 3 y si bloqueas robas carta pero te digo no suelen merecer nunca la pena los muros y mucho menos uno que aguante tampoco ni aunque aguantase mucho y es que da igual había muros que al entrar en juego ya robabas la carta entonces ese es peor porque si el rival no tiene criaturas el muro no hace nada los muros no son buenos en general muy raro que un muro sea bueno Quicksilver elemental por 5 es un 3-4 pagando un mana azul gana todas las habilidades activadas de la criatura objetivo hasta el final del turno o sea no me acordaba yo de esta carta pero es muy cara por 5 de mana solo es un 3-4 y lo que hace su habilidad ni siquiera es tan buena copia las habilidades activadas de otras criaturas bueno no es que las copia es que las gana por un mana azul pero luego tienes que pagar el coste de activación de esa habilidad si es que puedes o sea no es nada buena y luego que más dice por aquí puedes gastar mana azul como si fuese mana de cualquier color para pagar el coste de activación ah vale o sea que siempre vas a poder pagar el coste de activación de la habilidad que has copiado de otra criatura la carta es malísima por 5 solo es un 3-4 con una habilidad muy mediocre que no tiene prácticamente ninguna importancia que criatura por ejemplo imaginad que esto estuviese en estándar a día de hoy hay alguna habilidad buena en magic alguna habilidad en estándar actualmente de una criatura activada que quieras usar no se me ocurre ninguna ninguna criatura ahora mismo en estándar en magic que quieras copiar y aquí pasaba pues 3 cuartos de lo mismo hay muy poquitas muchas gracias terrible shocks kikiyiki en aquellos años si pero a ver si el rival te juega un kikiyiki seguramente hayas perdido la partida vale en el momento que estaba si te jugaban un kikiyiki era porque hacía un combo automático con él y ya está y el quicksilver elemental si podrías copiar a kikiyiki y que ibas a copiar tú tú no tienes el combo es el rival cuando alguien jugaba aquí pero mira kikiyiki me valía me habría valido así como respuesta katin hombre katin muy buenas cuánto tiempo no sabía tal día que se podía llevar 4 de la misma carta en el mazo pensaba que era un juego de cartas que era un juego de los cromos de la liga pero eso qué por eso lo de las repes ah vale 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 ya entiendo que tú eres chavi hurtado y que en aquellos tiempos no sabías que podías llevar 4 copias de la misma carta entonces pensaste que te habían timado me he comprado unas cartas y vienen todas repes vale ya lo entiendo la figura del destino negra no sé yo si me convence me convences un poquito si es una habilidad activada pero la quieres copiar es que esto ya es un 3-4 de base quiero decir si le copias la habilidad a la figura del destino negra que está en estándar actualmente estás pagando mana para que se convierta en un 2-2 luego más mana para que se convierta en un 3-3 con toque mortal sabes o sea es decir estás pagando mucho mana para al final que la criatura sea incluso más pequeña pero sí venga va me vale me vale la respuesta por ahí decía José García José Antonio entiendo hay muros que al pagar mana pueden atacar ya tienen una habilidad que dice que pierden la habilidad defensor pero tienen la habilidad defensor yo creo que todos los muros tienen la habilidad defensor vamos me imagino básicamente pensaba que me gasté mis ahorros de niño de 10 años en un time me acuerdo cuando compré mi primer mazo de magic yo creo que costó 1000 pesetas o 1500 pesetas es una locura o sea 1500 pesetas son 9 euros a día de hoy o 1000 pesetas son 6 euros pero claro en aquellos tiempos que yo era un chaval para mí era como un gasto del que nunca jamás me volvería a recuperar bueno carta mala el Quicksilver Elemental regreso por 3 instantáneo devuelves un permanente a la mano de su propietario en estos tiempos teníamos en Standard el Boomerang que hacía lo mismo por 2 entonces claro como que esta carta no es muy buena una cosa importante relevante es que a día de hoy casi nunca se puede interactuar con tierras antiguamente sí antiguamente muchos muchos hechizos devolvían cualquier permanente fuese tierra o no fuese tierra hoy en día si os fijáis en la mayoría de ocasiones te ponen que no sea tierra que no sea tierra bueno entonces es mala básicamente el regreso Shared Fate por 5 encantamientos si un jugador fuera a robar una carta ese jugador exilia la primera carta del mazo del oponente boca abajo en su lugar vale o sea es decir vuelvo a repetir si tú vas a robar una carta no robas la carta exilias boca abajo la carta del top del rival cada jugador puede mirar y jugar las cartas que ha exiliado esta carta es rarísima esta carta no recuerdo la he visto jugar nunca pero significa que tú puedes que tú ya no robas de tu mazo sino que puedes jugar las cartas del top una por turno bueno una por turno si tú vas a robar exilias una carta del rival y la puedes jugar para siempre pero ya no está en tu mano yo no recuerdo que esta se haya jugado nunca ni que haya ningún mazo que se haya jugado esto jamás pero bueno una carta de estas raras con un texto raro complicado y además así como enrevesado están mirando el chat ahí adoro García muy buenas y mira todo el oracle y ningún muro puede atacar vale vale gracias es lógico pero estaría bien que lo sacasen bueno segundo slid que vemos el slid azul por 3 es mucho mana para solamente un 1-1 que si es bloqueado robas carta por 3 un 1-1 que si es bloqueado simplemente no lo bloqueas y ya está y ganar un contador más 1-1 cada vez que ha tenido el combate es un proceso muy lento y además que también te lo pueden bloquear cuando es un 1-1 te lo bloquean te lo matan y ya está un slid malo el bueno es el rojo el rojo es el que se jugó y era el que era el mejor ya lo veremos cuando lleguemos a él somber hoverward y acabamos de llegar a una de las mejores cartas de esta colección esta sí que vio juego hasta la saciedad en los mazos de artefactos en los mazos affinity era por un maná azul un 3-2 vuela y en aquellos tiempos por un maná azul un 3-2 vuela estaba sobre vamos estaba super overpowered super poderoso vamos o sea totalmente rotísimo por un maná azul un 3-2 vuela ¿qué es lo que pasa? que es que affinity era un mazo que en el segundo turno ya te metía un par de estos perfectamente por un maná azul cada uno de ellos ¿vale? era muy buena esta carta y fue como digo y además era común hoy en día en magic si una carta es buena te la sacan como rara o mítica vale, da igual lo que sea ¿no? esta hoy en día te la sacan como rara perfectamente pesa redondo muy buena bienvenido bueno pues esta carta el somber hoverward como digo una de las cartas clave del mazo affinity histórica se jugó siempre siempre se jugaron las cuatro copias en todas las versiones de este mazo y que ya digo es por un maná azul un 3-2 en el mazo de artefactos que como os estaba comentando antes affinity en el primer turno te podía jugar la mano entera en bloque construido estamos hablando de bloque construido de Mirodin primer turno mano entera en mesa había mox de cromo había ornitópteros o sea te jugaban la mano entera de primer turno perfectamente y te hacían somber hoverward de primer turno y si no de segundo turno garantizado carta buenísima temporal cascade a ver por 7 conjuro eliges una de las dos opciones o las dos si pagas dos manas adicionales vale o sea costaba 7 para jugar una de las dos cosas o 9 y hacías las dos cosas cada jugador baraja su mano y cementerio en su mazo y la otra opción es que cada jugador roba 7 cartas vale era un time spiral básicamente time spiral o una time twister pero por 9 de mana en lugar de por 3 que es el coste del time twister original esta carta era muy mala y nunca llegó a ver un juego lógicamente porque tiene un coste exorbitado o sea pagar 7 para robar 7 cartas cada jugador además o sea es un efecto simétrico es que esto beneficia y perjudica partes iguales al rival y a ti pero la carta no es nada buena es un coste absurdamente alto no me acordaba de esta carta y si que es terriblemente terriblemente mala bueno y como lo dice Unai en el chat muy buenas por cierto bienvenido el somber hover ward se sigue jugando a día de hoy en affinity de pauper vale porque hay un formato que se llama pauper que es solamente con comunes y lleva cartas de toda la historia o sea el formato pauper es vintage pero solo de comunes me imagino que estamos hablando del pauper clásico que es el pauper vintage pero solo de comunes y terrible socks justo le estaba preguntando en el chat que que es entonces el somber hover ward a día de hoy se sigue jugando en esa affinity es que yo no se como está pauper a día de hoy no se si las tierras artefactos están permitidas en affinity o sea en pauper me imagino que no o el o el discípulo de la óveda no se si estará permitido en pauper supongo que no y eso decía por ahí Unai affinity es mi mazo preferido pero la clave eran los discípulos de la óveda con el atog devastador alcoliga tú tengo una viviste viviste la época buena Thirst for Knowledge esta carta es buenísima biojuego siempre en todos los formatos e incluso a día de hoy se sigue jugando por tres instantáneo robas tres cartas y puedes o bien descartar dos cartas cualesquiera de tu mano o un artefacto lo que prefieras a día de hoy tenemos una set de conocimiento por cierto Thirst for Knowledge set de conocimiento a día de hoy en estándar tenemos set de descubrimientos es exactamente igual que esto pero descartando una tierra básica de la mano o dos cartas cualesquiera cartas muy buenas y que sobre todo la set de conocimientos Thirst for Knowledge sobre todo se jugaba para descartarte un artefacto muy bueno y luego reanimarlo de alguna manera del cementerio al juego pero es la carta es buena es un manipulador de biblioteca muy bueno pensad también que con el paso de los años han ido saliendo ya tantos y tantos robacartas que han salido robacartas mejores que este o al menos tan buenos como este pero en aquel tiempo durante muchos años fue uno de los mejores robacartas que existía para casi cualquier formato sobre todo si tenías sinergias con artefactos Thotcast este también esta carta lleva cuatro copias los mazos Affinity ¿por qué? porque por un mana azul robabas dos cartas y todos los mazos Affinity siempre desde el principio hasta el final siempre llevaron sus cuatro Thotcasts sus cuatro ¿cómo se llama esto en español? no me acuerdo ¿cómo se llama en español? bueno Thotcast el Thotcast bueno los cuatro Thotcasts siempre se han llevado en todos los mazos Affinity y me imagino que a día de hoy seguirá jugándose en ese formato Pauper ¿no? Vedalken Archmage por cuatro es un 0-2 siempre que lances un hechizo de artefacto robas una carta y dirís wow esto en un mazo de artefactos podría ser una locura pues no recuerdo que esto se llegase a jugar nunca yo me imagino que lo que ocurría es que como esto es un coste cuatro para empezar los mazos de artefactos en el cuarto turno ya habían terminado la partida ¿vale? y me imagino que lo que pasaba con los mazos de artefactos es que tú hacías primer turno jugabas la mano entera y ya te quedabas sin artefactos y esto llegaba muy tarde ¿no? es un coste muy alto la carta es potencialmente buena efectivamente pero es un coste muy alto no recuerdo que esto se jugase para nada Wonderward Sentry por cinco por cinco de maná es solamente un 3-3 y que cuando entra en juego le miras la mano al oponente cuidado que esta carta está rotísima es muy poderosa obviamente es broma es una carta que no hace prácticamente nada bueno llegamos al color ah sí terrible shocks enhorabuena me alegro un montonazo pues nada a disfrutarlo y ya tengo otro seguidor ¿no? efectivamente hazle ya canal de youtube y que se suscriba el Belalken Archmage en Commander tiene bastante juego es que en Commander vale todo no me vale como ejemplo Commander es que en Commander vale todo cualquier carta Bartering Block vale llegamos al color negro una de las cartas buenas del color negro era esta por ejemplo era una mini ira de dios negra ¿no? por cuatro cada jugador sacrifica dos criaturas por tanto los mazos de control negros que los hubo por cierto en el bloque construido en Irodin había un mazo de control mono black que llevaba cuatro Bartering Block y era como el removal masivo que tenía ¿no? un poquito caro y eso pero bueno para el nivel de poder de las cartas de aquella época pues esta carta era suficientemente buena vitriol of flesh por seis instantáneo destruyes una criatura o devuelves una criatura del cementerio al juego ¿vale? o sea era un reanimador instantáneo de coste seis o podías hacer las dos cosas ¿vale? con el endwine o entrelazar sacrificando ni más ni menos que tres tierras obviamente la carta es malísima porque tiene un coste altísimo ya sea reanimar ya sea destruir criatura tienes que pagar seis de mana y para hacer las dos que es cuando podría haber molado hay que sacrificar tres tierras malísima malísima esta carta Sidney Imp por cinco fijaos en los tiempos antiguos de Magic y tampoco es tan antiguo estamos hablando ya del año 2003 el nivel de algunas criaturas por cinco de mana solo es un uno o dos vuela nada más ¿vale? cuando entra en juego no, perdón cuando va al cementerio desde el juego el oponente objetivo pone una carta de su mano en el top de su mazo o sea encima el efecto es paupérrimo si esta carta costase dos de mana todavía por un mazo sacrifice lo juegas lo sacrificas y obligas al rival a poner una carta de su mano en el top del mazo típica carta de coste dos que le quita una carta de la mano al mazo al rival perdón pero esta costaba cinco de mana para ser un uno o dos buena esta también estaría en el top veinte peores cartas de la historia de Magic bastante malo Consume Spirit esta carta si se jugaba en esos mazos como os decía de Monoblack Monoblack control del bloque construido de Mirrodin es por X y dos solamente podías pagar mana negro para lanzar el consumir el espíritu y hacía X puntos de daño a criatura o jugador hoy en día está cambiado el texto hoy en día te pone tu Any Target quiere decir a cualquier objetivo en lugar de ponerte criatura o jugador y lo he explicado muchas veces en muchos vídeos antiguamente solamente había dos posibles objetivos para los hechizos de daño quiero decir o cosas de ese estilo y eran o las criaturas o los jugadores no había otros objetivos con el paso de los años han sacado otros nuevos objetivos como por ejemplo son los planeswalkers que salieron unos pocos años después de Mirrodin han salido las batallas que son otro lugar al que les puedes hacer objetivo otro sitio al que puedes hacer daño hoy en día hay cuatro objetivos posibles distintos para este tipo de hechizos por eso decidieron cambiar el texto y en lugar de poner criatura o jugador o planeswalker o batalla se pone directamente tu Any Target a cualquier objetivo que sea legal y tú ganas X vidas bueno pues esta carta era una especie de de cómo decir el consumir espíritu estaba mirando las reediciones que ha tenido esto en décima edición novena edición M10 M12 bueno el caso es que esta carta era simplemente el drenar vida era una especie de drenar vida mejorado y en estos años vio muy poquito juego pero si vio algo de juego fue en esa monoblack de control que os digo que había en el bloque construido pero es que el color negro pasó muy desapercibido durante estos tiempos de Mirrodin al igual que el color blanco Contaminated Bond por 2 siempre que la criatura encantada ataque o bloque su controlador pierde 3 vidas una carta que es malísima porque al final si estás jugando color negro el color negro está lleno de anticriaturas es más fácil matarle la criatura y listo que dejársela viva porque el rival puede elegir atacar o no bloquear o si le sobran las vidas puede atacar y bloquear y no vale para nada esta es una carta que no hace nada es una carta muy mala y que no hace nada ni en formato limitado mira ya hablando del rey de Roma por fin llegamos al discípulo de la bóveda discípulo of Bault una carta que claro la vi con lo que os comentaba antes la vimos y dijimos una carta de relleno la rompemos la tiramos a la basura no hace nada no vale para nada y cuando descubrieron el tremendo poder que tenía esto en combinación con el devastador arco ligado o el atoj ¿vale? que eran cartas que te permitían sacrificar artefactos entonces el mazo de artefactos lo que hacía era pum 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 te llenaba la mesa de artefactos en el segundo o tercer turno tenía 10 artefactos en mesa discípulo de la bóveda sacrifico mis 10 artefactos con un atoj o con un devastador arco ligado había cartas que te permitían sacrificar artefactos y hacían perder una vida por cada artefacto que iba al cementerio desde el juego ¿no? así que parecía tonto el discípulo de la bóveda y luego fue una común muy 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 buena y que acabó siendo prohibida como digo en el formato bloque construido de Mirodin fue prohibida en estándard y al final acabó siendo sin parecerlo al principio a nadie le llamó la atención esta carta no le dimos demasiada importancia y luego al final acabó siendo pues una de las cartas más poderosas de este formato yo creo que tenía mis cuatro copias foil del discípulo de la bóveda y bueno ya digo una carta muy buena sí además también funcionaba con los artefactos del oponente efectivamente dice siempre que un artefacto vaya al cementerio desde el juego sea de quien sea dicho artefacto puedes hacer que el oponente objetivo pierda una vida aquí había que saber un poquito de reglas porque si tú jugabas affinity contra affinity y los dos tenías un discípulo de la bóveda si por ejemplo en tu turno sacrificas los artefactos él va a hacerte perder vidas el rival y tú vas a hacerle perder vidas a él pero como eres tú estás en tu turno el jugador activo tus habilidades van primero a la pila y después van las del oponente estos ya son reglas un poquito más avanzadas en cuanto a Magic y que los jugadores de Magic Arena ignoran completamente pero como digo si tú eres el jugador activo si tú estás en tu turno mejor dicho tus habilidades van primero a la pila y luego van las del rival entonces si tú sacrificabas los artefactos en tu turno y el rival tenía un discípulo de la bóveda como las habilidades del rival iban encima de las tuyas y primero se resuelven las que están arriba entonces perdías la partida se resuelven primero las de perder vida del rival te hacía perder las vidas a ti y luego las tuyas así que tienes que esperar el turno del rival bueno así había muchas cosas en aquella época que ya hoy en día no hay como que el daño de combate iba a la pila y había quemadura de maná había muchas cosas que han ido quitando por simplicidad y de hecho esto que estoy comentando de quién es el jugador que está en su turno este tipo de cosas las han ido minimizando han sido listos y han quitado muchas cosas que provocaban este tipo de efectos bueno discípulo de la bóveda una de las cartas más importantes de la colección en aquellos tiempos y era una común que parecía que no valía para nada Dross Harvester por 3 un 4-4 otra carta que cuando la vimos llamaba mucho la atención por 3 de maná un 4-4 en aquellos tiempos no era común o sea era una carta era una criatura overpower totalmente además tenía protección contra blanco pero al final del turno perdías 4 vidas decíamos no pasa nada los mazos mono black agresivos están acostumbrados se llaman suicide black suicide black están acostumbrados a perder muchas vidas así que bueno pegas 4 pierdes 4 bueno se puede aceptar siempre que una criatura va a un cementerio desde el juego ganas 2 vidas y decíamos ah perfecto si hay formas de ganar vidas así que ya está esta carta no se jugó nunca jamás no la vi jugar nunca 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 es que pensad que tú la juegas y ese primer turno que la has jugado ya pierdes 4 vidas entonces empiezas ya digamos demasiado por detrás con respecto al rival y luego al final pues la carta como digo pues no se llegó a jugar dross prowler por 3 es un 2-1 que tiene fear hay ya existía la palabra clave fear en este año fear es que solamente que no puede ser bloqueado por criaturas fear quiere decir que no puede ser bloqueada excepto por criaturas artefacto o negras inspirar temor en español se llama la vida ¿no? de JJ no sé cómo leer eso pero bueno la criatura que tenía la mayor fuerza de la historia es vainilla sí efectivamente el jargely multani que lo hemos comentado antes que por 6 pega 18 que salió hace poquito relativamente fue un meme realmente esa carta es un meme pero lo lanzaron y ahí está efectivamente ¿no? lo del orden de las habilidades nos ha causado algún dolor de cabeza a los jueces con algunos poderes que no lo comprenden hablo de un torneo pequeño se entienda sí es el es el sistema el IFO ¿no? last in first out sistema IFO los que estudiéis contabilidad o algo de ese estilo sabéis de lo que estamos hablando espero porque ya no sé hoy en día el nivel y lo que se enseña y lo que se pide en las universidades o cosas de ese estilo voy a beber un poquito y seguimos eso es el sistema IFO y el sistema FIFO pues Magic utiliza el sistema IFO last in first out lo último en ponerse en la pila de habilidades es lo primero en salir bueno venga la siguiente carta como digo por 3 un 2-1 con inspirar temor una carta malísima que no hace nada así que paso a la siguiente playet meme por 4 lo mismo igual que antes por 4 solamente es un 2-2 cuando hace daño de combate a una criatura esa criatura bueno el controlador de esa criatura pierde tanta vida como daño le has hecho entonces ¿qué es lo que pasa? que por 4 solamente es un 2-2 como mucho hace 2 puntos de daño y es un 2-2 te lo van a bloquear y te lo van a matar seguramente pero si no te lo bloquean hace exactamente lo mismo que si te lo bloquean que es hacerte perder 2 vidas es una carta malísima y pagando 3 se regenera o sea por 4 solo es un 2-2 y hay que pagar 3 para regenerarlo ¿por qué querrías gastar 3 semanas en regenerar una criatura tan mala? no tiene sentido Grim Reminder y esta carta sí que se jugó a ver cómo era tiene un tochazo de texto vale buscas en tu mazo una carta que no sea tierra y la muestras cada oponente que jugó una carta este turno con el mismo nombre que la carta ah no no se jugó pierde 6 vidas o de banquillo se ha jugado espérate el Grim Reminder se ha jugado de banquillo como para hacer perder partidas a mazos de combo o algo del estilo entonces tú como instantáneo pagas 3 buscas en tu mazo una tierra una carta que no sea tierra y cada oponente que haya jugado esa carta con ese nombre este turno pierde 6 vidas entonces y luego barajas tu mazo sí me suena a mí que esto se ha jugado de banquillo ahora que lo pienso en aquellos tiempos no se jugó ni en el estándar ni en aquel pero yo recuerdo haber llegado a ver de banquillo como contramazos de combo que juegan varias veces una carta o juegan 3 o 4 veces la carta no estoy muy seguro de que esto sea jugar ahora que lo pienso ¿alguien se acuerda de esto? es que estaba pensando que hacía perder 6 vidas por cada vez que hubiese jugado dicha carta pero no y pagando 2 manas negras la devuelves del cementerio a tu mano habría que solamente puedes pagar durante tu mantenimiento nada yo creo que esto no la estoy confundiendo quizás con otra carta parecida o similar pero no esto no me suena a mi que se haya jugado nada es que es que no tiene mucho sentido realmente incluso parar 3 de mana para hacer perder 6 vidas tampoco es que sea una locura sobre todo teniendo en cuenta que tiene que el rival haber jugado una carta de la cual tú también lleves una copia en el mazo cosa que es muy complicada no, no me estaba yo liando irradiate por 4 instantáneo fijaos eh por 4 menos 1 menos 1 a una criatura que sea no, perdón sí, a una criatura por cada artefacto que controles el color negro tiene muchos anticriaturas muy buenos de coste 1 y de coste 2 que destruyen cualquier criatura por pagar 1 o 2 de maná para que vas a pagar 4 y además tener la condición de necesitar un montón de artefactos en mesa así que es un removal muy malo muy flojo muy flojo de hecho el color negro era de los pocos colores en estos años en este estándar lo que he construido este 2003-2004 que jugaba que no jugaba artefactos el color negro casi no jugaba artefactos así que realmente irradiate no tenía demasiado sentido ¿no? Moriok scavenger por 4 es un 2-3 o sea criatura pequeñita que cuando entra en juego puedes devolver un artefacto una criatura artefacto de de tu cementerio a tu mano o sea que es nada una casa o sea una carta bastante mediocre que lo único que hace es devolver una carta de criatura artefacto de tu cementerio a tu mano pero por 4 solamente es un 2-3 nada una carta muy pequeñita muy floja para construir no vio nada del juego Necrogen Mist por 3 encantamiento al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador descarta una carta de su mano vale es un quitacartas todos los turnos pero te afecta a ti y afecta al rival yo no recuerdo que esta carta se haya jugado nunca en ningún tipo de mazo hay quitacartas mejores que este además el rival siempre va a tener la posibilidad de vaciarse la mano y no perder dichas cartas y si quieres descartar de tu cartas hay formas más eficientes de hacerlo así que no es una carta que sea demasiado buena por 3 de maná si por 3 de maná y hechizos que le quitan 3 cartas de la mano al oponente para que vas a esperar tantos turnos en ir quitándole cartas si en aquellos tiempos teníamos algunos removals como efectivamente sangre inocente que costaba un mana negro cada jugador sacrificaba una criatura y ericto de cadenero que por 2 le hacía sacrificar una criatura al rival efectivamente entonces saltaban además cualquier cosa de indestructibilidad o regenerar o cosas del estilo porque obligas a sacrificar Nym de Burer por 5 es solamente un 4-1 que gana más 1-0 por cada artefacto que tú controlas o sea dices si tengo 5 artefactos en mesa o 6 artefactos en mesa por 5 de maná es un 10-1 el problema es que eso lo aguanta 1 el problema es que se muere lo soplas y se muere le soplas y se muere por 2 manás negros lo devuelves del cementerio al juego y entonces después de volverlo al juego tienes que sacrificar a una criatura si está él solo en mesa tienes que sacrificarlo a sí mismo activa esta habilidad solo durante tu mantenimiento es una carta que es malísima pensad que a día de hoy en Magic hemos tenido hace poquitos años sacaron por 5 manás verdes un 10-10 directamente por 5 un 10-10 sin habilidades y no se jugó y este es por 5 un 4-1 sí que puede llegar a pegar 10 o más pero solo aguanta 1 se va a morir siempre y sí puedes volverlo al juego pero después de volverlo al juego tienes que sacrificar a una criatura o sea encima tiene un coste súper complicado esta carta es malísima y nunca vio juego y es malísima Nym Blasher por 3 es un 1-1 que gana más 1-0 porque el artefacto que controlas pues más o menos 3 cuartas partes de lo que acabamos de ver en la carta anterior puedes tener por 3 un bicho por 3 un bicho que pegue 6 7-8 sí pero es que solamente aguanta 1 y además te pide tener artefactos además como os he comentado antes el color negro era el color menos orientado a artefactos de todos de todos los colores de Mirodyn realmente sí que es cierto que tenía el discípulo de la bóveda pero es que la Affinity era un mazo azul rojo y explaseaban el color negro para el discípulo de la bóveda pero no llevaban negro para nada más que para el discípulo de la bóveda y el mana negro lo sacaban muy fácil porque muy fácilmente porque había artefactos que daban mana de cualquier color así que les podían jugar lo que quisieran Nym Shambler por 4 es un 2-1 lo mismo más 1-0 porque el artefacto de controlas y puedes sacrificar una criatura para regenerarlo vale acabamos de ver 3 Nymes de estos muy parecidos y ninguno se jugó eran muy malos porque todos aguantaban solamente uno eran muy fáciles de matar tienen un coste relativamente alto y sí podían pegar mucho pero no llegaban a pegar nunca y tienen siempre alguna forma de o regenerarse o volver del cementerio al juego pero siempre con un coste que no merece la pena como estáis viendo Nym Shrieker por 4 vuela pero es 0-1 este es un poquito más interesante tampoco se jugó es un poquito más interesante porque al volar pues es menos probable que te lo puedan bloquear que aguante uno no es tan grave por 4 pues mira si tienes 3, 4, 5 artefactos pues 4-1 5-1 6-1 vuela o lo que sea carta que no se jugó porque ya sabéis como es Magic y los bichos que aguantan uno tienden a morir fácilmente y además si te matan los artefactos o no tienes artefactos esto no hace nada y tampoco es que sea barato es que cuesta 4 Promise of Power la promesa de poder esta carta sí que se jugaba y sí que se jugó y se jugaba en ese mazo mono black de control del bloque de Mirrodin recuerdo también tenía un par de estas foil es que tenía casi todo 4 foil casi todas las cartas tenía 4 foil es que yo hice una en aquellos años era una burrada la cantidad de dinero que metía en Magic y tenía casi todo 4 foil de todo era una locura bueno pues la promesa de poder la Promise of Power era un conjuro perdón por 5 de mana que es la que hacía que fuese bueno el mazo y robabas 5 cartas y perdías 5 vidas que es aceptable vale si tú tienes la partida controlada o estás ganando muchas vidas o lo que sea te puedes permitir perder 5 vidas si a cambio robas 5 cartas la segunda tiene dos opciones vale una opción es la de pagar 5 vidas para robar 5 cartas la segunda opción es poner un demonio negro un token de demonio negro con la habilidad de volar en juego con una fuerza de resistencia igual al número de cartas en tu mano cuando el token entra en juego o sea es decir si tú por ejemplo haces una promesa de poder y te vas a 10 cartas en mano en mesa pones un 10-10 vuela tenía un coste de endwine vale de 4 de entrelazar había que pagar 5 más 4 9 para hacer las dos partes pero vamos como digo ese mazo sí que jugaba esto y ganaba con esta carta de hecho es que estaba leyendo el chat me he distraído perdonadme river demon bueno pues este demonio es por 8 de maná 6-6 vuela y que cuando entra en juego si jugaste si lo jugaste desde tu mano destruyes todas las criaturas que no sean ni negras ni artefactos y no pueden ser regeneradas no recuerdo que esta carta se haya jugado nunca sobre todo porque casi todas las criaturas eran artefactos y esto no las destruía entonces y cuesta muchísimo vale o por 8 de maná solo es un 6-6 vuela sí que es cierto que tiene una especie de efecto ira de dios pero que no destruye ni artefactos ni ni criaturas que no sean negras o sea ni criaturas que sean negras por tanto no destruía prácticamente ninguna de las criaturas del formato y luego tampoco es que fuese tan locura muchísimo maná para esto relic bain por 3 la criatura el artefacto encantado tiene al comienzo el mantenimiento del controlador pierdes 2 vidas o sea tú le ponías esto a un artefacto del rival y en cada mantenimiento suyo perdía 2 vidas obviamente es una forma muy triste de intentar ganar una partida con este tipo de cartas nunca se ganan partidas porque las partidas duran muy poquitos turnos y además siempre el rival puede sacrificar ese artefacto o ganarte con ese artefacto igualmente con esto no anulas el artefacto solamente le vas a hacer perder unas pocas vidas al rival que no merecen la pena por 3 de maná gastando una carta se pueden hacer cosas mejores para intentar ganar partidas turdo power muy buenas que tal que nos saluda desde México bienvenido yo inicié en embestida y me tocó el cambio del magic viejo al moderno justo embestida fue el bloque del año anterior mirrdin fue una un sub y baja de emociones yo creo que está muy bien definido sub y baja de emociones es cierto por el hype de los artefactos lo roto que estuvo y se rompió magic hubo que prohibir todo cartas muy buenas cartas demasiado fue una locura es verdad fue un sub y baja como era posible que el pago era el color incoloro es verdad Raskmask pregunta que si se ha perdido alguna carta top el discípulo de la bóveda te puedes haber perdido que salió hace un ratito desde el color negro se parece al sabre láser del mandaloriano ah pues bueno si puede ser el slith negro slith blood letter por 2 1-1 todos los slith siempre que hacen daño de combate a un jugador les pones un contador más 1-1 y este lo que hacía era regenerarse pagando 2 no se jugó no se jugó pero también porque el color negro prácticamente no se jugó salvo como digo el mazo negro de control en bloque construido de Mirdim porque yo creo que en estándar ni siquiera se jugó ese mazo una carta muy mediocre que no llegó a ver el juego nunca de slith negro como digo el bueno fue el slith rojo spoils of the vault esta carta parecía muy mala y no se jugó nunca 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 se jugó en estándar o en bloque construido era muy mala no se jugaba hasta que de repente la empezaron a jugar los mazos de combo y a día de hoy me imagino que sigue habiendo mazos de combo que juegan spoils of the vault de hecho el último mazo que yo he tenido de modern era un mazo de adnauseam y el mazo de adnauseam de combo de modern llevaba 4 copias de spoils of the vault esta carta durante muchos muchos años fue una carta totalmente infravalorada e infrautilizada y llegó un momento en el que sí que se hizo popular y no sé si habrá mazos de combo de mintage o de legacidio a día de hoy que la jueguen o que la sigan jugando o de modern pero como digo mi último mazo de modern que tuve fue un mazo de combo de adnauseam y ahora los 4 spoils of the vault una carta bastante buena por un mananegro instantáneo nombras una carta y muestras cartas del top de tu mazo hasta que muestres la carta revelada y la pones en tu mano o sea es un tutor instantáneo por un solo mananegro ¿vale? ¿qué es lo que pasa? que luego pierdes una vida por cada carta que hayas mostrado hasta que has encontrado la carta ¿no? entonces a lo mejor decías pues busco un black lotus y mostrabas 30 cartas del mazo perdías 30 vidas y perdías la partida con spoils of the vault ¿qué es lo que pasa? que spoils of the vault combina con cartas que dicen no puedes perder la vida la partida no puedes perder vidas o cosas de ese estilo y ahí es donde spoils of the vault es una carta que sí que ha visto bastante juego en combinación con cartas que te hacen que no puedas perder vidas o que no puedas perder la partida de hecho la carta la carta con la que se jugaban en una carta blanca alguien que se acuerde de cómo se llama la carta blanca una carta blanca que dice que no puedes perder vidas básicamente o algo por el estilo o que no que no pierdes la partida por tener 0 o menos vidas entonces puedes perder 20 vidas o 30 vidas te vas a menos 8 vidas menos 10 vidas menos 15 vidas da igual no pierdes la partida ¿cómo se llama esa carta blanca? es una carta blanca como pirexiana que dice que no puedes no pierdes la partida por tener 0 o menos vidas el ángel de platino por ejemplo como dice Rolento en el chat buenas noches buenas tardes por cierto bienvenido sí que es cierto es un ejemplo de carta que serviría con spoils of the vault porque no puedes perder la partida por tener 0 o menos vidas gracia del ángel es otra como dice Samoa muy buenas también pero no yo hablo de un encantamiento que lo pones en juego y dice eso no puedes perder la partida por quedarte con 0 o menos vidas o que no puedes bajar de una vida era esa que no puedes bajar de una vida que alguien me diga el nombre de la carta la gracia del ángel Angel's Grace es una de las opciones pero es un hechizo instantáneo hasta el final del turno ¿verdad? no vida pirexiana gracias Samoa esa es la carta se llama no vida pirexiana de hecho la puedo buscar por aquí rápidamente a ver y la muestro en pantalla mira pues aquí la tenemos la he tenido que buscar en otro sitio que está en español la no vida pirexiana no pierdes el juego por tener 0 o menos vidas tal cual lo que estaba comentando mientras tengas 0 o menos vidas todo el daño que se te haga daño se trata como si como si su fuente tuviera la habilidad de infectar es decir de poner contadores de veneno esta no es la edición la original es New Pirexia la carta original es esta no vida pirexiana de New Pirexia y este es el texto original en inglés encantamiento que costaba 3 entonces el mazo de Adnauseam lleva una serie de cartas que te hacían perder muchísimas vidas pero llevabas no vida pirexiana acababas la partida con menos 20 vidas y al rival lo matabas con lo que fuese bueno pues Spoilers of the Vault durante muchos años fue una carta infravalorada infrautilizada y que no encontró su mazo pero que a día de hoy pues sí que ha encontrado sus mazos y que ha visto y que ha visto juego y que ha tenido su éxito bueno reeditaron también en esta colección a ver dice por ahí Raskmask había una en Arabian Nights que hacía algo así ¿no? lo de no poder bajar de uno no estoy yo muy seguro no recuerdo yo que en Arabian Nights hubiese una carta sí pero es posible que no me acuerde bueno seguimos Terror el Terror una carta histórica en Magic que salió el primer día de la historia de Magic en Alpha ya estaba la carta siempre ha sido muy buena pero el problema del Terror no se jugó nada pero en este formato en esta época se jugó 0 en Standard y en Bloque Construido de Mirding porque no destruía artefactos y como las criaturas más importantes del formato eran artefactos o negras y esto no destruía ni criaturas negras ni artefactos pues el Terror no se jugó en nada en esa época Vermículos por 5 es un 1-1 nada más que cuando entra en juego gana más 4-4 más 4 espera que le iba así cada vez que un artefacto entra en juego bajo tu control gana más 4-4 hasta el final del turno y dices ah pues ya está juegas Vermículos metes 3 artefactos en mesa y pega 13 o 4 artefactos y pega 17 que es lo que pasa lo que os he explicado antes que tú por 5 de maná estás jugando un miserable 1-1 ¿de acuerdo? y luego ya el siguiente turno sexto turno si juegas artefactos entonces esto crece pero no tiene sentido los mazos de artefactos se vaciaban la mano de artefactos en el primer y segundo turno y luego ya te mataban con esos artefactos que habían jugado ¿qué sentido tiene? esperar al quinto turno para jugar un 1-1 y luego ya empezar a jugar artefactos para que esto sea grande pues lo que se hacía de primer y segundo turno es que ponían artefactos enormes en mesa y te ganaban con ellos en el tercer o cuarto turno no hacían esto esta carta es malísima Wale of the Nym por 3 instantáneo eliges una o las dos opciones pagando un mana negro adicional regeneras cada criatura que controlas un efecto tipo ira de dios por ejemplo podías regenerar tus criaturas lo que pasa es que la ira de dios la ira de dios no sé si os acordáis la ira de dios la original dice destruye todas las criaturas no pueden ser regeneradas así que esto no se saltaba a la ira de dios esto no valía contra la ira de dios o la otra opción es que hace un punto de daño a cada criatura y a cada jugador o sea por ejemplo podías regenerar tus criaturas y hacerles un daño que las destruya y se regeneraban y no se destruían carta malísima que nunca vio nada de juego en ningún formato ni en limitado siquiera Wall of Blood por 3 muro puedes pagar una vida y que gane más uno más uno hasta el final del turno y es un muro 0-2 vale esta carta sí que o el damnation efectivamente la condenación el Wall of Blood sí que lo he visto en mazo de combo esta carta sí que la he visto ganar partidas en mazos de combo ¿por qué? muy sencillo pagas 19 vidas pega 19 vale si tienes 21 vidas por ejemplo porque has ganado una vida o lo que sea puedes darle más 20 más 20 pega 20 y echad un vistazo a cuántas cartas de la historia de Magic dicen los muros pueden atacar vale podrías atacar de 20 con el muro o sacrificas una criatura y hace tanto daño como su fuerza a cualquier objetivo por ejemplo así que el Wall of Blood a ver no es que sea una carta buena el Wall of Blood nunca ha formado parte de un mazo dominante roto competitivo que haya sido realmente bueno en Magic vale pero el Wall of Blood sí que tenía mazo de combo y el mazo de combo era pues darle más 20 más 20 y sacrificarlo y hacerle 20 daños al rival por ejemplo con alguna combinación de cartas o atacar con el Wall of Blood vale entonces esta carta es curiosa porque es que pensadlo echad cuentas cuántas criaturas de la historia de Magic de coste 3 de maná podían pegar 19 tú lo puedes jugar de tercer turno y que tenga 19 de fuerza o más si tienes más vidas claro te lo tiraban a la cara por ejemplo con cartas o lo que sea es curioso también esta carta te puede hacer perder la partida de primer turno puedes hacer maná da ritual Wall of Blood pago 20 vidas y me muero lo digo porque tengo un vídeo tengo un vídeo en el cual exploro las posibilidades no sé cómo se llama el vídeo ni recuerdo dónde está ni cómo se llama nada en absoluto pero tengo un vídeo en el que exploro las posibilidades de perder una partida de la forma más brutal posible y una forma de perder la partida y diréis ¿cómo que perder la partida? sí, sí ¿por qué no? ya puestos a divertirnos y a decir tonterías en Magic todo el mundo quiere ganar en Magic pero si yo lo que quiero es perder en Magic pues mira puedes perder de primer turno te puedes suicidar de primer turno maná ritual muro de sangre pago 20 vidas me muero por ejemplo bueno tonterías pero bueno eso creo que tengo un vídeo en el cual lo hablo Wow Beater por 5 es un 2-3 con Inspirar Temor es decir no puede ser bloqueado por criaturas que no sean artefacto o negras básicamente no, perdón sí, eso es lo he dicho bien solamente puede ser bloqueado por criaturas artefacto y criaturas negras Inspirar Temor Fear en inglés y siempre que haces daño de combate a un jugador puedes devolver una criatura de tu cementerio a tu mano diréis que bueno es sí, pero es que por 5 solo es un 2-3 para que esta carta fuese buena competitiva jugable yo creo que tendría que costar 2 o 3 como mucho 3 como mucho por 3 un 2-3 si costase 3 de maná yo creo que ya ni se jugaría tendría que costar 2 de maná a día de hoy te sacan esto mítico por 2 de maná lo llaman Lazab o Ertai o como quieran llamarlo y te lo sacan por 2 de maná y a lo mejor ni se jugaba siquiera en estándar así está el nivel de power level de las cartas obviamente este propósito 5 tampoco se jugó en su momento o sea es malísima Rense Mind esta carta vio muy poquito juego prácticamente nada y es bastante interesante por 2 manas negros con Juro el oponente objetivo bueno el jugador objetivo se descarta 2 cartas de su mano a menos que descarte un artefacto ¿qué es lo que pasa? que había tantos tantos artefactos que al final era por 2 de maná el rival se descarta de una carta pero el Rense Mind no es una carta tan mala y algo de juego llegó a haber cuando el entorno no estaba tan lleno de artefactos porque por 2 era un descarta 2 y no está mal por 2 es un 2 por 1 básicamente llegamos al color rojo y vale no sé si sabéis que me han preguntado muchas veces en entrevistas o seguidores del canal me han preguntado que cuál es lo que voy a decir es muy importante cuál es mi carta favorita de la historia de Magic porque todos tendréis una carta favorita de la historia de Magic yo tengo la mía y mucha gente me ha preguntado muchas veces en entrevistas y cosas así que cuál es mi carta favorita de la historia de Magic y mi respuesta ha sido siempre Arc Slogger pasolento voltaico primero porque también lo sabéis me imagino los que seguís el canal de hace tiempo sabéis que mi arquetipo de Magic favorito es Big Red y esta es una de esas criaturas Big Red de mazos rojos de control más significativas o más carismáticas o más chulas que ha habido el Arc Slogger era una criatura de estadísticas decentes en aquellos tiempos el color rojo tenía criaturas malas por 5 un 4-5 estaba bastante bien para ser una criatura roja bastante bien pero lo bueno es el texto que tienes aquí debajo podías pagar un mana rojo y hacer 2 puntos de daño a cualquier objetivo ya está pagando un mana rojo bueno tenía una pequeña pega y es que tenías que exiliar las 10 primeras cartas de tu mazo pero claro como los mazos tienen 60 cartas más o menos por mucho que se alargue una partida no vas a pasar de robar más de 10 15 cartas podías pegar 4 tiros ¿vale? podías pegar 4 tiros de 2 daños es como que el Arc Slogger era una especie de 5x1 era una criatura grande y además 4 choques podías tirar 4 choques 4 jugar con fuego básicamente o sea 4 chispas de 2 daños por un mana rojo entonces era un 5x1 yo siempre lo he visto como un 5x1 es te juego un pino un 4x5 y además 4 choques y los a cualquier objetivo sí que me tengo que exilar 40 cartas del mazo pero que más da si me sobran todavía para ganar la partida y el primer mazo con el que tuve un poquito de éxito jugando con el que hice top 8 en un PTQ en aquellos tiempos el primer PTQ que jugaba creo que era o el segundo y hice top 8 jugando precisamente una big red de control una monorred mía creada por mí además mi diseño diseño completamente mío con 4 pasolentos voltaicos los 4 foils y tengo muchísimo cariño a esto por cierto que estaba en aquel PTQ estaba con en aquel clasificatorio PTQ era Pro Tour Qualifier clasificatorio de Pro Tour no me llegué a clasificar pero por muy poquito por muy poquito el Archef viéndolo ahora en perspectiva si hubiese preparado el banquillo de otra forma podría haber ganado aquel PTQ perfectamente pero en las semifinales me ganaron con un mazo nuevo también que acaba de salir justo esa misma semana bueno el caso es que que es mi carta favorita de todos los tiempos el Archeslogger porque no es especialmente buena pero es que ojalá la reediten si la reeditasen ok fijaos una cosa no la han reeditado nunca es una carta que salió hace 21 años que aquí ponen aquí ponen aquí debajo debajo de la legalidad ponen las reediciones y no está reeditada jamás Wizards of the Coast escuchadme que sé que me tenéis mucho cariño y me tratéis súper bien por favor si queréis hacerme feliz reeditad el Archeslogger el Archeslogger reeditad el Pasolento Voltaico el primer vídeo que vio de mi canal Rasmash fue una Big Red es que me gustan mucho las Big Red los mazos rojos de control siempre el color rojo ha sido mi favorito o siempre lo fue ahora ya me da igual el color ya juego todos los colores de Magic me dan igual pero si hay un arquetipo que me gusta es Big Red porque me parece muy contradictorio el color rojo suele ser todo costes baratos criaturas pequeñas todo rápido agresivo y tal y el Big Red es lo contrario es como contradictorio es irónico es anti anti-intuitivo para lo que es el color rojo y por eso me gusta tanto me gustan mucho las contradicciones bueno Irving muy buenas buenas tardes aquí todavía buenas tardes para ti también tú todavía no habrás ni comido a estas horas me alegro mucho verte por aquí Irving espero que vaya todo súper bien hoy tenemos directo especial directo larguito llevamos ya casi dos horas pero quedan todavía muchas por delante y si te haces un Rack 2 con Archeslogger tutores y 150 cartas o más claro Ale ya lo pensamos en su momento pero al final esta carta no es tan buena fuera de lo que es estándar entonces en estándar no había tutores no había formas de hacer que funcionase pero sí me gusta la idea de 150 cartas todo tutores te buscas el Archeslogger y a correr bueno le tengo muchísimo cariño a esta carta mi favorita de todos los tiempos otra carta muy buena muy muy buena Atoj Atoj venía reeditado desde Antiquities Atoj aquí lo vemos Atoj es una carta que salió originalmente en Antiquities estamos hablando de 1994 y la reeditaron en esta colección ¿por qué la reeditaron en Mirodine? porque Mirodine es la colección de los artefactos igual que Antiquities Antiquities fue la primera colección de artefactos de la historia en 1994 ya salió una colección de artefactos Antiquities y 11 años después en 2003 no perdón 9 años después en 2003 sacaron la segunda colección de la historia de Magic de artefactos Mirodine y claro tenían que sacar también el Atoj pues al principio no nos dimos cuenta dijimos ah pues vale pues el Atoj y al cabo de unas pocas semanas la gente te hacía Atoj te ataco con el Atoj te pego de 15 con el Atoj y decías ¿cómo? espérate ah sí sí pega de 15 de Atoj es que claro sacrificas un artefacto gana más 2 más 2 hasta el final del turno los mazos Affinity llevaban Atoj que crecía muchísimo y Discípulo de la Bóveda con el Discípulo de la Bóveda siempre que un artefacto iba al cementerio de cualquier jugador hacías perder una vida al rival entonces Discípulo de la Bóveda Atoj te pego de 10 con el Atoj te hago perder yo que sé pues eso 5 o 6 vidas extras con el Discípulo de la Bóveda estás muerto la combinación de Discípulo de la Bóveda y Atoj era letal o sea prácticamente era imposible salir de esa bueno pues el Atoj parecía poca cosa decías nada pues por 2 es un 1 o 2 pero tienes que sacrificar artefactos pero que es lo que pasaba que es que metías 6, 8, 10 artefactos en mesa en 2 turnos o en 3 turnos y el Atoj era gigante y además combinaba con el Discípulo de la Bóveda que hemos visto antes Confusion in the Ranks una carta que yo creo que no llegó a ver nada del juego pues muy bien muchas gracias a Daris un saludo enorme y un beso enorme también para Daris por supuesto y muchas gracias Irving por estar por ahí me alegro mucho Eric Martínez muy buenas también bueno Confusion in the Ranks Confusión en las Filas o algo así creo que se llama en español por 5 encantamientos estas cartas es que recuerdo que tenía el típico texto medio incomprensible y encima la carta era malísima y nunca se jugó entonces no sé si me da una pereza leerla dice siempre que un artefacto criatura o encantamiento entra en juego su controlador elige un permanente objetivo que controla otro jugador que comparta un tipo con él y los intercambias básicamente siempre que un artefacto entra en juego pues se intercambia con otro artefacto que controla otro jugador lo mismo pasa con criatura con encantamiento y ya está y básicamente al final se convierte todo en un caos de intercambiarse permanentes entre un jugador y otro ahora bien tiene que tener esos permanentes para poder intercambiarlos es una carta que prácticamente no hace nada y es prácticamente incontrolable por eso no llego a ver nada de juego Ron Spencer por cierto el dibujante este tipo de dibujos de Ron Spencer no me gustan tan recargados si estuviese menos recargado me gustaría mucho pero así no me gusta Detonate el Detonate sí que se jugaba en las Big Red precisamente que estaba comentando antes ¿por qué? porque por un mana rojo destruía un artefacto con un coste X o menos y había artefactos de coste cero de hecho había tierras artefacto con un mana rojo con el Detonar rompías tierras ¿vale? y luego además si pagabas por ejemplo 5 de mana o 6 de mana o 7 de mana o lo que fuese que tenías que pagar el coste X hacía además X puntos de daño al controlador del artefacto o sea que con Detonar con Detonate se ganaban partidas ¿vale? todo esto es un artefacto que tenga el coste igual a X exactamente igual a X no puede ser regenerado y hace X puntos de daño al controlador de ese artefacto así que si el rival tiene un artefacto de coste 4 podías pagar 5 en total rompías el artefacto no se podía regenerar y además hacías 4 daños al rival entonces era un antiartefacto muy bueno rompía tierras por un mana rojo rompía artefactos de cualquier coste y además hacían daño adicional bueno un montón de daño adicional en función del coste del artefacto etcétera electrostatic bolt esta carta roja sí que se jugó mucho y se jugaba incluso en las affinities al principio creo que luego ya las dejaron de jugar esto pero al principio se jugaba porque era un remodel muy bueno era un choque por un mana rojo 2 daños a una criatura instantánea pero si la criatura era un artefacto hacía 4 puntos de daño ¿vale? o sea 2 puntos de daño por un mana rojo a la velocidad instantánea está bien está mucho mejor ¿sabéis lo que pasa? que es que una de las mejores criaturas del formato de las más jugadas era un artefacto y que aguantaba 4 ya llegaremos luego al mir enforcer cuando lleguemos a él lo veremos el mir enforcer era un artefacto que aguantaba 4 así que con el electrostatic bolt lo matabas por eso esta carta se jugaba mucho se jugaba en todos los mazos rojos llevaban 4 copias de electrostatic bolt mataba artefactos criaturas pequeñas o artefactos criaturas artefactos grandes Pyre Game Beat esta carta igual otra de estas cartas con un texto loquísimo y que es malísima la carta bueno ¿cómo se llama esta carta? gambito desesperado puede ser algo así lanzas una moneda las cartas de lanzar moneda cada vez se usan menos cada vez hay menos en Magic bueno pues lanzas una moneda al aire hasta que pierdas la tirada vale o sea tú lanzas la moneda y dices cara o cruz y repites el proceso tantas veces las veces que hagan falta hasta que pierdas la tirada ¿de acuerdo? hasta que falles al decir cara o cruz vale ah no pero puedes elegir puedes elegir parar de tirar monedas o sea tú puedes tirar una moneda ganas y te quedas ahí te plantas la cuestión es la siguiente si pierdes la tirada el Fairy Gambit no tiene efecto ¿vale? pero si ganas uno qué texto una o más tiradas de moneda hace 3 puntos de daño a criatura objetivo si ganas 2 o más tiradas vale o sea es decir es acumulativo hace 6 puntos de daño a cada oponente y si ganas 3 o más tiradas robas 9 cartas y enderezas todas las tierras que tú controles vale esta carta es una locura ¿vale? tú entonces la idea sería tirar 3 veces la moneda si aciertas las 3 si ganas las 3 tiradas de moneda vas a hacer todo vas a enderezar todas tus tierras robar 9 cartas hacer 6 daños a cada oponente y 3 daños a una criatura objetiva ¿vale? la carta es malísima ¿vale? nunca se jugó y de hecho la he probado la probé en su día y no salía nunca o sea es decir la mayoría de las veces te quedabas como mucho en hacer 3 daños a una criatura y pagar 3 por un conjuro para hacer 3 daños a una criatura y además en muchas ocasiones incluso fallaba fallabas el primer es decir ya la primera tirada tienes un 50% de probabilidades de fallar así que un 50% de las veces no hace nada esta carta no tiene sentido jugar una carta que no hace nada pero esta carta es muy pesada pero dices pero es que si ganas las 3 tiradas seguidas robas 9 cartas y enderezas todas las tiradas pero es que eso no ocurre nunca para que eso ocurra la probabilidad de que eso ocurra sería ridículamente pequeña sería habría que calcularlo habría que echar sería del del 6% 6% de las veces el 6,25 creo si alguien quiere echar las cuentas creo que sale el 6,25% de las veces o sea 6 de cada 100 veces ganas las 3 tiradas seguidas 12,5 dice Ale no estoy yo seguro porque tienes que ganar la primera seguida la segunda y seguida la tercera las 3 seguidas la primera es un 50% la segunda es un 50% de ese 50% y la tercera sería el 50% el 50% el 50% a lo mejor yo lo he hecho mal bueno Ravnitlan muy buenas bienvenido también Daniel Karasquilla bienvenido como sea la probabilidad es pequeñísima no merece la pena el 50% de las veces falla Feasts of the Anvil por 2 instantáneo más 4 más 0 a una criatura objetivo ahora hoy en día en Magic en estándar se están jugando hechizos de dopar pero si os fijáis si echáis un vistazo el hechizo de dopar hay uno rojo hoy en día que se juega por 2 y da más 4 más 3 y solamente se juega en un mazo muy específico de dopar y de hecho esa carta ni siquiera se juega demasiado bueno pues el Feasts of the Anvil no vio absolutamente nada de juego también quizás en parte porque no había ningún mazo rojo agresivo a lo mejor si hubiese habido en ese momento un mazo súper rojo súper agresivo pues a lo mejor podría haber llegado con esta carta pero vamos no, no llego a ver el juego Forge Armor por 5 que es mucho maná instantáneo y como coste adicional tienes que sacrificar un artefacto o sea el coste es altísimo pagar 5 y sacrificar un artefacto para poner X contadores más 1 más 1 en la criatura objetivo donde X es el coste del artefacto sacrificado o sea es decir yo sacrifico un artefacto de coste alto para poner muchos contadores más 1 más 1 sobre una criatura te matan la criatura y te has quedado con cara de tonto te han hecho el 3x1 carta malísima horrenda del top 20 pero es cartas de la historia de Magic muy mala Fractured Loyalty esta sí que se jugó ¿dónde se jugaba esta carta? a ver encantar criatura siempre que la criatura encantada sea objetivo de un hechizo o habilidad el controlador de esa hechizo de habilidad gana el control de la criatura encantada el Fractured Loyalty no es que fuese una carta buena no es que se jugase mucho pero sí recuerdo que se jugaba sobre alguna criatura que fuese muy buena yo que sé un 8-8 vuela, arroya, prisa lo que sea y luego se le hacía objetivo con cualquier cosa y te quedabas esa criatura entonces no era fácil de activar esta o sea de hacer disparar la habilidad y además el rival podía volver a ganar el control de la criatura encantada de alguna manera siempre y cuando volviese a hacer objetivo la criatura pero sí recuerdo haber llegado a ver jugar esta carta en alguna ocasión en algún mazo o alguna cosa pero vamos muy residual también como en otras muchas ocasiones a ver esa expansión fue la del nacimiento de la Affinity en Modern ¿verdad? bueno fue la del nacimiento de la Affinity es que la habilidad Affinity nació con esta colección en Mirroring en septiembre del 2003 no existía antes así que sí lógicamente Affinity de Modern o Affinity de cualquier formato nació con esta colección claro bueno sigo Goblin Striker por 2-1-1 daña primero prisa obviamente por 2-1-1 es una caca que tenga prisa no lo hace mucho mejor y que tenga dañar primero pues tampoco una carta muy muy mediocre yo creo que a día de hoy te lo sacan por un mana y tampoco se jugaría por 1-1-1 prisa daña primero de hecho que analices en estándar creo que en estándar tenemos un 1-1-1 prisa por 1 que daña primero yo creo y que no se juega me parece o al menos hay algo parecido y que yo creo que tiene incluso más habilidades que tiene otra habilidad más adicionalmente y no se juega tampoco habría que revisarlo bueno Grab the Rains Grab the Rains es una carta que sí vio juego era un robo criatura ¿vale? entonces ganas el control de la criatura objetivo gana prisa esa es la primera opción y no pone que la enderezas hasta el final del turno ganas el control de la criatura objetivo y gana la habilidad de prisa es que hoy en día estas cartas siempre 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 te pone endereza esa criatura y gana prisa hasta el final del turno para que puedas atacar con ella no me acordaba que el Grab the Rains ganase el control de la criatura girada si está girada te la quedas girada ¿vale? entonces claro no la quieres la quieres enderezada no me acordaba de eso el Grab the Rains porque yo esta carta sí que la jugué y se jugaba de hecho en aquel formato porque si pagabas el coste de entrelazar el Endwine que eran 3 más es decir por 4 y 3 7 podías sacrificar una criatura para hacer tanto daño como fuerza tuviese dicha criatura entonces lo que hacías básicamente era le robas la criatura al rival y la sacrificas y le haces daño sí pide 7 de mana pero estaba bastante bien era una forma de hacer daño a cualquier objetivo y además matar una criatura del oponente no estaba mal esta carta y como digo en aquel bloque construido de Mirodin e incluso en Standard esta carta llegó a haber algo de juego que no está tan mal o en el peor de los casos podías jugar solamente una de las dos partes pero como digo sobre todo se jugaba para hacer ese entrelazar Incite Incite War Incite War por 3 instantáneo eliges una o las dos si pagas dos manas adicionales las criaturas que controla el jugador objetivo atacan obligatoriamente este turno o las criaturas que tú controlas ganan dañar primero hasta el final del turno obviamente es un truco de combate carta diseñada para formato limitado y que tampoco es que sea una locura de buena pero bueno para formato limitado supongo que en algún sentido tendría que tener Clark Clan Grunt por 3 es un 2-2 que sacrificando un artefacto gana más 1-0 y dañar primero por 3 solo es un 2-2 si por 3 fuese un 3-2 daña primero seguiría siendo injugable en Standard una carta que no se jugó obviamente nada bastante mala Clark Clan Shaman por 1 es un 1-1 sacrificando un artefacto hace un daño a cada criatura que no vuele no recuerdo haber visto nunca jugar este bicho ahora que lo pienso pero pensad una cosa se mata a sí mismo es decir en cuanto activa su habilidad como le hace un punto de daño a todas las criaturas que no vuelen a sí mismo se mata porque aguanta uno no recuerdo que esta carta nunca se jugase y tampoco es que sea muy buena si pudiese hacer daño a cualquier objetivo pero no solamente hace daño a todas las criaturas que no vuelen así que lo hace muy limitado y además como digo vuelvo a insistir se mata a sí mismo histeria masiva o más histeria por un mana rojo encantamiento todas las criaturas tienen prisa esta carta se juega en Commander pero como os he dicho antes es que en Commander se juega todo si queda un poco igual esta carta yo creo que en aquellos años no llegó a haber juego en Standard o en Bloque Construido pero obviamente no es una carta mala lo que pasa es que también le da prisa a las del rival cuidadito porque el efecto es simétrico le da prisa a tus criaturas pero también a las del oponente todas las criaturas tienen prisa así que la carta pues eso tiene pegas tiene pegas no es muy buena vamos asumiendo Megatog había ahora que me acuerdo me acabo de al ver el Megatog me acuerdo que surgió un mazo en estos en esta colección en este Bloque Construido de Mirdin había una Big Red pero había una Mega Red y la Mega Red era un artefacto o sea un mazo que llevaba muchos artefactos y Megatog entonces con artefactos que daban maná jugabas el Megatog de cuarto turno ¿vale? o sea jugabas había muchos artefactos que daban maná de coste 2 eran talismanes me imagino que muchos conocerían los talismanes entonces jugabas artefactos artefactos talismanes Megatog de cuarto turno y en el quinto turno atacabas con el Megatog te comías todos los artefactos y ganabas en un ataque la Mega Red estaba la Big Red que era la Mono Red de control y luego estaba la Mega Red que ganaba con el Megatog no este es el único Megatog que ha habido ha habido muchos Atox ¿vale? ha habido Atox Psiquiatog Cronatog Foratog o sea si nos ponemos a buscar Atox Atox ha habido como 10 o 12 o 15 Atox en la historia de Magic y todos se comen cosas el Psiquiatog se comía cartas de tu mano y del cementerio el Atox se comía artefactos el Foratog se comía bosques el Cronatog se comía turnos el Aoratog se comía encantamientos había un Atox todos los Atox se comían cosas ¿vale? y que fuesen Mega el único Mega es este que yo sepa ¿vale? se comía artefactos pero se los comía y te daba más 3 más 3 y ganaba a rollar entonces claro el Megatog era pues te pego Megatog con mi Megatog de 20 en el quinto turno y pierdes la partida la Mega Red no me acordaba de este mazo cuando he visto el Megatog me había acordado que chulo está esta carta tenía un amigo que jugaba el mazo de Mega Red bueno pues eso los Atox son muy curiosos y hay muchos muchos Atox a ver si los vuelven a retomar en alguna ocasión en el futuro Molten Rain este es uno de los mejores petatierras de la historia por 3 conjuro destruye una tierra cualquier tierra ¿vale? hoy en día ya no sacan petatierras de coste 3 los petatierras que sacan a día de Magic son de coste 4 para arriba bueno pues los petatierras de coste 3 digamos que alcanzaron su apogeo en esta época cuando sacaron la Molten Rain la lluvia fundida que destruye cualquier tierra y además si era una tierra no básica hacía dos puntos de daño al controlador de esa tierra entonces las monorrojas agresivas que también hubo en estos años después en estándar al año siguiente o las monorrojas de cualquier formato o cualquier mazo con rojo que fuese agresivo aparte de que jugan Molten Rain muchos mazos sin ser agresivos siquiera los mazos agresivos tenían como que bueno pues te rompo la tierra te ralentizo y además te hago dos daños extras entonces los mazos rojos agresivos jugaban 4 Molten Rain de banquillo siempre e incluso de base dependiendo de como estuviese el metajuego por ejemplo en aquellos años había mucho muchas tierras de Urza entonces tierras de Urza pues Molten Rain te hago dos daños adicionales y te rompo una de las tierras de Urza muy buena el Molten Rain Ogre Ogre Lidfoot por 5 es solamente un 3-3 que cuando es bloqueado por una criatura artefacto destruye dicha criatura pero claro si por 5 solo es un 3-3 es una caca de bicho es mucho maná para una criatura muy pequeña y solamente hace su habilidad contra criaturas que sean artefacto así que nada poca cosa bastante mala Rustmouth Ogre por 6 es un 5-4 que cuando hace daño de combate a un jugador puedes destruir un artefacto que controla dicho jugador carta para formato limitado obviamente para estándar coste 6 solamente es un 5-4 no hace nada al entrar en juego tiene que llegar a hacer daño a un jugador para romper un artefacto que controle dicho jugador así que es muy lento muy pesado y una carta también diseñada para formato limitado Sitting Song vale la Sitting Song la canción hirviente al principio cuando salió pasó un poco desapercibida costó que empezase a ver juego realmente costó meses pero cuando empezó a jugarse no paró de jugarse y pasó de jugarse para Turbo Acelerarte vale se jugaba por ejemplo para jugar criaturas de coste de coste 5 en el tercer turno o de coste 8 en el quinto turno y cosas del estilo vale pero sobre todo en mazos de combo la Sitting Song es una especie de Dark Ritual solo que en lugar de negro es rojo por 3 da 5 el caso es que te aceleran dos manás es como si te acelerase dos turnos enteros vale hacia adelante entonces había mazos que hacían bueno es que había ojo que había mox de cromo había un mox en esta mirro entonces te podían hacer perfectamente maná de primer turno segundo turno maná mox Sitting Song y en el segundo turno meterte una carta de coste 5 si se han vaciado la mano pero también te una carta de coste 5 en el tercer turno el caso es que esta carta en el segundo turno quería decir esta carta ha acabado prohibida en Modern porque es muy abusable en mazos de combo una carta muy buena y ya desde hace unos años que no sacan cartas rojas que aceleran maná de hecho había más cartas rojas que aceleraban maná y las han prohibido todas no sé si todas o casi todas había varias había tres por lo menos que yo recuerdo tres cartas rojas que daban maná por encima de lo que cuestan y que por tanto los mazos de combo las usaban para jugar múltiples hechizos sacar mucho maná etcétera etcétera los mazos de tormenta por ejemplo los combos de tormenta perfectamente así que al final la Sitting Song la canción hirviente acabó siendo prohibida pero una carta muy buena que digo que costó Víctor Cardoza muy buenas noches bueno buenas tardes bienvenido Shatter por 2 instantáneo destruir un artefacto ya está sencillo simple directo el Shatter ya existía el Shatter de hecho creo que existe desde la primera edición de Magic desde Alpha sí efectivamente el Shatter romper en español es una carta que existe desde el primer día de la historia de Magic y que obviamente en Mirrodin al reyetarlo en Mirrodin fue una carta que se jugó mucho se jugaba incluso de base 4 copias porque muchos mazos llevaban muchísimos artefactos y con Shatter pues los rompías no es que sea un super mega rompe artefactos pero era suficiente por 2 instantáneo rompe un artefacto como había tantos artefactos se jugaba la Rafa Gardiente creo que se llama en español Shrapnel Shrapnel Blas bla 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 Rabnel Blast como se diga en inglés que complicado es decir esto en inglés por 2 instantáneo como coste adicional sacrificas un artefacto y hace 5 puntos de daño las Affinities jugaban 4 de estas siempre porque es básicamente por 2 hago 5 y muchas veces no les importaba sacrificar artefactos les sobraban los artefactos y muchas veces de hecho al sacrificar un artefacto como tenían discípulo de la bóveda te hacían perder una vida adicional así que nada una carta esta esta carta se jugó en Affinity pero también se jugó durante muchos años en otros formatos y y en y en mazos rojos agresivos simplemente en mazos rojos agresivos que llevan algún artefacto aunque llevasen unos poquitos artefactos ya les merecía la pena llevar la Rafa Gardiente esta la Shrapnel Blast así que es una carta muy 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 jugada y que hemos visto en muchas ocasiones y que estoy viendo aquí que no me acordaba de que esta carta está en estándar o sea en Magica Arena está en Histórico no me acordaba oye pues habrá que hacer un mazo de artefactos de Histórico con la Rafa Gardiente ¿no? muy buena vale oye el rojo está muy fuerte en esta colección en Mirrodin el azul es muy fuerte pero el rojo yo creo que es incluso mejor que el azul en esta colección lo que pasa es que el azul tenía tres cartas puntuales brutales y el color negro tenía una carta puntual brutal como es el discípulo de la bóveda y el rojo no tenía cartas brutales eran buenas pero no eran brutales como de prohibirlas ¿no? ninguna de estas cartas que estamos diciendo las han prohibido las prohibieron pero bueno sí la Sitting Song la Canción Irviente cierto sí que hubo una carta prohibida pero en el color azul o en el color negro creo que había más poder aunque fuese en menos cartas que en el color rojo el Slid Fight Walker el Camina Fuegos Slid una carta brutal recordemos que había Mox te podían hacer de primer turno maná Mox Slid te ataco con prisa porque tiene prisa y ya le pongo un contador más uno más uno entonces en el primer turno por dos ya tenías un 2-2 ¿vale? y siempre que hiciese daño de combate a un jugador le ponías otro contador más uno más uno era súper típica maná Mox Slid te pego de uno ¿vale? pero ya le pongo un contador más uno más uno y en el segundo turno ya es un 2-2 y luego ya es un 3-3 y un 4-4 y lo que sea ¿no? esta carta se jugaba muchísimo en esos mazos rojos agresivos de aquel formato estándard y en bloque construido no se jugaba porque eran menos agresivos los mazos rojos que había Spike Shot Goblin por tres es 1-2 puedes pagar un mana rojo girarlo y hace daño igual a su fuerza a una criatura o jugador objetivo hay formas más fáciles de intentar ganar una partida en Magic y diréis ah pues sí le das más 4 de ataque por ejemplo y hace 5 ya pero eso no funciona Magic no funciona si el rival te lo va a matar en respuesta o es muy costoso estás invirtiendo mucho maná mucho tiempo y muchas cartas en un bicho que es un 1-2 y que si ocurre cualquier cosa no hace nada pero en formato limitado creo que era muy bueno bueno creo no sé que era muy bueno y tenía un pequeño combo con un guantelete que había bueno había había cartas que lo dopaban y hacían que esto fuese una ametralladora y que el limitado fuese una locura de bueno para construir es demasiado lento y no hace tampoco tantas cosas Trash for Treasure esta carta sí que fue muy buena al principio no se jugó pero luego cuando pasaron los años y surgieron mazos de combo de artefactos como el como el el combo de ay de los Ironworks Clank Ironworks el artefacto este de generar maná que fue prohibido está prohibido en modem bueno el caso es que Trash for Treasure no llegó a ver juegos desde el principio pero es una carta muy buena por 3 conjuro como coste adicional sacrificas un artefacto y devuelves un artefacto del cementerio al juego es lo mismo que hacía una de las mejores criaturas de la historia de este juego que era un trasgo por un mana rojo lo girabas y hacía eso mismo sacrificabas un artefacto y devolvías otro del cementerio al juego con lo cual podías reanimar artefactos de coste altísimo sacrificando artefactos de coste bajísimo pues el Trash for Treasure hacía lo mismo pero sin embargo no vio juego en ese estándar o en ese bloque construido tardó muchos años en llegar a ver juego en mazos de combo de artefactos pero vamos como digo la carta es muy buena porque es un es una especie de mini tutor de cementerio para artefactos simplemente sacrificando otro artefacto de los cuales pues tendrás muchos en mesa supuestamente en ese mazo matemos aquí la Bullshock Battlemaster por 5 es un 2-2 prisa vale por 5 de mana solo es un 2-2 vale muy pequeñito tiene prisa vale es una ventaja y que cuando entra en juego le equipas todos los equipos que tengas en juego obviamente la carta es mala porque si no tienes equipos no hace nada y aunque tengas equipos pues bueno has pagado 5 de mana por solamente un 2-2 lo único que estás haciendo es ahorrarte un poquito de mana de equipar dichos equipos por cierto si que comba esta carta a la que lo pienso con el martillo este que da más 10 más 10 no el equipo este hay un equipo que por 1 lo juegas y da más 10 más 10 a la criatura equipada pero cuesta equiparlo 8 bueno pues con esto si pagas 5 te ahorras parte del coste pero vamos tampoco te ahorras tanto vale no había pensado en eso pero esta carta es muy mala vale mucho coste para lo que hace Bullshock Berserker por 4 es un 3-2 prisa carta muy mediocre para construido es una carta diseñada para formato limitado War Elemental o a esta carta si que le di mil vueltas y creo que si que se jugaba en las rojas agresivas de bloque o en las rojas de control por 3 solamente es un 1-1 de acuerdo cuando entra en juego sacrificas lo sacrificas a menos que un oponente haya recibido daño este turno o sea es decir un oponente tiene que haber recibido daño para que pudieses jugar el War Elemental porque si no lo tienes que sacrificar al entrar en juego y luego siempre que se hace daño a un oponente le pones esa misma cantidad de contadores más uno más uno al War Elemental no yo creo que el War Elemental no se llegó a jugar nunca creo que nunca fue suficientemente bueno lo que pasa es que si recuerdo que yo intenté jugarlo muchísimo no sé era una carta que me llamaba mucho la atención y pensé esta carta tiene que ser buenísima y no nunca fue buena y nunca se jugó y nunca conseguí montar un mazo con ella que fuese buena ahí estaba yo mezclando me estaba liando el War Elemental nunca fue bueno porque tiene un condicionante primero para poder jugarlo tienes que haber hecho daño al rival eso es lo primero y lo segundo que es un uno uno por tres tienes que hacer daño para que esto sea grande y aunque sea grande no tiene arrollar no tiene ningún tipo de evasión no se protege a sí mismo de ninguna manera no merece la pena la inversión de coste de manada de tiempo la carta no merece la pena la inversión hay cartas mejores ¿no? bueno y hemos acabado con el color rojo buenas Adrián ¿qué tal? bienvenido tú también uy cuánta gente empezó con Mirroin mucha gente José Muñoz muy buenas ah también José Muñoz también empezó con Mirroin yo no empecé con Mirroin pero para mí Mirroin fue la primera época de Magic en la que me tomé en serio el juego la primera vez que me tomé en serio el juego así que para mí Mirroin es muy especial es como la primera vez que intenté ser competitivo intenté jugar torneos y me aprendí todas las cartas las conocía o sea hoy en día es imposible conocer todas las cartas de Magic porque sacan tantísimas cada año que es que ya no puedes seguir ni el ritmo pero por ejemplo de Mirroin me conocía cada carta cada texto todo al detalle al milímetro y era mi primera colección así fuerte voy a ver un poquito y comenzamos con el color verde pensad que la parte más grande de la colección son los artefactos bueno Battle Growth por un mana verde instantáneo contador más uno más uno sobre una criatura muy flojo esto para ser jugable pero la carta bueno pues es curiosa pone contadores Blood Send por cuatro instantáneo todas las criaturas capaces de bloquear a la criatura objetivo lo hacen es simplemente obligar a bloquear a las criaturas del oponente a una criatura tuya por ejemplo o al revés el caso es que pagar cuatro de mana para forzar un bloqueo es una cosa mala casi incluso para formato limitado así que nada Brown Offee esta carta sí que se jugaba a ver que hacía esto por un mana verde era un 1-1 pagas dos lo giras y contrarresta una habilidad activada de un artefacto vale el Offee el Offee marrón este el Brown Offee se jugaba de banquillo contra algún mazo de combo de artefactos porque pagando dos contrarrestabas una habilidad activada de un artefacto las habilidades de mana no pueden ser contrarrestadas pero contrarrestabas alguna habilidad de artefacto y por eso se jugaba de banquillo por ejemplo contrarrestabas bueno cualquier artefacto bueno que hubiese pero entre ellos el más importante de todos que contrarrestaba era el el Mindslaver el esclavista mental el artefacto Mindslaver que luego llegaremos más adelante a él si el Mindslaver uno de los mejores artefactos de historia de los más poderosos que dominaba en aquel tiempo en bloque construido de Mirrodin y en el estándard de aquellos años era contrarrestado por el Brown Offee el robaturnos si robaturnos pero con todas las letras era un artefacto con el cual no es que ganases un turno extra sino que tú jugabas el turno del rival y que hacías en el turno del rival riársela matarse sus propias criaturas sacrificar sus tierras yo que sé todo lo que pudieses hacer malo lo hacías ya hablaremos luego cuando lleguemos cuando lleguemos a él bueno pues esta carta sí se jugaba de banquillo pero como digo no es una carta que se jugase de base no es una carta que tuvieses habitualmente era una muy residual se veía muy poquito Copperhoof Borrack por 5 por 5 es un 2-2 ya la podemos tirar a la basura directamente bueno dice que gana más uno más uno por cada permanente enderezado que controlen tus oponentes así que el oponente tenía muy fácil el que esto fuese un 2-2 simplemente se giraba todos los turnos y ya está por cierto una cosa importante en aquellos tiempos esta criatura no se jugó pero era mucho mejor que ahora porque antiguamente si tú girabas una tierra para extraer maná y no usabas ese maná te hacía daño el maná producía quemadura de maná la quemadura de maná la quitaron unos años después entonces en aquellos tiempos si tú decías pues giro mis tierras y ya el Copperhoof Borrack este no gana el más uno más uno de mis tierras enderezadas te hacía daño el maná si no lo usabas así que antiguamente esta carta era mejor ahora es incluso peor de lo que era antes Creeping Mold bueno esta carta sí que es muy buena ha sido reeditada en muchas ocasiones fijaos aquí lo podéis ver ¿no? sexta, séptima, octava, novena décima edición en Calabés o sea está en Magic Arena por ejemplo en Vision en Vision salió de forma original no lo estáis viendo porque está por aquí debajo Visiones que fue la colección con la que yo empecé a jugar a Magic en el 96 luego fue reeditada aquí en Mirrodin luego en Calabés muy recientemente está en Magic Arena y luego sexta, séptima, octava, novena, décima es una carta muy 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 buena y que se ha jugado muchísimo en estándard de base y de banquillo sobre todo de banquillo pero de base también ¿por qué? es que fijaos es que lo hace todo destruye artefacto destruye encantamiento y destruye tierras lo han jugado de base los mazos petatierras los petatierras ya van pues cuatro u ocho petatierras de coste tres y luego además el Creeping Mold muy reptante en español por cierto es que un poquito caro de mana cuatro pero te aporta un poquito de versatilidad no solamente rompe tierras sino que también puede romper un artefacto o un encantamiento y puede salvarte la vida una carta muy buena para estándar siempre que está en estándar de juego de banquillo sobre todo pero incluso de base se puede ver juego buenas mago de oro bienvenido deconstruo por tres conjuro destruyes un artefacto y añades tres manas verdes a tu reserva de maná en estos tiempos estas cartas eran peores porque si no podías utilizar este mana verde se te quemaba te quemaba y te hacía daño ¿vale? entonces como digo había lo que se llamaba quemadura de maná entonces esta carta no recuerdo que se jugase había antiartefactos verdes mejores que este y que además no implicaban el riesgo de que el mana te sobrase dirías pero es como si saliese gratis te da tres manas para que puedas jugar otra cosa si tienes otra cosa que quieras jugar sí pero si no la tenías te hacía tres daños entonces este este deconstrued yo no recuerdo que se hubiese jugado nunca yo al menos no lo recuerdo a lo mejor sí que se jugaba y no recuerdo pero no era había muchos antiartefactos y este solamente era uno de ellos Wenda gracias por esa sub bienvenido a la familia Pangren Hunter por 5 4-4 arroya paupérrimo muy pobre esta carta no vale para construido no se jugó y ni se jugaría nunca jamás una cosa parecida en estándar para formato limitado pues es incluso una carta mediocre de relleno yo lo juego en Timeless con Blood Moon me imagino que te refieres al Moor Reptante al Creeping Mold en Timeless o sea el mazo de de luna sangrienta Blood Moon me he ido hacia atrás que iré hacia adelante Glissar Sunseeker me acuerdo la primera vez en mi vida que jugué limitado jugué un mazo cerrado de Mirrording es la presentación de Mirrording fue la primera vez que jugué limitado en mi vida por eso para que os hagáis una idea aunque yo empecé a jugar en el 96 nunca jugué una presentación de Magic hasta este año hasta el año 2003 pero yo conocía Magic 7 años antes y nunca jugué formato limitado la primera vez que jugué formato limitado y fue en una presentación fue en la presentación de Mirrording en 2003 por eso digo que fue el primer año que la primera colección por la que me tomé un poquito en serio el juego hasta el punto de aprender a jugarlo y saber lo que son los formatos o sea es decir yo antes no tenía ni idea de Magic realmente y ahora tampoco pero en aquella época menos todavía y Edson Peralta muy buenas bueno pues tenía esta carta en mi pool de cartas de aquella presentación y creo era una presentación de esas típicas grandes que había en Madrid antes antes las presentaciones de colecciones eran grandes y creo que seríamos unos 200 jugadores o algo por el estilo y se jugaron 8 rondas y creo que hice no sé si hice 6-2 o 5-3 de resultado final que estaba bastante bien no sé si fue 6-2 o 5-3 pero tenía unas brisas así que era la primera vez en mi vida que jugaba el invitado era ya digo mazo cerrado en aquellos tiempos no te daban 6 sobres te daban un mazo y 2 sobres adicionales que equivalían a 6 sobres básicamente era lo mismo pero con otra forma antiguamente había mazos de 60 cartas y sobres los mazos de 60 cartas dejaron de hacerlos hace muchos años bueno pues tenía una Glissus Sunseeker por 4-3-2 daña primero bueno por 4-1-3-2 daña primero es decente pero podías girarlo y destruir una criatura o sea un artefacto con una cantidad que costase una cantidad de maná igual al maná que tuvieses en la pila o sea extraído era un poquito confuso y un poquito extraño ya no sacan textos así de raros la cuestión era la siguiente tú por ejemplo sacas 3 de maná de acuerdo de tus tierras tienes 3 de maná en la reserva de maná en el pool que se llama en inglés y entonces con Glissus si la girabas podías romper un artefacto de coste 3 esa es la idea ¿vale? de Glissus entonces bueno más o menos podías sacar 5 de maná podías si no gastabas dicho maná quemarte y hacerte daño pero podías romper por ejemplo un artefacto de 5 obviamente Glissus era un era bastante buena en limitado porque rompías artefactos y que pasaba en Mirodin que había muchos artefactos así que bueno me ayudó bastante a hacer ese buen resultado esa primera vez que jugaba limitado Grovskittur no sé cómo leer esto de alguna forma que quede bien por 6 6 solamente es un 3-3 que cuando es bloqueado puedes devolver una carta llamada Grovskittur de tu cementerio a tu mano o sea si no fuese bastante malo ya por 6 un 3-3 si te lo bloquean puedes devolver otro igual de tu cementerio a tu mano ¿para qué querrías devolver a tu mano una carta tan mala como esta? bueno pues así de mala es esta otra top 10 peores cartas de la historia de Magic además tiene que ser bloqueado bueno Home of the Radix no me acuerdo de esta carta por 4 encantamiento cada artefacto cuesta 1 menos de jugar por cada artefacto que su controlador controle es efecto simétrico o sea esto afecta al rival y a ti lo que hace es abaratar los costes de los artefactos entonces el problema de esta carta es que cuesta 4 tienes que pagar 4 y todos tus artefactos van a costar 1 menos por cada artefacto que tengas ya en mesa no sé si el Home of the Radix ha llegado a haber juego en algún mazo de combo de artefactos o algo por el estilo pero en aquellos tiempos en estándar o en bloque construido no era buena idea porque igual que te beneficiará a ti seguramente beneficiese también al rival dado que seguramente el rival también llevas artefactos y estabas abaratando tanto tus artefactos como los del rival vamos carta que yo no he visto jugar nunca pero a lo mejor me suena algo de me suena algo de de que esto está en algún mazo ha estado en algún mazo de combo o algo por el estilo porque sí que es cierto que reduce los costes de los artefactos puedes provocar que artefactos de coste 6 valgan 0 y abusar de ello hay pregunta por ahí Seton preferías tipo 2 extendido mi formato favorito tanto en esa época como de todos los tiempos para mí siempre ha sido bloque construido a mí el formato bloque construido siempre me ha encantado bloque construido de Mirrodin bloque construido de Kamigawa lo que pasa es que el formato bloque construido lo dejaron de hacer hace ya muchos años el bloque construido es el formato con las colecciones solo de ese año de ese año en particular las que salen de septiembre a septiembre básicamente entonces el bloque construido de Mirrodin estaba formado por Mirrodin que salió en septiembre del 2003 Dark Steel que salió luego en febrero del 2004 y Fifth Down que salió luego ya en junio del 2004 esas tres colecciones fueron el bloque de Mirrodin me gustaba bloque construido siempre es el que más me ha jugado el formato que más me ha gustado de todos y siempre me ha dado mucha pena que lo dejasen de hacer el formato bloque alguna vez en Magic Arena hacen eventos de estos de entre semana con bloque construido o cosas parecidas al bloque construido con las colecciones solamente más recientes las cuatro más recientes las de solo las de Innistrad y cosas de ese estilo eso sería una especie de bloque construido ¿no? Journey of Discovery por tres conjuro eliges uno o las dos opciones si pagas tres y otros tres del entrelazar haces las dos opciones primera opción buscas en tu mazo hasta dos tierras básicas las muestras y las pones en tu mano y la segunda opción es puedes jugar hasta dos tierras adicionales de tu mano entonces por seis de maná por seis de maná es un me busco dos tierras y las pongo en juego es una carta de un coste altísimo porque es muy fácil que encontremos por ejemplo cartas de coste cuatro que hacen eso te buscas dos tierras y las pones en juego de hecho en Standard hay una de esas y se juega el mazo de rampeo la Domain Ramp que hay en Standard lleva un hechizo verde que además es una batalla o sea decir lo juegas y es una batalla que luego puedes romper sí, sí, o sea es mucho mejor mil millones de veces mejor esta carta no se jugó y había rampeadores mucho mejores que esto en aquel Standard por ejemplo está yendo un poquito lento le voy a pasar la siguiente carta y está yendo muy despacio yo creo o se me ha pillado internet en principio en principio va bien pero le estoy dando y no pasa venga va que tú puedes no me hace caso vale ya está vale Living Hive colmena viviente por ocho es un 6-6 arroya de momento no destaca y cuando hace daño de combate a un jugador pones esa misma cantidad de tokens 1-1 en juego tiene un efecto muy poderoso pero lógicamente par ocho de maná ocho de maná es una locura de maná por ocho de maná hay cosas mucho más poderosas más directas por un 6-6 que arroya y ya bueno si hace daño algún día a un jugador entonces pones algunos tokens 1-1 hasta 6 como máximo no es una carta buena y no es destacable y nunca se juega ni nada por el estilo por cierto me acabo de dar cuenta de una cosa y se iba a decir y esta carta es rara me acabo de dar cuenta que no os he dicho no he comentado que en estos años aún no existían las raras míticas la rareza más alta que había era rara había comunes poco comunes y raras y ya está no existían las míticas no existían los planeswalkers era otra época vale estamos todavía está aquí naciendo la era moderna de Magic y no está cargando bien porque como podéis ver estoy haciendo clic aquí en la flecha y le está costando avanzar bastante está tardando en cargar la siguiente carta sin embargo y si hago así ya la he liado ahí está ahí la he liado por tocar donde tengo que tocar vale ya está arreglado oh vale esta carta sí que es importante esta carta determinó muchísimo tanto el bloque constituido de Mirodin como el estándar porque por 5 de maná era un 4-6 por 5 de maná un 4-6 eran unas estadísticas bastante respetables en aquella época era una criatura bastante grande y dice que al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador sacrifica un artefacto así que la Molder Slug ¿cómo se llama esto? la babosa no me acuerdo qué se llama babosa Molder fundidora no me acuerdo cómo se llama bueno la babosa esta la Molder Slug por 5-1-4-6 con una criatura digo potente que además con aceleración de maná te la podían jugar en el cuarto turno muy fácilmente y a partir de ahí a Affinity la empezabas a forzar a sacrificar artefactos todos los turnos tú no jugabas artefactos por tanto tú no sacrificabas nada y el rival sí como digo una criatura que podría parecer mala pero por el metajuego lleno de artefactos era bastante buena y se jugaba mucho ¿y qué tenemos aquí? One Dosen Eyes o sea una docena de ojos por 6 de maná conjuro vale puedes pagar 6 de maná o puedes pagar 3 más para entrelazar y jugar las dos partes ¿vale? tienes que elegir una de las dos opciones o las dos opciones pagando 9 una opción pagando 6 las dos opciones pagando 9 pones una criatura 5-5 en juego o pones 5 criaturas 1-1 en juego obviamente la carta es malísima porque por 6 un 5-5 es malísimo o por 6 5-1-1 es un poquito menos malo pero también es regulinchi y pagar 9 de maná por las dos cosas pues sigue siendo bastante mediocre y regulinchi una carta que no vio nunca nada de juego pero bueno al menos es el dibujo es bonito el dibujo a veces la babosa enmohecedora cierto gracias Capín no me acordaba del nombre en español lógicamente enmohecedora Plated Slugborn esta se jugaba se jugaba en el mazo de combo de de uñas y dientes por 7 era un 8-8 que no podía ser objetivo de hechizos habilidades que controlasen tus oponentes por cierto esto es la habilidad que luego se llamó Hexproof ¿vale? en español Velo la habilidad Velo o Hexproof en los últimos años ya no sale la que sale últimamente en los últimos años es ojo no espera lo he dicho mal esta no es Velo Velo es que nadie puede hacerle objetivo con distintos habilidades ni tú ni el oponente esta habilidad es Hexproof Antimaleficio que es la que sacan hoy en día Velo la antigua ya no la sacan nunca la de que nadie puede hacerle objetivo ni el rival ni tú dijeron la explicación que dieron a eso es que era poco intuitivo que tú mismo no pudieses hacer objetivo a tu propia criatura como que no tenía mucho sentido y por eso han dejado de sacar Velo la habilidad de Velo que era Shroud en inglés entonces esta fue una de las primeras criaturas que tenía Hexproof es decir que tú sí le podías hacer objetivo pero los oponentes no ¿vale? esa es la idea entonces a día de hoy ya siempre las criaturas que encontramos no tienen Velo sino que tienen Hexproof Antimaleficio como esta de aquí y esta se jugaba en esos mazos de uñas y dientes porque si el rival tenía anticriaturas y te las podía matar pues tú jugabas Plated Slugborn no le podían hacer objetivo y ahora por 7 era un pedazo de 8-8 lo jugaban los mazos de uñas y dientes y yo creo que también había una verde de rampeo que también jugaba esto a pelo llegaba a 7 de mana te la jugaba y te atacaba y te ganaba con ella o al menos lo intentaba pero sí que se jugaba en aquel estándar o en aquel bloque construido Predators Strike teniendo en cuenta que había crecimiento gigante en estándar por 2 de mana dar más 3 más 3 dices pues es como un crecimiento gigante y pago un mana más adicional solamente para dar a Royar el caso es que esta carta no se jugó aunque el arroyar siempre es interesante pero esta carta no se jugó no había mazos verdes de stompies de estos de dedo para las criaturas para atacar más y todo eso así que la carta no se jugó aunque bueno era como una especie de versión del crecimiento gigante vale aquí tenemos el Slit verde ya digo que el único Slit que se jugó fue el rojo que lo hemos visto antes el verde por 2 era un 1-1 que arrolla ya está es decir es igual que los demás pero arrolla siempre que haces año de combate a un jugador le pones un contador más uno más uno pero de que te sirve un 1-1 arrolla o incluso ya si me apuras 2-2 arrolla es poca cosa no se jugó vamos a la siguiente carta me está yendo muy lentito está cargando lento la página porque se está traseando o sea está yendo están teniendo problemas de servidor yo no tengo problemas de servidor deben ser MTG Peaks vale aquí llegamos a una de las mejores cartas de la historia de Magic vale el Sylvan Scrying cuando salió no le dimos mucha importancia a esta carta un tutor de tierras pues bueno un tutor de tierras ya había algún tutor de tierras pero no como este buscas en tu mazo cualquier tierra la muestras y la pones en tu mano la cuestión es que decía una tierra cualquiera fijaos a día de hoy casi cualquier busca tierras casi siempre las cartas que buscan tierras te dicen busca una tierra básica vale o una tierra que tenga un tipo de tierra básica que sea llanura bosque pantano o lo que sea te especifican que sean tierras básicas o tipos de tierras básicas pero esta te buscaba cualquier tierra y nos dimos cuenta de lo buena que era esta carta cuando unos poquitos meses después surgió un mazo muy 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 bueno que era el de uñas y dientes y que jugaba tierras no básicas y que se las buscaban con Sylvan Scrying esas tierras no básicas eran se llamaban Cloud Post Cloud Post aquí muchos a muchos de vosotros os debería sonar el Cloud Post de hecho Cloud Post juega en Pauper ¿verdad? está en Pauper es una común la tierra esa era una tierra que podía dar más de un maná ¿vale? de hecho daba un maná por cada otro Cloud Post que tuvieses en juego un maná adicional quiero decir entonces con un par de Cloud Post cada uno de ellos daba dos de maná pero si juntabas tres Cloud Post cada uno daba tres de maná y si juntabas los cuatro Cloud Post daban cuatro de maná cada uno ¿y cómo los juntabas? con Sylvan Scrying te los buscabas entonces al final con que te saliese uno y buscas el segundo ya daban cuatro de maná solamente dos Cloud Post bueno pues el Sylvan Scrying empezó a destacar ahí cuando te buscabas los Cloud Post y luego se pasó a jugar también en los mazos de tierras de Urza las tierras de Urza cuando tienes las tres tierras de Urza dan más maná la central y la mina dan dos de maná y la torre de Urza da tres de maná cuando tienes las tres en mesa ¿no? quizás estoy dando mucha explicación Vesuba por ejemplo la Vesuba para copiar los Cloud Post efectivamente de hecho se llamaban 12 Post los mazos porque llevaban 12 Cloud Post llevaban 12 Cloud Post porque llevaban los cuatro Cloud Post cuatro Sylvan Scrying para buscárselos y cuatro Vesuba para copiarlos creo que era así ¿no? hace muchos años de esto y quizás no estoy yo del todo ahí acertado pero por ende por cierto Cerebero o Zetarebero buenas tardes bienvenido gracias por echarme una mano ahí con lo de la Vesuba no me acordaba de lo de la Vesuba pero sí a ver José Muñoz dice yo jugaba rampeo con Sierpes Coria sobre todo con Kamigawa y anciano de la tribu Sakura y alcance del Kodama es cierto era más del año del año siguiente con Kamigawa en las verdes eran verdes agresivas porque el Sakura bloqueo con el Sakura daño a la pila sacrifico el Sakura busco tierra y además mato tu criatura con el daño a la pila o ataco con el Sakura daño a la pila te hago un daño además sacrifico el Sakura para buscar tierra es verdad el anceno de la tribu Sakura por cierto el análisis de campeones de Kamigawa traidores de Kamigawa y salvadores de Kamigawa ya está hecho ya lo hice hace hace un montón hace un año a lo mejor o dos años ya hice dicho análisis por cierto por si no lo sabéis lo voy a dejar en el chat tenéis una página web bueno tenéis mi página web os la dejo ahí en el chat el enlace en la cual tenéis los enlaces a todos mis análisis de colecciones y echando cuentas ya he analizado más de la mitad de la historia de Magic de las colecciones de Magic de las cartas ya sabéis que me refiero a colecciones que no sean las colecciones básicas porque las colecciones básicas son reediciones de cartas antiguas al menos hasta creo que por lo menos 2012 o por ahí eran reediciones todo siempre de cartas antiguas por tanto las básicas no se deberían contar y colecciones que valgan para todos los formatos de estándar hasta vintage por eso no cuento las colecciones que son específicamente diseñadas para Commander o para Modern o para cosas así bueno al Glimmer Post era el otro cierto el Glimmer Post había otro Post que sacaron aparte del Cloud Post el Glimmer Post y luego las 4 V subas y de ahí salió el 12 Post muchas gracias no sé cómo decir tu nombre no sé si quieras decir Cerebro es un juego de palabras o juego de letras o es Cetarevero que es lo que pone bueno pues eso muy buena Silvan Scan porque te permite buscar cualquier tierra sea la que sea y eso es un tutor básicamente sin pegas y eso no ocurre muy a menudo porque la mayoría de Busca Tierras buscan solamente tierras básicas solamente o tipos de tierras básicas muy limitados vamos a continuar Tel Jilat Arkers por 5 es un 2-4 protección contra artefactos que puede bloquear criaturas que puedan volar por cierto en Magic siempre o casi casi siempre 99% de las cartas de Magic que son arañas o arqueros pueden bloquear criaturas voladoras la razón es obvia es una cuestión de dibujo de dibujo y de esencia de esencia de la carta el lore o podríamos decir una carta muy mala para formato construidos por 5 de mana solamente es un 2-4 pero en formato limitado pues es buena protección contra artefactos es algo bastante útil y además puede bloquear voladoras Tel Jilat Chosen por 2 es un 2-1 protección contra artefactos creo que el Tel Jilat Chosen ah sí que había una mono verde agresiva en aquel bloque construido de Mirrodin no me acordaba pues creo que llevaban 4 copias del Tel Jilat Chosen porque tenía protección contra artefactos vuelvo a repetir por cierto por si acaso alguien no sabe bueno no lo he dicho en este vídeo lo he dicho en muchos vídeos pero en este todavía no que es la protección protección en Magic Magic significa no puede ser bloqueado y todo no puede ser objetivo y todo el daño que reciba de esa fuente se reduce a cero eso significa la palabra protección no bloqueado no objetivo y todo el daño se reduce a cero de dicha fuente y no significa ninguna otra cosa más ni más ni menos que eso creo que lo he resumido bien y creo que no lo he resumido mucho 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 pero creo que está bien resumido como digo pues por 2-1-2-1 protección contra artefactos en un entorno lleno de artefactos lo hacía suficientemente bueno como para que se jugase en los mazos verdes agresivos sí me acabo de acordar de que había un mazo verde agresivo al ver a esta criatura que se jugaba en ese mazo verde agresivo Delgilat Exile por 4 solo es un 2-3 que se genera por 2 carta mediocre de relleno para formato limitado Tooth and Nail una de las mejores cartas de Mirrodin que encontramos aquí en el color verde a diferencia de otras muchas cartas que hemos estado viendo y el Tooth and Nail daba lugar en un mazo de combo que arrasó en formato limitado era casi tan bueno como las affinities arrasó en limitado o sea, perdón en limitado arrasó en bloque construido de Mirrodin arrasó en estándard dio el salto al formato extendido y fue un formato no se jugó yo creo que nunca en Legacy o en Vintage porque no era suficientemente poderoso para Legacy o Vintage nunca lo ha llegado a ser pero no sé si a día de hoy en modern se sigue jugando es verdad en modern se sigue jugando a día de hoy se jugó en su antiguo en el antiguo extendido y luego cuando nació el formato modern esto se ha seguido jugando en modern Tooth and Nail o ya no se juega en Tooth and Nail no, espera, espera, espera no, Tooth and Nail ya no se juega que yo sepa lo estoy confundiendo con los mazos de Tierras de Urza lo que pasa es que Tooth and Nail muchas veces ha jugado con mazos de Tierras de Urza ¿por qué? porque es un conjuro que cuesta 9 uñas y dientes Tooth and Nail cuesta 9 pagar 7 no tiene sentido tienes que pagar 7 más 2 9 para hacer las dos partes ¿qué es lo que hace esta carta? te buscas dos criaturas en tu mazo y te las pones en mano y luego pones dos criaturas en tu mano en juego así que la idea era buscarte un combo de dos criaturas para directamente buscártelo y jugarlo y ganar la partida con él había varios combos había varios mejor dicho planes o estrategias que hacían que no pudieses perder la partida un combo por ejemplo era el Abunas Leonino que vimos hace un rato en el color blanco y el Ángel de Platino el Abunas Leonino protege al Ángel de Platino y el Ángel de Platino dice que no puedes perder la partida básicamente pero había varias combinaciones dependiendo del mazo al que te enfrentases pues podías buscar un par de criaturas u otro par de criaturas y según fueron pasando los años y fueron saliendo nuevas criaturas más poderosas el Tuzan Nail se jugaba con diferentes criaturas pero como digo es tremendamente poderoso por 9 buscas dos criaturas cualesquiera en tu mazo las pones en mano y luego puedes jugar dos criaturas gratis de tu mano y poner en juego de tu mano dos criaturas como digo es buscar un combo de dos criaturas y ganar gracias a uñas y dientes las posibilidades son infinitas y como digo se jugó muchísimo arrasó era de los mejores mazos de su época y a día de hoy creo que se sigue jugando algo en algún formato a lo mejor estoy equivocado pero no no lo sé Troll Aesthetic esta carta fue súper determinante también en el formato estándar de esa época en la verde agresiva el mazo verde agresivo llevaba cuatro ascetas troll a día de hoy esta carta no se jugaría estoy seguro pero en aquellos tiempos era como imposible o sea era buenísima era por tres un 3-2 ¿vale? por tres un 3-2 no llama mucho la atención ¿vale? y dice no puede ser objetivo de hechizos o habilidades que tus oponentes controlen tenía la habilidad de antimaleficio o sea tú sí podías hacerle objetivo a la asceta troll pero tus oponentes no tenía lo que hemos llamado hexproof antimaleficio en español ¿vale? creo que es ya digo las primeras criaturas que tenían este antimaleficio fueron estas criaturas de esta colección de hecho ni siquiera tenía un nombre clave ponía lo que hacía el troll asceta el asceta troll mejor dicho no puede ser objetivo de hechizos o habilidades que tus oponentes controlan no tenía ni siquiera un nombre hexproof a día de hoy y así y en el texto oficial te ponen esto a día de hoy y luego pagando 2 se regeneraba ya está por 3 es un 3-2 que se regenera y que el rival no puede hacer el objetivo pero solo es un 3-2 pues esta carta marcó muchísimo aquel formato bloque construido y sobre todo estándar e incluso dio el salto a formato extendido simplemente porque se regeneraba y simplemente porque el oponente no podía hacer el objetivo ¿por qué era tan bueno? ¿por qué se jugó tantísimo? porque hay que reconocer que sí que tenía una gran virtud para aquel entonces y es que era muy difícil de matar y había equipos buenos salieron el Jitte que era uno de los mejores equipos de la historia y salieron las espadas otros equipos que combinados con el asceta troll como el rival no podía hacer objetivo al asceta troll lo tenía muy difícil para matarlo y con las espadas o los Jitte con esos equipos el asceta troll ganaba la partida prácticamente el solo y encima se regeneraba si ocurría cualquier cosa que lo pudiese matar un bloqueo o algo por el estilo así que se convirtió en un quebradero de cabeza y una de las mejores criaturas de aquella época a día de hoy estoy seguro que ni se jugaría Trolls of Tel Jilad por 7 es un 5-6 por 7 solo es un 5-6 que se regenera por 2 no que regenera cualquier criatura verde por 2 de mana puede regenerar otra criatura que no sea el mismo pero igualmente carta para formato limitado y ni eso porque 7 de mana es mucho mana para limitado turn to dust este turn to dust yo creo que yo creo que no se jugó creo que había anti artefactos mejores de hecho esto no era un anti artefactos era un anti equipos solamente destruía equipos y te daba un mana verde como os decía antes en esta época había quemadura de mana es decir el mana que no utilizases te hacía daño así que este mana verde que te daba turn to dust te podía hacer daño no es una carta buena porque había mejores anti artefactos Viridian Joyner por 3 es un 1-2 que da una cantidad de mana verde igual a la fuerza del Viridian Joyner bueno es una carta con un cierto potencial si le das más fuerza que 1 pues da más mana pero igualmente por 3 de mana solamente daba 1 en este formato estándar o en estos años teníamos en estándar teníamos elfo de Janowar que por 1 da 1 es una criatura que por 1 es un 1-1 y da un mana verde por tanto ya es mil veces mejor que esto y había ave del paraíso al menos en séptima edición y luego yo creo que en novena en estos años había elfo de Janowar ave del paraíso e incluso algún acelerador más de coste 1 o de coste 2 por tanto el Viridian Joyner no le llegan ni las olas a los zapatos a ese tipo de aceleradores no era bueno Viridian Shaman esta sí que vio mucho mucho juego e incluso a día de hoy cuando hay cartas similares a esta ven juego sobre todo de banquillo lo que pasa es que esta Viridian Shaman en un formato como era Mirrodin se jugaba de base se jugaba de base porque cuando entra en juego destruye un artefacto ¿qué ocurría? que todos los mazos tenían muchos artefactos así que era un 2-1 por 3 jugabas un 2-2 que además rompieron artefacto al rival entonces y como digo a día de hoy cuando sacan criaturas de este estilo siguen viendo juego por ejemplo han sacado en la última colección en la mansión Karloff han sacado un orangután que es mejor que la chaman viridiana y ese orangután lo veremos de banquillo no sé si ahora o tal pero se acabará bien de banquillo en alguna ocasión bueno hemos visto muchas criaturas muy malas en esta colección como hemos visto hasta el momento pero es que esta es por 7 de maná que es carísimo es un 2-2 por 7 un 2-2 ahora bien cuando entra en juego distribuyes 3 contadores más 1 más 1 entre cualquier número de criaturas o sea en el mejor de los casos es por 7 un 5-5 es que esta carta también tela de mala o sea top 25 peores criaturas de la historia de Magic o sea por 7 es un 5-5 en el mejor de los casos solamente distribuye 3 contadores o es un 2-2 y le pones 3 contadores a otra criatura igualmente sigue siendo terriblemente mala bueno se acabó el color verde se acabaron los colores de Mirrodin llegamos justo más o menos casi la mitad de la colección y empiezan los artefactos todo lo que vamos a encontrar a partir de ahora son artefactos y tierras vale una cosa importante en esta época no existían los artefactos coloros todos los artefactos de Magic eran incoloros todos no existían los artefactos de colores tampoco existían las cartas incoloras que no fuesen artefacto vale a día de hoy sí a día de hoy ya existe todo a día de hoy ya han hecho cartas incoloras que no son artefactos y han sacado artefactos que son coloros de hecho son súper habitual los artefactos colores coloros pero este artefacto es un artefacto incoloro porque su coste es incoloro de acuerdo es genérico mejor dicho bueno pero las habilidades sí pueden tener colores por eso esta es la bomba hechizo la ether spellbomb la bomba hechizo de ether la bomba hechizo azul vale pero la carta no es azul la carta es incolora como digo insisto bien una cosa que no sé si os habéis fijado en ello pero ¿veis el simbolito? todos los simbolitos que aparecen en esta colección dentro de la caja de texto están en blanco y negro no aparecían en color en estas no sé en qué año lo cambiaron pero en mirroding todavía aparecían en blanco y negro los colores bueno el caso es que esto es un empieza la diversión efectivamente ¿para cuándo? hey Pilar buenas ¿para cuándo un análisis de Ice Age? yo creo que ya lo he hecho te dejo el enlace en el chat de todas las colecciones que he analizado y de Ice Age yo creo que ya lo hice o si no hice el análisis completo de Ice Age hice al menos el top ah no pues lo hice entero sí 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 ya hice en su día el análisis de Ice Age mira te voy a dejar el enlace exacto en el chat del análisis de Era Glacial de Ice Age porque ya lo hice hace tiempo ¿cuándo lo hice? hace un año más o menos ah no pero no es de toda la colección es solamente el top 10 mejores cartas de Ice Age no hice el análisis completo lo que pasa es que con Ice Age es que Ice Age tiene ¿cuántas cartas tiene Ice Age? tenía como 400 o 500 cartas una barbaridad Ice Age es muy buena colección pero hice un análisis del top 10 bueno el Tinside Mark muy buenas bienvenido bueno venga vamos a comenzar con los artefactos comenzamos con las bomba hechizo concretamente con la bomba hechizo azul la bomba hechizo de Ether vio muchísimo juego a día de hoy se sigue jugando porque una vez que está es un artefacto tiene muchas virtudes es un artefacto lo dejas en mesa lo vas a poder usar cuando tú quieras y pagando un mana azul devuelve una criatura objetivo a la mano de su propietario bien entonces genera sinergias de artefactos sinergias de sacrificar lo puedes sacrificar pagando uno para robar carta si ves que no le vas a sacar partido entonces tiene muchas sinergias muchas posibilidades es una carta bastante buena y siempre ha visto mucho juego en todos los formatos en los que ha estado disponible bloque construido de Mirrodin estándar de Mirrodin en el antiguo formato extendido en modern y seguro que me decís que en legacy o en vintage se juega esta bomba hechizo de Ether y hay otras bombas hechizos que son buenas sobre todo la roja la roja y la azul fueron las bombas hechizos buenas y son las que más se han jugado la azul devuelve el criatolos a la mano y gracias por esa sub Pilar y la roja que hacía dos puntos de daño básicamente la roja de hecho era una forma de hacer daño incoloro con un mazo rojo porque la bomba hechizo es incolora como os digo aunque el coste fuese rojo de activar la habilidad entonces la bomba hechizo roja a la cual llegaremos después era una forma de por ejemplo matar criaturas que tenían protección contra rojo en un mazo rojo Danielus muy buenas que tal bienvenido perdón por el retraso perdonado no te preocupes si José Ramírez pregunta por un análisis de embestida embestida también va a caer pronto de hecho hice análisis completo de Ice Age no recordaba yo eso de toda la colección completa bueno pues puede ser puede ser que hiciese Ice Age completo pero me suena que solamente hice el top 10 de Ice Age sobre todo ahora que lo he visto tengo que mirarlo tengo muchos análisis hechos ya no a mi me suena que de Ice Age no tengo el análisis completo solamente lo voy a mirar solamente tengo hecho el top 10 porque Ice Age era una colección muy 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 extensa nada no tengo hecho el análisis completo de Ice Age solamente el top 10 bueno como digo muy buena la bomba hechizo azul muy buena la bomba hechizo roja llegaremos luego a ella y luego la verde la negra y la blanca creo que nunca han llegado a ver no me acuerdo ni de lo que hacían vale alfa mir por 2 1 2-1 sin habilidades carta malísima encima es artefacto por tanto te la podían matar muy fácilmente altar of shadows por 7 de maná al comienzo de tu primera fase principal la fase principal pre combate añades un maná negro a tu reserva de maná por cada contador de carga sobre el altar vale el altar cuesta 7 de jugar y 7 de activar cuando la activas destruye una criatura objetivo y le pones un contador de carga entonces esta carta es malísima porque cuesta 14 de maná matar una criatura obviamente si luego te va a dar un maná extra por turno por cada contador de carga que tenga pero es que ha costado 14 de maná matar la primera criatura por lo tanto la carta es malísima top 17 peores artefactos de la historia de Magic Banshee's Blade por 2 es un equipo primer equipo que vemos por cierto muy importante muy importante primer equipo que vemos por 2 un equipo que se equipa por 2 y que dice que la criatura equipada obtiene más 1 más 1 por cada contador de carga sobre la Banshee's Blade y siempre que la criatura hace daño de combate le pones un contador de carga es decir es un equipo malísimo cuesta 2 jugarlo 2 equiparlo y que hace literalmente nada la primera vez que haga daño le pones un contador y entonces ya da más 1 más 1 la segunda vez que haga daño le pones otro contador y da otro más 1 más 1 daría 2 más 1 más 1 la carta es espantosamente mala porque no hace literalmente nada hasta que no haga el primer daño de combate es malísima Blinkmoth Urn creo que esta carta sí que ha llegado del juego es un artefacto malo pero que encontró su mazo de combo por 5 artefactos al comienzo de la primera fase principal de cada jugador la primera fase la precombate si está enderezada ese jugador también afecta al rival tanto a ti como al rival agrega un maná a su reserva de maná por cada artefacto que controla esta carta no recuerdo que se haya jugado si además cuesta 5 por 5 de maná te va a dar maná a ti y al rival por cada artefacto que controléis en la primera fase principal además en aquellos tiempos existía quemadura de maná si te sobraba de maná te hacía daño y perdías la partida después por culpa de ello Bone Splitter la... ¿cómo se llama esta carta? Rompehuesos o partehuesos no recuerdo el nombre en español de igual nunca se jugó y no es un equipo malo ¿vale? se juega por uno se equipa por uno y da más 2 más 0 se probó y yo recuerdo que recuerdo haberla probado como diciendo a ver si estos jugadores han construido en estándar o en bloque construido de miro y no no merecía la pena había un artefacto pero rompía muy fácilmente y luego salieron equipos mucho mejores que este al final nos olvidamos rápidamente de este tipo de equipos este tipo de equipos se juega en el limitado y ya está ¿no? quebrantahuesos puede ser Bosh Iron Golem este artefacto yo no sé si a de hoy se seguirá jugando pero durante muchos años era como la criatura artefacto grande que se jugaba en los mazos de artefactos hasta que luego ya salieron los artefactos más grandes todavía como por ejemplo el coloso de acero oscuro ¿no? por ejemplo que salió en la siguiente colección pero este Bosh Iron Golem se jugaba ¿qué hacía? por 8 solo es un 6-7 arroyo es poco pero pagando 4 y sacrificando un artefacto hace daño igual al coste del artefacto sacrificado a un jugador o criatura no sé yo si esto se jugaba sí yo creo que sí que se jugaba en algún mazo de artefactos pero estoy hablando ya de vintage de tipo 1 seguramente con Mishra Warshop y locuras de ese estilo básicamente porque como esos mazos accedían a cantidades ingentes de maná y estoy hablando de 10, 15, 20 de maná por turno jugar el Bosh Iron Golem jugabas el Bosh Iron Golem sacrificabas cosas y ganabas la partida directamente entonces yo creo que este Bosh Iron Golem sí que se jugaba en mazos de estos con capacidad de generar grandes cantidades de maná y aunque tuvieses que pagar 4 podías sacrificar cualquier artefacto que tuvieses para hacer daños y luego el propio Bosh Iron Golem también se podía sacrificar para hacer daños por 4 hace 8 directamente ¿no? entonces yo creo que sí que se jugaba en algunos mazos pero enseguida quedó eclipsado cuando se vieron criaturas más grandes que esta y artefactos más poderosos Raúl Sánchez Buenas también dice que empezó a jugar en Mirrodin mucha mucha gente lo ha dicho que empezó a jugar en Mirrodin Battle Gnomes los gnomos del frasco de Battle Gnomes los gnomos del frasco por 3 1-3 los sacrificas ganas 3 vidas no recuerdo que esto se llegase a jugar había formas de ganar vidas mejores que esta y por 3 solo es 1-3 pero me gustaban mucho el Catodion el Catodion era igual que el Shuchi el Shuchi era por 4 un 4-4 que al morir daba 4 esa era de Antiquities del año 94 y el Shuchi sí que se jugaba y se jugó bastante en su tiempo en mazos de artefactos con Misra Worsup y cosas de ese estilo y del Catodion cuando salió pensamos lo mismo pensamos esta carta es igual que un Shuchi por tanto se jugará pues no, no se jugó no se jugó nunca jamás en ningún formato el Catodion y además vuelvo a recordar cuando muere te da 3 de maná ¿qué es lo que pasa? que si no puedes gastar ese maná te hace el daño porque había quemadura de maná en aquellos tiempos pues el Catodion no se jugó nunca Catodion por 3-1-3-3 mediocre y pasó siempre en la Ingloria ahora bien acabamos de llegar a una de las cartas más importantes de la historia de Magic como es el Caliz del Vacío el Caliz of the Void está restringido a una copia en Vintage como podéis ver aquí ¿vale? restringido a una copia por eso aparece así como de color blanco está permitido en Modern en Legacy puede llevar 4 copias en Modern en Legacy pero en Vintage está restringido a una única copia y es una de las mejores cartas de la historia del juego pero es una carta frustrante porque impide jugar y las cartas que impiden jugar las están llevan ya muchos años erradicando las de Magic ¿vale? por XX cuando entra en juego entra con X contadores de carga y siempre que un jugador tú o el rival sea cual sea lance un hechizo de ese coste se contrarresta ¿vale? entonces se podría hacer por ejemplo Cáliz de vacío de primer turno de 0 lo jugabas de 0 ¿qué significa eso? que todos los hechizos de coste 0 son contrarrestados los Moxes Black Lotus son contrarrestados de forma automática si lo jugas de 2 o sea pagando 2 de maná con 2 de maná entra con un contador de carga ¿vale? porque tienes que pagar 1 y 1 ¿vale? entonces si y podías hacer maná Mox Cáliz de 1 en el primer turno perfectamente se podía hacer y se hacía todos los hechizos de coste 1 son contrarrestados la cuestión es que hay muchísimos mazos basados en hechizos de coste 1 o de coste 0 o de coste 2 así que con un Cáliz de vacío ya has ganado la partida contra esos mazos directamente el Cáliz de vacío es una carta que de verdad os lo juro he visto hacer maná Mox Cáliz de 1 y el rival ni rendirse directamente o sea recoger las cosas e irse directamente Cáliz de 1 vas se rinde automáticamente ¿no? en Commander no, no está prohibido de hecho no está prohibido en ningún formato el Cáliz de vacío nunca ha sido prohibida esta carta nunca es muy buena muy poderosa ha marcado muchos formatos durante muchos años desde siempre pero nunca ha estado prohibida en ningún formato el Cáliz de vacío si es algo que esté equivocado y pensad en la cantidad de mazos por ejemplo sobre todo en formatos antiguos en Vintage en Legacy incluso en Modern hay ciertos mazos que se basan todo en hechizos de coste 1 o todo en hechizos de coste 2 o todo en hechizos de coste 0 los de Vintage por ejemplo Cáliz de 0 Cáliz de 1 Cáliz de 2 el Cáliz se juega en mazos de artefactos que juegan artefactos de coste alto de coste 3 4 5 6 así que te hacen Cáliz de 0 de 1 de 2 a ellos no les afecta y al rival lo hundes Cáliz de vacío una de las mejores cartas de la historia y frustrante frustrante y por eso ya no se sacan cartas como esta y a día de hoy nunca la sacarían ya nunca volverán a sacar un Cáliz del vacío ¿por qué? porque no deja jugar y en Magic han sacado han sacado conclusiones y ya no quieren que Magic no deje jugar por eso ya no hay Petatierras ¿vale? o los que hay son muy malos o sea los Petatierras que hay son muy malos ya no hay contra hechizos buenos de coste 2 como antes o gratis ya no hay Force of Will ya no hay Contraspell ¿vale? o sea cada vez son peores los Petatierras cada vez son peores los Contraschizos cada vez es peor lo que no deja jugar lo que no deja jugar ya no lo sacan en Magic o lo sacan muy malo para que no sea frustrante y nunca más volverán a sacar una carta como el Cáliz del vacío Esfera Cromática Cromatic Sphere una carta que se ha jugado muchísimo 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 en muchísimos formatos y en bueno la Esfera Cromática o cualquier otra carta similar a la Esfera Cromática lo que pasa es que este artefacto ya no existen mazos Petatierras ¿no? ya no existen porque no quieren que la gente no pueda jugar bueno esta Esfera Cromática ha existido en múltiples versiones distintas con pequeñas modificaciones pequeños cambios pero básicamente la idea de esto es lo que se llama un filtrador de maná pongas un artefacto disparas sinergias de artefactos o las propias sinergias que pueda tener tu mazo con artefactos es una carta útil la sacrificas robas carta y da un maná de cualquier color ha habido muchas muchas muchos filtradores de maná de color de este estilo que además te dan de robar una carta y no has perdido prácticamente nada por el camino y siempre ha habido mazos que los han querido jugar mazos de varios colores que se quieren asegurar la base de maná mazos de sinergias de artefactos mazos de combo y esferas cromáticas y otros artefactos similares que en lugar de dar maná exilian cartas de los cementerios la cuestión es artefacto de coste 1 que pagando 1 te dejen robar una carta y además hagan algo adicional bueno pues esferas cromáticas y otros artefactos de este estilo ha habido muchísimos y la esfera cromática ha sido uno de los que más se ha jugado una de las mejores cartas de la colección esta carta está prohibida lo estáis viendo no lo estáis viendo pero lo vais a ver ahora está prohibida en modern o sea debería ser legal en modern pero está prohibida porque es un mox maná mox tal de segundo turno o sea de primer turno puedes jugar algo de coste 2 gracias a esto bueno el caso es que está prohibido en modern y ahí se pueden llevar cuatro copias en vintage pensaba que estaba restringido a uno en vintage y en legacy si sabía que estaba permitido en legacy no hay restricciones a una copia en vintage pensé que estaba restringido a uno lo que sí que está restringido a uno en vintage es el mox de diamante el diamond mox ese sí está restringido a uno en vintage pero el de cromo nunca fue restringido en vintage ni prohibido ni nada por el estilo vale bueno el caso crom mox artefacto de coste cero cuando entra en juego tienes que exiliar una carta de tu mano obligatoriamente y el mox de cromo da maná de cualquier color que tenga esa carta vale entonces es un 2x1 pierdes dos cartas vale juegas el mox y pierdes una carta de la mano por eso dentro de los moxes el menos poderoso de los 7 hay 7 moxes están los 5 moxes originales uno por cada color luego salió años después en fortaleza el mox diamante hey Seton muchas gracias por hacerte miembro del canal bienvenido a la familia pequeño drugo bueno pues ahora Seton podrá disfrutar de las ventajas de ser miembro del canal por ejemplo poder ver los vídeos con acceso anticipado un día antes que el resto de los usuarios el vídeo exclusivo semanal que subo los viernes por cierto Seton podrá ver el vídeo que subí este viernes pasado que ha sido bueno que subí hoy es ¿qué día es? ¿hoy es sábado? pues que subí ayer que ha estado muy bien ha creado mucha expectación sobre el nuevo estudio que tengo montado ahí en la casa del pueblo en el que muestro la casa del pueblo y toda la pesca así que nada muchas gracias y el mox de ámbar es cierto hay ocho moxes hay ocho moxes esta que sacaron recientemente es que como yo soy tan viejo para mí el mox de ámbar es tan nuevo que ya que solo tiene cinco o seis años para mí es novísimo eso ya no el mox de ámbar es cierto hay ocho moxes gracias Katin no me acordaba por cierto Katin para mí eres Katin siempre ya ni me acuerdo de tu verdadero nombre y lo hemos visto antes ya no me acuerdo bueno el caso el mox de cromo es seguramente no el mox de ámbar yo diría que el mox no yo diría que el uff están empatados de malos el mox de bueno de malos no de buenos el mox de cromo y el mox de ámbar el mox de ámbar pide criatura legendaria tiene que ser criatura legendaria para que el mox de ámbar dé mana y este te pide exiliar una carta de tu mano ambos tienen sus pegas yo diría que espero el de ámbar el mox de cromo sí que ha visto mucho juego porque al fin y al cabo tú eliges que carta te exilias de la mano siempre te vas a exiliar la menos necesaria la menos útil en cambio el mox de ámbar te pide una cosa que no siempre vas a poder cumplir tener una criatura legendaria en mesa hay el mox de ópalo cierto lander muchas gracias el mox de ópalo hay 9 moxes entonces el mox de ópalo pide 3 artefactos en mesa para dar mana de cualquier color y el mismo cuenta así que mox de de ópalo más otros 2 moxes más otros 2 artefactos perdón ya es más fácil el mox de ópalo el mox de ópalo yo creo que es mejor que el mox de cromo en mazos de artefactos pero lógicamente si el mazo no es artefactos el mox de ópalo es malo pero creo que el mox de ópalo yo diría que está es que depende es muy el de ámbar es el peor el de ámbar es sin duda el peor ¿no? y el de tantalita ¿cómo era? ese no me acuerdo porque es de commander ¿no? el mox de tantalos tantalit mox aunque lo podemos buscar aquí ya que estoy el mox de tantalita o tantalit mox o lo que sea ah no es que es de modern es de modern más de modern horizons es exclusivo de modern por tanto yo no lo considero como una carta es decir las cartas que no han sido legales nunca en un formato estándar para mí no son magic no sé si os pasa a vosotros eso es decir cuando te sacan una carta que es específicamente para un formato como modern o como para como para commander o para legacy o lo que sea cuando sacan cartas exclusivas para formatos antiguos tipo modern legacy vintage commander o lo que sea para mí no son cartas de magic el mox de tantalio o tantalita no sé cómo se llama en español tiene suspender 3 y da mana de cualquier color es que es malo es que claro es que no hace nada tienes que esperar tienes que esperar 3 turnos para que haga su trabajo por tanto es malo bueno volviendo al tema el mox lotus no cuenta eso ya es de broma no pero existe el mox lotus existe es de de una de las colecciones de broma de magic a ver adrián dice disfruté mucho el vídeo donde preparas unos baguettes que es eso de unos baguettes viendo como pones ah como baguettes como bocadillo bocadillo emparedado no sé cómo lo llamaréis pero baguette yo entiendo que entiendo que se refiere a la palabra francesa baguette ese ese baguettes vale vale pones rebanada tras rebanada de jamón y aquí en México una rebanada por torta jajaja por fin entendí que es una loncha loncha rebanada son palabras normales todas ellas da igual la que utilices la que quieras pero baguette o baguette es que baguette lleva una lleva dos creo que lleva dos tés bueno no estoy muy seguro de cómo se escribe baguette en francés pero pero bueno seguro casi no se escribe por eso me he descolocado un montón vale si es que uno de los uno de los últimos vídeos que subí fue preparando unos bocadillos pero bocadillos se llaman todas las partes del mundo supongo ¿no? New Timiotool muy buenas dice amo tu contenido y tus comentarios tan boomers solo por ti me dieron ganas de jugar arena pues dale caña ¿para cuándo un vídeo cocinando paella? pregunta Bruno Velázquez es que soy malísimo yo soy un cocinero nefasto yo no sé cocinar creo que hay un vídeo antiguo de los miembros del canal exclusivo que si os hacéis miembro lo podéis ver hace tres o cuatro años que hago un risotto de sobre de sobre y ya me parece alta cocina eso es baguette vale sí eso me cuadra más Adrián efectivamente así escrito si me hubieses puesto baguette así escrito si lo habría entendido por eso cuando he leído baguette digo baguette no sé qué es yo lo leía en inglés baguette digo algo como bolsas bolsitas o algo como bajes bolsa en inglés vale baguette pero nadie lo llama baguette bueno los franceses lo llaman baguette en España lo llamamos bocadillos o bocatas me imagino que bocadillos lo llaméis también ¿de dónde eres tú Adrián? también lo llamaréis bocadillos digo yo o sea no se me ocurre otra forma de llamarlo o emparedado o sándwich emparedado en España no se dice prácticamente nada pero algo se dice por culpa del oso yogui porque el oso yogui cuando iba al bosque a robar a los excursionistas les robaba emparedados pero claro porque no estaba traducido en español de España pero emparedado algo se dice y como dice lo de loncha y rebanada una rebanada por torta lo de torta no lo decimos nunca torta para referirnos a bocadillos no pones rebanada tras rebanada de jamón y aquí en México una rebanada por torta ah por fin entendí que es una loncha pero loncha es una palabra normal está en el diccionario o sea no sé me sorprende que no yo la veo súper común bueno el caso es que sigo que al final me traté un montón con el mox de cromo un mox de los buenos y ahí no me acordaba de que había nueve moxes en la historia de Magic nueve yo creo que he dicho siete el de diamante y el de cromo y luego te pones a escarbar y sale el de ámbar el de tantalita y lo que sea en Argentina y le decimos sanguche venga ya pero es que eso y dónde sale esa palabra esa palabra es una palabra de allí rara sanguche no sé eso sí que no la conozco nunca lo había oído lo de sanguche si algún día voy a Argentina iré a un pediría el sanguche por favor un sanguche de jamón o bueno o lo que sea venga siguiente carta que me enrollo un montón Clockwork Beetle escalabajo mecánico como lo tradujes en su mento por uno entra en juego con dos contadores más uno más uno sobre él y esto ah pero siempre que ataca o bloquea pues subió un montón de volumen siempre que ataca o bloquea le tienes que quitar un contador más uno más uno después del combate o sea es un 2-2 y ya después del combate le quitas el contador nunca se jugó no es bueno no es un 2-2 por uno vale esto es un bicho caca porque a la segunda vez que ataque o bloquea después ya se muere para siempre así que no merece la pena Clockwork Condor por cuatro es un 0-0 vuela que entra con tres contadores o sea por cuatro solo es un 3-3 vuela y siempre que ataca o bloquea pierde un contador más uno más uno esta carta igual no merece la pena lógicamente ni en construido casi ni en limitado porque por cuatro es un 3-3 vuela y después de cada ataque o bloqueo se quedan 2-2 en uno-uno y se queda luego en la nada creo que este en limitado si se jugaba porque se combinaba con equipos entonces los equipos le daban más dos más tres más cuatro más cuatro lo que sea y bueno no llegaba a morirse del todo no llegaba nunca a hacerse suficientemente pequeño merecía la pena Clockwork Dragon muy malo porque por siete vuela entra con seis contadores ¿vale? o sea por siete es un 6-6 vuela y cuando ataca o bloquea después le quitas uno de esos contadores el caso es que por siete un 6-6 vuela sigue siendo muy caro para solamente un 6-6 vuela y puedes pagar tres para ponerle más contadores pero ya digo es que puedes invertir siete de mana en cosas mejores que un bicho volador que además es artefacto que te lo mataban con mirarlo de cualquier manera Clockwork Borrac por cinco cero cero arrolla entra con cuatro contadores después de cada ataque o bloqueo pierde un contador y puedes girarlo para ponerle un contador el caso es que al final si lo estás girando a sí mismo para ponerle contadores a sí mismo pues al final ¿para qué has gastado cinco de mana? para un 4-4 que arrolla nada más otra carta muy mala estos Clockwork bichos en general no me acordaba de ellos y no me acordaba lo malos que eran a ver Rodolfo buenas dice llevo desde un tiempito antes del COVID no sé si puedo escribirlo sí claro que puedo escribirlo ¿por qué no? siguiéndote gracias por hacer de esos días más a menos y aunque ya no juegue en físico me hace mucha ilusión seguir en arena pues muchas gracias por estar ahí gracias por el apoyo me alegro de que lleves ya tanto tiempo porque antes del COVID estamos hablando del comienzo del canal básicamente porque el canal empezó en 2019 o en 2018 2018 o sea llevaba muy poquito tiempo o sea llevas casi desde el principio y aunque no juegues pues anímate un día y vuelve a jugar bueno siguiente carta Cobalt Golem por 4 solamente es 1, 2, 3 que gana volar pagando 2 me acuerdo que esta carta en limitado era bastante maja pero obviamente es una carta solo para formato limitado y no para en standard ni para construido finales del 20 yo creo que el canal el primer vídeo lo debí de subir más o menos a finales de julio del 2018 o principios de agosto del 2018 pero esos primeros meses subía 1, 2, 3 vídeos a la semana así que podemos decir que el canal de verdad empezó en 2019 cuando empezaste a subir vídeo diario prácticamente y ese primer año fue muy para mí empezando en 2020 fue cuando el canal empezó fuerte ya de verdad y ahí que sí me lo tomé en serio de hecho a raíz de la pandemia fue cuando dije yo puedo vivir de esto me voy a dedicar solamente a esto y efectivamente así fue a partir del 2020 fue cuando me lo tomé ya de verdad en serio profesional el canal bueno tenemos los mires había uno por cada color había 5 mires uno que daba maná de cada color que costaban 2 eran 1, 1 y daban ese maná no se jugaron ¿por qué? porque al fin y al cabo eran criaturas y eran muy fáciles de matar entonces no podías depender de sacar maná de ellos y nunca se jugaron los mires de hecho había unos artefactos en esta colección que luego los veremos de coste 2 que daban maná también de maná coloro o incoloro así que se jugaban los talismanes que os digo de coste 2 y nunca los mires de coste 2 así que bueno aquí tenemos el mir verde aquí damos el crystal shard igual había otro ciclo de 5 colores había 5 varitas no sé cómo se llama esto en español shard varita no sé si se llama varita varita de cristal bueno el crystal shard había 5 uno por cada color ninguno se jugó jamás este te permitía o pagar 3 o azul para devolver una criatura a la mano de su controlador a menos que pagase 1 así que si lo intentabas con criaturas del rival podía pagar 1 y a contra estaba el efecto así que no era muy buena para subir criaturas del rival pero era buena en teoría para subir criaturas tuyas porque tú no ibas a pagar 1 tú no ibas a querer pagar 1 tú te la subías a la mano ¿vale? y la podías volver a rejugar para disparar habilidades o cosas del estilo la cuestión es que esta carta no era suficientemente buena para ser jugada en estándar podías pagar 3 o 1 azul porque era la varita azul y así para cada una de ellas Calin Scales esta carta sí que llegó a ver algo de juego en algún formato antiguo porque esta carta se come moxes se come todo lo que cueste menos de 3 se lo acaba comiendo es una carta que no es tan mala y ha llegado a ver juego de banquillo y en algunos formatos antiguos de Magic pero cuando salió en su bloque construido y en estándar no se jugó yo sí que la jugué pero la jugué en Vintage por ejemplo me acuerdo de haberla jugado en Vintage y ganar torneos con ella en Vintage porque yo jugaba en Vintage y yo no tenía el pack no tenía moxes no tenía Solring no tenía los artefactos buenos no tenía las cartas buenas de Vintage pero yo ganaba mazos buenos de Vintage gracias a esta carta con Calin Scales le hacía ir sacrificando los permanentes bueno, dice al comienzo del mantenimiento ah no al comienzo de tu mantenimiento destruyes el permanente que no sea tierra de menor coste que haya en juego ¿vale? si dos o más permanentes están empatados con el coste menor eliges uno ¿vale? entonces entonces lo que ocurría es que básicamente te comías todos los permanentes de coste cero de coste uno de coste dos hasta que llegabas al coste tres un momento en el cual si no había otro coste tres tenías que romper los Colony Scales y ya se morían pero un artefacto que aunque fuese lento todos los turnos iba a romper un permanente barato que hubiese en juego del rival o tuyo ¿vale? también rompe a los tuyos a ver hay por ahí algo en el chat que no he leído ¿no? ah vale Rodolfo dice que ahora vive en Alemania ahora solo me dedico a trabajar y juego ya en casa a la arena bueno ahora está bien en Alemania solo existe el trabajo ¿no? o trabajo o nieve en la calle frío ¿no? y no se puede estar así que a trabajar a ver Eloy Puerto muy buenas me gustaría hacer un vídeo jugando contra suscriptores es una pregunta hacia mí bueno no sé la cuestión si respondo a eso creo que hace dos semanas hice dos semanas seguidas jugando contra suscriptores contra la gente que estaba en el directo y seguramente la semana que viene o la otra hagamos otra vez es decir ya lo he hecho varias veces lo de jugar contra vosotros lo he hecho históricamente aquí en el canal lo hemos hecho toda la vida y lo hice hace dos semanas y hace tres semanas así que tranquilo que lo volveremos a hacer en un futuro próximo lo de jugar contra vosotros Damping Matrix esta carta sí que se jugó muchísimo me acuerdo cuando esta carta se puso de moda todo el mundo se volvió loco para conseguirla Damping Matrix artefacto de coste 3 las habilidades activadas de los artefactos y de las criaturas no pueden ser activadas a salvo que sean de mana entonces llegó un momento en el que nadie se dio cuenta de esta carta de lo buena que era anula anula todas las habilidades activadas de artefactos y criaturas que no sean de mana obviamente no anulas los moxes el black lotus lo que sea de mana no lo anula pero todo lo demás sí entonces cuando la Damping Matrix salió cuando salió Mirudin nadie se dio cuenta de lo buena que era la Damping Matrix y luego de repente un día alguien dijo oye que con esto anulas muchísimas habilidades poderosísimas de vintage de extendido de estándar de limitado y se puso súper de moda y todo el mundo quería sus cuatro Damping Matrix de banquillo e incluso de base dependiendo del formato hey moman muy buenas que tal bienvenido he visto que antes has escrito algo en whatsapp en el grupo de magic blog tk de whatsapp pero no lo he leído porque estaba aquí ya con el directo sí claro Bruno Velázquez pregunta que si gané torneos claro que gané torneos todo el mundo que juegue magic tiene la posibilidad de ganar un torneo es una cuestión de tiempo dedicación y acertar con el mazo pero vamos yo no he ganado torneos grandes 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 no he ganado torneos de tienda muchos muchísimos pero bueno porque los torneos de tienda son como son yo he ganado pues eso torneos pequeños de tienda nada más y luego tops en torneos grandes sí que he hecho o sea no me puedo quejar para el poco tiempo que he jugado así magic competitivo la verdad es que he tenido yo creo que hay muy buenos resultados para lo malo que soy y para los pocos torneos que he jugado muchos tops de regionales de clasificadores para nacionales para pro tours y tal de eso sí que he hecho muchos tops muchos muchos de hecho casi siempre bueno en aquellos tiempos cuando jugaba sí que prácticamente yo diría que todos los ptqs todos los pro tour qualifier que jugué si no todos si jugué 10 es que jugué 10 a lo mejor dentro de mi vida a lo mejor en 6 o 7 hice top 10 no se me dio nada mal la verdad esas cosas y de los dos gps que he jugado en uno hice 7-2 el primer día pero era otra época y no te clasificabas para el segundo día con un 7-2 en otros tiempos había que hacer mejor que eso bueno dumping matrix una carta buenísima que anula algunas habilidades activadas importantísimas de artefactos y de criaturas y cuando la gente se dio cuenta todo el mundo quería sus 4 dumping matrix dead iron sledge esta no me suena de nada es un equipo que cuesta 1 de jugar 2 de equipar y cuando la criatura equipada bloquea o es bloqueada por una criatura destruyes esa criatura al final de no destruyes destruyes esa criatura y la criatura equipada vale el problema del martillo este es que estaba leyéndolo mal es que se destruye tu criatura y la criatura del rival vale se destruyen las dos por eso es tan malo habría sido malo aunque solo se destruyese el rival pero es que es todavía peor porque también destruye la tuya vale y me lo veré después de cenar entero que esta fue de mis ediciones favoritas y mejor vidas es que me pasa a mi exactamente lo mismo por eso la estamos haciendo hoy dragon blood sangre de dragón por 3 artefacto cuesta 3 más de activar y girar y pone un contador más 1 más 1 o sea estás pagando 6 de mana para poner un contador más 1 más 1 es una cantidad de mana ridícula para un efecto ridículo también así que por eso es una carta mala que no se jugó en nada dross scorpion por 4 solo es un 3-1 que cuando va al cementerio desde el juego puedes enderezar un artefacto wow ah bueno siempre que él va al cementerio o cualquier otro artefacto va al cementerio desde el juego puedes enderezar un artefacto o sea el efecto es tan malo puedes enderezar un artefacto el efecto es tan insurso tan irrelevante claro la carta es malísima por 4 solo es un 3-1 si el efecto dijese puedes robar una carta o destruyes una criatura del oponente o algo por el estilo y dices la carta es buena pero es que no lo que hace es enderezar artefactos o sea no hace nada básicamente Duplicant el Duplicante fue una de las cartas más importantes de aquellos tiempos tanto en Standard como en Bloque Construido de Mirrodin como en Extendido y como en incluso en Legacy en Legacy no existía existía se llamaba Tipo 1.5 creo que se llamaba Tipo 1.5 todavía en aquellos tiempos o Vintage es una carta que se jugó en todos los formatos el Duplicante y en Vintage se jugó mucho los mazos de artefactos jugaban Duplicantes de base y de banquillo bueno el caso es que el Duplicante es un poquito caro cuesta 6 de maná y solo es un 2-4 pero nunca va a ser solo un 2-4 porque cuando entra en juego exilias una criatura que no sea token del juego o sea exilias una criatura del rival del juego directamente por 6 de maná que puede parecer caro pero mientras la criatura que ha exiliado el Duplicante vale no el Duplicante tiene la fuerza la resistencia y los tipos de criatura de la criatura que haya exiliado así que exiliabas si exiliabas un 1-1 el Duplicante era un 1-1 si exiliabas un 8-8 el Duplicante era un 8-8 así que el Duplicante era un anti-criaturas porque al entrar en juego exiliaba la criatura o sea es decir cuando el Duplicante dejaba el juego el rival no recuperaba la criatura vale no es como un cataro brutal vale el rival nunca va a recuperar su criatura lo podía hacer también con tus propias criaturas no tiene mucho sentido pero lo podía hacer entonces el Duplicante era mira por 6 juego un bicho te mato el tuyo te mato te lo exilio y encima mi Duplicante pasa a ser un 6-6 como era tu bicho o lo que fuese pues este Duplicante se ha jugado muchísimo en muchísimos formatos es legal en Modern a día de hoy por cierto no sabía que estaba reeditado en Modern el Duplicante no sé en qué colección habrá sido reeditado por cierto lo puedo mirar por aquí ha sido reeditado en Double Masters Double Masters es legal en Modern no lo sabía Double Masters claro si Double Masters o Eternal Masters no creo que sea para moda en verdad bueno es que ya no sigo ni el hilo de las colecciones que sacan de Magic sacan tantísimas que es imposible seguir el hilo bueno pues el Duplicante se jugaba en todos los mazos verde, rojo, azul, amarillo púrpura mazos de artefactos mazos de no artefactos ¿por qué? porque era muy bueno era un anticriaturas que además se convertía en la otra criatura que has exiliado Dusk Worker por 4 es solamente un 2-2 siempre que es bloqueado se regenera por 4 es un 2-2 o sea que más da y pagando 3 gana más 1 más 3 hasta el final de turno o sea cuesta muchísimo mana a doparlo y su única habilidad es que si lo bloquean cosa que no ocurre muy a menudo la verdad se regenera regenerar no quiere decir que esté forzado a regenerarse automáticamente cuando una criatura se regenera lo que dice la habilidad es que obtiene una capa o algo así de regeneración y si es destruido en algún momento del turno esa capa de regeneración hace su efecto de impedir que sea destruido básicamente así que el hecho de regenerarse no implica nada hasta que no sea destruido hasta el final del turno carta malísima como digo por los costes y por todo si claro mi rodín es legal en modem si lo he dicho toda la tarde es verdad mi rodín es legal en modem por tanto el duplicante es legal en modem es verdad no sé por qué he caído o sea he pensado que no estábamos en modem y además el título del directo es ese es la primera colección moderna de la historia si Raúl Sánchez dice eso que realmente fue tan poderoso mi rodín o fuera es una pregunta que si fue tan poderoso mi rodín o fuera sinergia de los tres sets del bloque no no mi rodín por sí sola rompió Magic o sea cuando salió mi rodín la primera colección del bloque ya solamente esa primera mi rodín ya hizo saltar por los aires Magic todos los formatos de Magic cambiaron radicalmente solo con la salida de mi rodín luego tres meses después o cuatro meses después cuando salió Dark Steel todo volvió a saltar por los aires y luego otros tres o cuatro meses después cuando salió la última colección del bloque la tercera Feeddown todo volvió a saltar por los aires o sea es que mi rodín fue un año en el que todo explotó todos los formatos explotaron con cada una de las tres colecciones y luego además sí que es cierto que las tres colecciones lógicamente eran sinérgicas no ocurre como hoy en día hoy en día las colecciones son todas independientes ¿vale? te sacan Nueva Capena y luego te sacan Zendikar y luego te sacan Kamigawa o sea no tienen sinergias las colecciones son cada una de su padre y de su madre y no sacan relaciones entre ellas prácticamente nada de hecho han sacado Innistrad Cacería de Medianoche e Innistrad Compromiso Escarata y tampoco es que tengan mucha sinergia porque una es de vampiros y la otra es de hombres lobo entonces ya me entendéis entonces pero antiguamente cuando te sacaban Mirrodin Mirrodin era continuado por Dark Steel y Dark Steel aportaba muchísimo Mirrodin y luego Fifth Down aportaba muchísimo las otras dos o sea estaban realmente entrelazadas ligadas y relacionadas tanto en lore como en habilidades como en temática el año completo era un bloque real a día de hoy eso ya no existe ¿no? y cada colección es lo que por eso a los poderes antiguos de toda la vida no nos gusta como es Magick a día de hoy porque no hay no hay una continuidad no hay un sentido una lógica a las cosas cada colección es un mundo distinto con unas temáticas distintas y luego no hay no hay un siguiente paso que ayude el anterior ¿no? como todo es un caos a mí no me gusta por eso ¿no? sí, a mí mira Ingo Man también lo dice efectivamente bueno, Rial Capro gracias ya terminarás el vídeo en otro momento claro, sí, efectivamente como dice Bruno Velázquez en esta colección la última que han sacado es una colección de detectives de asesinatos eso ya de por sí ya no tiene sentido en Magic hablar de detectives y de investigaciones no tiene sentido porque no es magia lo he dicho mil veces no es magia ¿vale? y la siguiente es de Vaqueros del Oeste no hay sentido en nada en nada y la anterior era de dinosaurios es que no y en medio el cluedo sí, o sea y la anterior colección era de dinosaurios y la anterior era de cuentos de hadas y le quita mucha magia al juego le quita mucha magia y el juego se llama magia se llama Magic que no lo olvidemos bueno, sigo Elf Replica por 3 es un 2-2 pagando 2 destruye un encantamiento bueno, es una carta diseñada para formato limitado y que además en esta colección en estos años había muy pocos encantamientos buenos o relevantes Imperial Plate por 2 se equipa por 2 es un equipo y la criatura equipada gana más 1 más 1 por cada carta en tu mano obviamente no es un equipo malo del todo puede dar mucho puede dar más 6 más 6 más 7 más 7 pero también puede dar más 1 más 1 o más 0 más 0 entonces esa 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 incerteza en su en su resultado es lo que hace que no sea muy interesante y además los equipos se equipan sobre criaturas ¿cómo son los mazos de criaturas? normalmente son mazos que no tienen ventaja de cartas normalmente así que normalmente tienes pocas cartas en mano en un mazo de criaturas normalmente o sea en media los mazos de criaturas tienen menos cartas en mano que los mazos de control así está diseñando el juego así es así que la Imperial Plate esta es un equipo malo básicamente no es bueno Extraplanar Lens esta carta sí que se jugó bastante y que tuvo sus momentos de gloria por 3 artefacto cuando entra en juego tiene la habilidad de Imprint Imprimir era en español será Imprimir supongo bueno Exilias una tierra de tu mano no exilias una tierra del juego que tú controles vale o sea de tercer turno con tus 3 tierras juegas las lentes extraplanares y exilias una tierra que tú controles de acuerdo entonces siempre que una tierra que tenga el mismo tipo uno con el que tenga el mismo nombre perdón que la carta imprimida sobre las lentes extraplanares añades un maná adicional del que pudiera producir esa tierra básicamente juegas las lentes extraplanares exilias un bosque y a partir de tus bosques dan 2 de maná en lugar de uno el problema es que has perdido una tierra pero esta carta lógicamente en bloque de Mirrodin no se podía jugar ni en estándar se podía jugar ¿por qué? porque todos los mazos iban cargados hasta arriba de antiartefactos así que tú jugabas las lentes extraplanares sacrificabas una tierra y el rival a continuación te rompía las lentes y ya está también te habías quedado sin tierra sin lentes y sin maná así que es una carta que fue injugable pero creo que luego ya fuera de lo que es el metajuego de los artefactos ya no sé si fue cuando prohibieron todos los artefactos buenos en estándar y ya no se jugaban los mazos de artefactos pero tuvieron que prohibir todo no sé si fue en estándar o luego ya dio el salto extendido a modem pero esta carta sí que la he llegado a ver jugar en alguna ocasión por esa cantidad de maná ingente que puede llegar a dar ah es estampar vale es que no me sonaba imprimir que fuese imprimir muchas gracias Cristóbal era estampar la palabra clave en español imprint lo cambiaron por estampar y digo yo imprimir no habría sido que tal más lógico sí José Muñoz también lo ha puesto estampa o estampar sí eso es far side mask por 5 artefacto siempre que una fuente que controla a un oponente te haga daño si el far side mask está enderezado que es lo más normal que esté enderezado porque por sí mismo no se puede girar puedes robar una carta esta carta no se jugó nunca para nada ¿por qué? porque es un artefacto carísimo por 5 de maná tienes que esperar a que el rival te haga daño con alguna fuente que él controle y entonces ya después de eso robas una carta o sea que a lo mejor te pega de 20 te mata y se acaba la partida y tú luego habrías robado una carta pero ya te da igual entonces este tipo de cartas no merecen la pena por 5 de maná hay formas mejores de obtener ventaja de cartas que esperar a ver si el rival te hace daño en el combate que lo mismo ya digo te pega con 6 criaturas de 20 te ha ganado la partida y tú dices ah pues mira ya robo carta que bien Firestreaker por 3 otro equipo que se equipa por 2 y da dañar 2 veces a la criatura equipada que no está mal dañar 2 veces pero has tenido que pagar 5 de maná para no aportar nada de poder a la criatura salvo el dañar 2 veces o sea es decir la criatura era un 2-2 sigue siendo un 2-2 daña 2 veces pues vale pues pega 4 pero has tenido que invertir una gran cantidad de maná en un equipo hay equipos mucho mejores que irán saliendo según vayamos avanzando uy el ranácaro el frogmite esta carta era una de las cartas cruciales para que el mazo affinity funcionase y diréis pero que dices por 4 solo es un 2-2 no es por 4 es por 0 es un 2-2 porque el affinity el mazo affinity tenía 4 artefactos en el primer turno en mesa y te hacía frogmite o bueno ranácaro en el primero o segundo turno pero es que te hacía frogmite frogmite mirenforcer ornitóptero equipo no sé qué tal te pego de 12 o sea el caso es que el frogmite no solamente era un 2-2 dices un 2-2 no vale para nada la cuestión es que el frogmite era ya un artefacto que ya tenías en mesa y que hacía que la afinidad por artefactos fuese cada vez más fuerte que tuvieses más y más artefactos más baratos y cada vez más poderosos ya hemos visto muchas cartas con afinidad por artefactos en lo que va de vídeo en el color azul y el frogmite era simplemente un recurso más sí además era un bicho pegaba también lógicamente pero sobre todo era más maná más afinidad que tenías por más artefactos para más adelante poder seguir jugando más cosas gratis se bajaba por cero es que yo he llegado a ver de primer turno hacer maná memoria jarra del recuerdo no bueno había una una chapa que que generaba artefactos que costaba cero bueno hacías maná artefacto de coste cero artefacto de coste cero ranácaro ranácaro enforcer yo que sé o sea de primer turno bajarte la mano entera meterte dos frogmites en mesa más un mirror enforcer más ornitóptero tierra artefacto y otra cosa más o sea de primer turno bajarte la mano entera y luego del segundo turno podcast robo dos cartas te juego yo que sé más bichos y más cosas son locuras así y el frogmite era parte de ese proceso llave galvánica la galvánic ki esta no se jugó nunca porque es muy cara por dos la puedes enderezar no 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 tiene flash vale estaba recordando otra carta tiene flash antiguamente no existía la palabra flash la palabra clave destello en español destello flash bueno pues decía la puedes jugar en cualquier momento en que pudieras jugar instantáneo la palabra clave flash salió años después vale puedes pagar tres girarla y enderezar un artefacto es que había otra llave la llave voltaica que era parecida a esta era igual que esta pero la llave voltaica se jugaba por uno y se activaba por uno la diferencia es abismal esta cuesta cinco en total enderezar un artefacto entonces las posibles sinergias o trucos que podías hacer de maná infinito incluso vale en cuanto tuvieses un artefacto que sacase cierta cantidad de maná o artefactos que enderezas en otros artefactos podías irte a maná infinito con la galvanic ki con la llave galvánica no se podía hacer porque cuesta tres enderezar un artefacto carísima muy mala nunca se jugó aunque pudo haber sido jugada gate to the ether la puerta del ether por seis artefactos al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador muestra cartas del top de su mazo muestra la carta del top de su mazo si es un artefacto criatura encantamiento o tierra la puede poner directamente en juego vale esta carta tiene un pequeño problema la juegas pagando seis le das turno al rival y es el rival el primero que va a poder aprovecharla es decir le estás dando al rival la posibilidad de jugar cosas brutísimas desde el top y además lo del top de tu mazo es aleatorio no tienes mucho control sobre lo que hay en el top de tu mazo así que lo mismo a ti te salen todo cartas que no te valen para nada y el rival empieza a poner pinos en mesa gracias a que tú le has regalado las cartas con el gate to the ether no recuerdo esta carta se había jugado nunca y claro lógicamente es que es muy mala porque es un efecto simétrico beneficia al rival tanto como a ti pero es que la aprovecha primero el rival y entras ahí en un factor suerte azar que nunca sabes lo que va a pasar bueno Gilded Lotus este artefacto sí que ha visto bastante juego en mazos de combo de hecho en aquel formato estándar había un mazo de tormenta que ganaba con el loto de lopel este era el Gilded Lotus un loto de lopel cuesta 5 que puede parecer mucho pero lo giras y da 3 ¿vale? entonces ¿con qué se jugaba? se jugaba con hechizos que enderezan artefactos entonces hacías Gilded Lotus con un mana azul bueno sacabas 3 manas del loto con un mana azul lo enderezabas sacabas 3 manas con otro mana azul lo enderezabas con otro hechizo lo enderezabas varias veces sacabas mucho mana jugabas muchos hechizos y luego al final hacías tormenta y eran los mazos de tormenta los que ganaban con esto y era en aquel formato estándar por ejemplo la carta que hemos visto antes la llave galvánica cuesta 3 girarla para enderezar un artefacto ahí no ganarías mana ¿vale? por eso decía que la llave galvánica es que es muy cara pero con llave voltaica que cuesta un mana con un mana enderezas el Gilded Lotus y sacas 3 entonces ahí sí que estás sacando bastante partido el Gilded Lotus el loto dropel lo vi jugar en todos los formatos en vintage en extendido en estándar ya digo que había mazo de combo en estándar de tormenta de jugar muchos hechizos hacer tormenta de 10 y ganar con con zarcillos de agonía o con cosas del estilo ¿no? David Garrote muy buenas mi querida Mirodín con este set empecé a jugar me encantó tanta gente ha dicho hoy que empezó a jugar con Mirodín y para mí yo no empecé a jugar con Mirodín pero empecé a jugar en serio con Mirodín así que yo también tengo muy buenos recuerdos de esta colección bueno pues eso el loto dropel una carta muy buena que sí que ha visto mucho poco en la historia de Magic incluso en mazos de combo realmente era clave para para ganar las partidas hombre el lanza esquirlas trasgo el Goblin Charbacher que acaba de salir por cierto o que salió hace tiempo en Magic Arena ¿no? fue editado en Magic Arena y hay mazos de Magic Arena de combo con Goblin Charbacher de hecho creo que aquí al canal traje hace cosa de un mes o dos meses un mazo de combo con Goblin Charbacher ¿cuál es el combo? el combo es no llevar tierras en tu mazo ya está no llevas tierras en tu mazo y cuando lo actives el Goblin Charbacher hace todo el daño que tengas como cartas tengas en el mazo ¿vale? porque como no tienes tierras nunca muestras una tierra bueno por si alguien no sabe cómo funciona el lanza esquirlas trasgo las tres lo giras y muestras cartas del top del mazo hasta que muestres una tierra y haces tanto daño como cartas hayas mostrado si no lleva tierras tu mazo vas a mostrar todo tu mazo imagínate que quedan 50 cartas en el mazo pues haces 50 puntos de daño a cualquier objetivo ganas la partida y puedes ganar de primer turno en Magica Arena con esta carta se puede ganar de primer turno con Channel está el el canalizar se llama canalizar creo en español el Channel bueno el Channel el caso es que puedes ganar de primer turno no puedes ganar de primer turno con Channel en Magica Arena es de segundo turno de segundo turno puedes ganar en Magica Arena con el Lanzasquirlas Trasgo y luego además hey Keketerry muy buenas Keketerry también empezó con Octava Mirrodin Octava Edición salió en julio o junio o julio la octava edición de Magic y luego pues un par de meses después salió salió Mirrodin y fue Octava Edición la primera colección de la historia con el nuevo marco de las cartas el moderno y es la primera colección que forma parte de lo que es Modern lo que empezó la época moderna en Vestida fue Alejandro Buenas también justo el anterior bloque el de en Vestida bueno entonces esto básicamente en cuanto puedas juntar 4 y 3 7 de mana lo juegas lo activas y si no llevas tierras en tu mazo ganas la partida hay muchas formas de no llevar tierras en tu mazo y hay una forma buenísima son las tierras modales de doble cara de Zendikar en Zendikar salieron cartas que por delante son conjuros o instantáneos y por detrás son tierras ¿vale? entonces no cuentan como tierra porque la parte delante de la carta es la que cuenta y son conjuros o instantáneos entonces son mazos que no llevan tierras pero que sí pueden jugar esas cartas de doble cara como tierras porque la parte de atrás es una tierra bueno no me voy a por aquí explicar todos los combos de la historia de Magic y todas las cosas que se pueden hacer con Goblin Charvet pero vamos el lanzasquil se puede activar incluso en aquellos tiempos en Standard se podía activar de tercer turno gracias por ejemplo a cartas como el Mox de Cromo y como la canción hirviente la Sitting Song ¿vale? podías juntar siete de mana siete de mana no es ninguna locura prácticamente en ningún formato de Magic para hacerlo de segundo tercero cuarto turno o incluso turno uno en Vintage mana bueno sin mana Black Lotus Solrin mana Vault siete de mana Goblin Charvet se te ha ganado el primer turno por ejemplo ¿no? no el Mox de Ámbar no descartaba nada el que descartaba una tierra al entrar en juego era el Mox Diamante el Mox Diamante al entrar en juego tienes que descartarte una tierra de la mano o era como costa adicional era como costa adicional posiblemente el Mox Diamante ¿no? para jugarlo no era el entrar en juego no estoy seguro ahora mismo el Mox Diamante hace muchísimos años que no juego Mox Diamante bueno pues eso el Goblin Charvet lanza esquil la Estrasgo una de las mejores cartas de combo de la historia y en Magic Arena la tenemos disponible y de hecho he subido un par de vídeos con el lanza esquil la Estrasgo cuando salió en Magic Arena y hace un par de meses que también lo volví a subir Goblin Dirigible Dirigible Goblin Dirigible Trasgo por seis 4-4 vuela pero no se endereza eso es genial o sea cuesta seis de mana solo es un 4-4 vuela y no se endereza puedes pagar cuatro en el paso de enderezar para enderezarlo o sea encima tienes que pagar otros cuatro más para enderezarlo obviamente es una carta terriblemente mala Goblin Replica por tres es un 2-2 pagando cuatro destruye un artefacto muy caro por tres solamente es un 2-2 y pagar cuatro para destruir un artefacto además de sacrificarlo hacía que esta carta fuese muy muy floja muy lenta muy pesada mucho coste hay mil formas mejores de romper artefactos y con criaturas mejores además Goblin War Vagon por cuatro es un 3-3 que no se endereza hay que pagar dos para enderezarlo en tu mantenimiento pues le pasa lo mismo por cuatro solo es un 3-3 y encima esta carta es top peores cartas de la historia es que es una carta que por cuatro solo es un 3-3 y que encima no se endereza que tienes que pagar más mana todavía para enderezarlo que mala es Gold Mir vale ya os he comentado antes que había cinco mires uno por cada color y quedaban mana de ese color costaban dos eran unos unos y nunca había un juego en estándar porque como estaba todo plagado de antiartefactos y anticriaturas te los mataban siempre no merecían la pena y en cambio en esta colección había unos artefactos de coste 2 llamados talismanes que daban mana entonces ¿qué sentido tenía llevar Mir que te iban a matar si podías llevar el talismán que no te lo iban a matar o te lo podían matar más difícilmente al menos y además daban mana de dos colores los talismanes Golem Skin Gauntlets por uno se equipa por dos da más uno más cero por cada equipo que esté equipando a la criatura o sea por uno se equipa por dos y da más uno más cero y si le metes más equipos da más al final lo que pasa es que no había equipos buenos o no había muchos y lógicamente esta carta pues no es especialmente buena requiere tener muchos equipos sobre una misma criatura en el momento que te matan esa criatura pues ya no hacen nada así que no merecía la pena vale también os dije antes que teníamos cinco varitas una por cada color ninguna se jugó la azul era subir criaturas a la mano la roja hace un punto de daño a criatura o jugador dices bueno pues no se jugó es un puntito de daño es poco pero es algo pues no era muy lento esto había formas mejores de hacer daño y esta no se jugó la roja no se jugó ninguna de hecho de las cinco una por cada color Grid Monitor este bicho a mí me gustaba mucho vale porque en aquellos tiempos tener por cuatro de maná un 4-6 era un pinazo no era fácil tener un 4-6 por cuatro de maná algo del juego llegó a haber y diréis cómo va a haber una carta tan mala como esta pues dice no puedes jugar criaturas vale es que la única criatura que lleva tu mazo es esta era pues una criatura que podía bloquear y atacar y más o menos pues tener un poquito de presencia en mesa por cierto el Grid Monitor este salió en 2003 vale estaba diciendo salió después del Half-Life no sé si habéis jugado el Half-Life el Half-Life 1 que creo que es del 98 o del 99 Half-Life 1 es del 98 yo creo bueno pues había en el Half-Life una criatura no quiero hacer spoilers del Half-Life por si alguien no ha jugado Half-Life que vaya corriendo a jugarlo ahora mismo porque no sé qué habéis hecho con vuestra vida si no habéis jugado Half-Life es el mejor juego de la historia seguramente o de los mejores bueno pues había un enemigo como este en el Half-Life bueno el caso Grid Monitor no es injugable por 4 es un 4-6 como digo es un pinazo en aquellos tiempos no había criaturas tan grandes y mucho menos en estándar o en bloque construido de Mirodyn y algo de juego vio en mazos puros de control que no jugaban criaturas que jugaban uno o dos de estos para aguantar y ya está y podías atacar y bloquear pero vamos eran otros tiempos era otro Magic a día de hoy esa carta no vale para nada es que a día de hoy a día de hoy por 4-1-4-6 directamente sin esta pega seguiría siendo malo es más por 4-1-5-5 sin esta pega seguiría siendo malo es más por 4-1-6-6 sin esta pega a día de hoy tampoco se jugaría así están las cosas de hecho en estándar tenemos por 4-1-8-4 con una buena habilidad y tampoco se juega lo subí al canal lo subí al canal creo que ayer o antes de ayer el mazo rojo-verde ese de criaturas el... ¿cómo se llama el bicho ese rojo-verde? el... ¿angrath? ¿se llama angrath? ¿puede ser? bueno aquí tenemos la varita verde que lo que hace es dar a rollar obviamente es peor incluso que la roja o que la azul esta no se jugó tampoco en absoluto el golem de matita el golem hematid golem por 4 es solamente un 1-4 que bueno gana más 2-0 pagando 2 pero para eso te metes directamente por 4-4-4 o algo por el estilo no que tengas que andar invirtiendo ahí cantidades de maná absurdas para que el bicho empiece a ser algo interesante así que carta bastante mala icy manipulator creo que lo... la primera vez que lo reditaban desde que salió en era glacial ¿no? era de era glacial luego lo han reditado muchas veces pero sí el icy manipulator el manipulador gélido fue una carta que salió por primera vez en era glacial ¿correcto? y que en aquellos tiempos ah no no es de alfa que narices es de alfa y de beta el manipulador gélido estoy tonto no me hagáis caso lo que pasa es que luego fue reditado en era glacial y luego en miro lo que pasa es que el icy manipulator hasta esa época de era glacial seguía siendo una muy buena carta es un artefacto un poquito caro de coste 4 pero luego pagando uno solamente uno y girándolo tapea gira cualquier artefacto criatura o tierra entonces podías denegarle mana al rival podías girarle su mejor criatura o su mejor artefacto y era muy bueno hasta la época de era glacial pensad que era glacial es de 1995 en era glacial seguía siendo muy bueno el icy manipulator que salió en alfa y en beta en alfa y beta era buenísimo porque además tenía combo con el asesino real ¿vale? entonces hacían icy manipulator de giro tu criatura y con el asesino real te la mataban va combo combazo bueno luego hasta ahí ice age seguía siendo bueno y en estándar se jugó mucho el icy manipulator y cuando salió en mi rodín años después ya en 2003 8 años después pensaba la gente que seguiría siendo igual de bueno y no ya en 2003 el icy manipulator era demasiado caro para que fuese una carta buena porque el power creep es decir el incremento de poder de las cartas en magic ha sido claro siempre desde el principio de la historia de magic ¿vale? y ya en el 2003 ya había mucho power creep con respecto a 1995 ahí se echara una colección en general floja en comparación con mirroding y el icy manipulator no fue bueno ya cuando salió mirroding por tercera vez editado aquí tenemos el mir rojo como os decía antes no vieron juego isocrone exceptor el espectro no ¿qué digo espectro? el cetro isocrono eso cetro isocrono se llama en español creo si no recuerdo mal el primer PTQ primer clasificatorio para Pro Tour que jugué de mi vida de formato limitado me salió un cetro isocrono foil me salió un cetro isocrono foil que vendí por 6 euros no sé cuánto valdrá cuánto valdría un cetro isocrono de mirroding foil no quiero ni pensarlo vamos a mirarlo en car market voy a buscarlo cetro isocrono de mirroding vamos a verlo vale cetro isocrono ah pues mira normal vale a día de hoy en car market lo podemos ver que vale pues 2,90 2,98 3,5 bueno que esté en buen estado que esté en buen estado ya valen más ojo 4 o 5 es que de todas maneras el primero así near mind en buen estado italiano no compréis bueno no digo nada 5 euros 5 euros vale un cetro isocrono a día de hoy se puede comprar por 5 euros y que esté foil a ver a ver foil vale y si filtro por foil cetro isocrono foil que esté en buen estado 13 euros vale entonces no me arrepiento mucho 10 euros 13 euros el primero near mind 13 euros vale 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 o sea es que esto es lo típico a veces uno se pone a repasar oye pues yo hace muchos años vendí no sé qué carta la vendí por 5 euros cuánto valora 800 euros eso pasa yo por ejemplo recuerdo haber vendido mis tropical island mis tundras por 15 o 20 euros o algo así seguramente me costaron menos seguramente me costaron 10 o 12 euros o 13 euros las tierras dobles y a lo mejor ahora valen 300 o 400 bueno el cetro isocrono es una carta que siempre fue mucho más hypeada de lo buena que realmente fue esta fue una carta que tuvo muy poquitas épocas en las que realmente brillase es un artefacto por 2 cuando entra en juego puedes exiliar de tu mano un instantáneo de coste 2 o menos de tu mano vale y simplemente el cetro isocrono pagando 2 y girándolo copia el instantáneo de coste 2 o menos que exiliaste al entrar en juego eso es lo que hace así que te exiliabas un contrahechizo por ejemplo y todos los turnos podías hacer contrahechizo te exiliabas un boomerang y todos los turnos podías subir una carta a la mano y como digo la carta en estándard y en bloque de mirodín nunca se jugó el cetro isocrono el isocrono esceptor nunca se jugó en estándard ni en bloque de mirodín ¿por qué? muy sencillo es un artefacto había miles de artefactos todos los mazos llevaban muchísimos anti-artefactos te lo rompían y te habían hecho el 2x1 te rompían el cetro y la carta que habías exiliado la habías perdido entonces el cetro isocrono nunca se jugó en ese estándard o en ese bloque de mirodín era malo para ese formato en cambio en extendido sí que se jugó se jugó a los pocos meses se empezó a jugar mucho 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 en extendido combinado con boomerang combinado con el canto de orín que era una carta que impedía jugar el turno al rival básicamente resumiendo o con contrahechizo y con cosas del estilo de hecho se hacía maná mox cetro con el canto de orín imprimido o estampado sería la palabra clave o bueno lo que fuese y ahí sí que tuvo una época de brillo de estrellato pero después de eso yo creo que dejó de jugarse como que empezó a ser menos relevante había más formas de impedir ese tipo de cosas con fuego y hielo cierto Hecqueterry con fuego y hielo porque lo jugaban los mazos psiquiatog que llevan azul rojo negro y entonces llevaban boomerang llevaban counter spell llevaban fuego y hielo por ejemplo el fuego y hielo permitía girar un permanente y robar una carta o hacer dos puntos de daño repartidos como quieras a cualquier objetivo entonces tuvo su momento de gloria y siempre sonó muy bien el tema del cetro o cetro imprimes un counter o un boomerang o un canto de orín o un fuego y hielo y uuua pero siempre estaba el peligro del 2x1 te lo suben a la mano te lo rompen o lo que sea y te han hecho el 2x1 y su momento de gloria fue pequeño supongo que hace mucho tiempo que no se ha jugado hey Leonidas bienvenido que tal en cualquier caso es una carta como digo que generó muchísimo hype por esa posibilidad de jugar todos los turnos es una carta muy buena pero que luego realmente nunca brilló tantísimo ni fue tan buena realmente dudo que a día de hoy se siga jugando vale Jinx Choker esta carta estaba rota pero no rota porque fuese demasiado buena que si que era muy buena estaba rota por un combo por un problema en las reglas del juego tuvieron que matizar las reglas del juego que hacer un cambio en las reglas del juego de esta carta de cómo funcionaba esta carta para que no estuviese tan rota pero esta carta hubo un momento es que me acuerdo de esto porque yo jugaba este estándar y jugaba mono red agro en este estándar y hubo un momento en el que la gente se dio cuenta de lo buena que era esta carta y todo el mundo la empezó a jugar se volvió loquísima la gente con esta carta todo el mundo llevaba 4 copias de Jinx Choker y se jugaba hasta la saciedad hasta que hicieron un cambio en las reglas de la carta o del funcionamiento de la carta ¿el texto es el mismo? supongo que el texto está cambiado o modificado o lo que sea de alguna manera o hicieron un pequeño cambio o ajuste pero tuvieron que cambiar algo no, pues el texto es el mismo os comento digo cómo funciona ¿vale? artefacto de coste 3 al final de tu turno el oponente objetivo gana el control del artefacto y pone un contador de carga sobre él o sea tú lo juegas en tu tercer turno por ejemplo y se lo das al rival al final del turno le pone un contador y entonces al comienzo del mantenimiento hace daño al controlador de este artefacto igual al número de contadores de carga así que tú lo juegas por coste 3 se lo pasas al rival y pasa con un contador al rival y le hacen su mantenimiento cuando llega a su turno un puntito de daño al final del turno el rival salta a ti y va a saltar con dos contadores ¿vale? te va a hacer dos puntos de daño ¿qué es lo que pasa? que tú estás jugando a Monoret agro te da igual que te haga dos puntos de daño porque al final del turno pega el salto al rival y le va a hacer tres puntos de daño ¿vale? y va pegando saltos 3, 4, 5, 6, 7 cada vez va haciendo más y más daño entonces a la Monoret no le importa el daño que le va a hacer y en cambio al rival sí le importaba que cada turno le fuese haciendo dos, tres, cuatro, cinco cada vez más y más daño y no había una forma de pararlo y luego además ocurría que cuando te lo pasaban a ti al mazo rojo llevabas Shrappler Blast es decir la ráfaga roja la de sacrificas un artefacto y haces cinco puntos de daño al rival y entonces con las reglas originales iniciales tú podías sacrificar el Jinxed Choker y no te hacía daño porque como ya no estaba en juego no tenía contadores y ahí hicieron un ajuste en las reglas del juego para que el Jinxed Choker al empezar el turno salta su habilidad de la pila y la habilidad tiene memoria así que si tenía cuatro contadores aunque tú sacrificases el artefacto te hacía cuatro daños porque cuando lo sacrificaste tenía cuatro contadores o sea hicieron un cambio en las reglas para que las habilidades tuviesen memoria ráfaga de metralla gracias Shrappler Blast no me salía el nombre en español pues este Jinxed Choker se volvió loquísimo y todas las monorades lo estaban jugando y de repente hicieron ese ajuste en las reglas para que no funcionase para que la carta seguía haciendo lo mismo lógicamente pero ya no podías sacrificarla para impedir recibir el daño que es lo que hacían las monorades cuando había mirros de monorades al final lo que hacías era me la pasas vale pues la sacrifico y no recibo el daño y te hago cinco con la ráfaga de metralla al sacrificar el artefacto pero hicieron que las habilidades tuviesen memoria del momento en el que dejan el juego como tenía dos, tres, cuatro, cinco contrarios que tuviese cuando tú la sacrificaste te hace los cinco daños aunque ya no esté en juego pues es una cosa curiosa de aquello y además que fue casi como de un día para otro me acuerdo de ir a un torneo importante en aquellos años en aquel momento y dijeron además no me acuerdo perfectamente del momento porque el juez principal de aquel torneo era un amigo mío un amigo al que sigo viendo ahora de vez en cuando y que es un juez muy importante en España y me acuerdo perfectamente que antes del comienzo del torneo dijo silencio y éramos 200 personas hay un cambio en la regla que ahora ya esta carta no funciona así tiene memoria la habilidad y te va a hacer el daño aunque la sacrifiques y justo hablaba de esta carta así que me acordaré para siempre de ese momento porque fue además un cambio en los mazos ya lo sabíamos antes de empezar el torneo pero aún así lo aclararon antes del torneo para que no hubiese dudas bueno Cracks Thumb esta es la de los dados la de las monedas perdón por dos artefacto legendario para que no puedas tener varios de él en mesa si fueras a tirar una moneda en lugar de eso tiras dos monedas e ignoras una es legendaria para que no se solapen para que no puedas hacer esto varias veces para que no puedas lanzar cuatro veces la moneda y elegir una o cosas del estilo bueno entonces el Cracks Thumb lo que hace es que si tiras una moneda en lugar de tirar una vas a tirar dos de modo que tienes muchas más probabilidades de ganar la tirada de moneda creo que una vez vi a un loco jugando un mazo de monedas y jugaba lógicamente el pulgar de Crack vale pero ya está no es una carta buena y nunca se ha jugado competitivamente pero es curiosa una carta que te permite lanzar dos monedas en lugar de una y elegir con cuál de las dos te quedas de modo que es mucho más fácil ganar a ver la ráfaga de metal ya era esa que por dos sacrificas un artefacto y hace cinco puntos de año a cualquier objetivo correcto es esa sí ya la vimos antes lo estuve comentando este es el mir negro que da mana negrum leonin bladetrap esta carta se jugaba de banquillo contra un mazo que hacía que todas sus tierras se convirtiesen en criaturas 2-2 y te atacaba con ellas y te ganaba básicamente era el mejor mazo o de los mejores mazos del bloque construido de Mirodin y es el mazo que me impidió ganar un clasificatorio de Pro Tour en aquella época o el que me ganó si yo hubiese llevado esta carta de banquillo no la llevaba porque no era un mazo nuevo el suyo y yo también no lo conocía llevaban una carta que se llamaba despertar brusco el despertar brusco pagaban ocho enderezaban todas sus tierras se convirtían en dos dos y te atacaban era eso lo que hacían entonces te atacaba de dieciséis con ocho criaturas dos dos con leonin bladetrap que se empezó a jugar de banquillo a raíz de ese mazo habría ganado aquel torneo seguro y habría jugado un Pro Tour y bueno lo que hace es esto es un artefacto que lo puedes jugar a velocidad instantáneo es decir tiene flash destello en español y puedes pagar dos sacrificarlo y hace dos puntos de daño a cada criatura atacante que no vuele así que le matabas todas las tierras y ganabas la partida y con esta carta habría ganado aquel clasificatorio se empezó a jugar de banquillo contra el despertar brusco si alguien se acuerda de esa carta el despertar brusco y si no se acuerda o no la conoce lo puede buscar por ahí despertar brusco pero ya os lo he dicho por 8 enderezaba todas las tierras se convirtió en 2-2 te atacaba con ellas y te ganaba era su win condition Leon Simitar por 1 se equipa por 1 y da más 1-1 equipo que no se jugó porque bueno dar más 1-1 tampoco es relevante hay equipos en estándar actualmente que hacen esto mismo y más y no se juegan así que lógicamente en aquella época tampoco era bueno Leon Insan Standard por 2 es un artefacto que no hace nada pero si pagas 2 le da más 1-1 hasta el final del turno a tus criaturas una carta que no merece la pena porque hay que invertir mucho maná todos los turnos para dar cantidades de fuerza y resistencia relevantes nunca se jugó yo nunca he visto jugar esta carta y en aquel estándar tampoco se jugó es interesante es curiosa pero no llego a ver juego Leveler esta carta si ha visto juego en mazos de combo cuando salió nos voló la cabeza porque por 5 era un 10-10 yo os digo que a día de hoy han sacado una criatura que por 5 es un 10-10 o por 6 es un 18-6 y no se han jugado en estándar ha estado el el dinosaurio ese que por 5 era un 10-10 o el Villargel y Multani que por 6 es un 18-6 y no se juegan porque ha cambiado Magic pero en aquellos tiempos por 5 un 10-10 era una auténtica salvajada era como decir dame 4 de estos pero luego lo leías y decías no, espérate cuidado esto es malísimo cuando entra en juego exilias tu mazo del juego o sea te quedas sin mazo o sea el siguiente turno cuando vayas a robar pierdes la partida porque no tienes mazo entonces el Leveller hace combo con algunas cartas que dicen que si no tienes cartas en el mazo y fueras a robar una carta ganas la partida hay un Jace que hace eso y está también el Oráculo de Tasa hay varias cartas en Magic al menos esas dos me vienen a la cabeza ahora mismo Jace y Oráculo de Tasa pero hace combo con alguna más que hace lo mismo que si no tienes cartas en el mazo ganas la partida imagínate eso con un Pyrexian Dreadnought en tu mazo la cuestión es que el Pyrexian Dreadnought se jugaba con la máscara la Ivory Mask no como así la Ivory Mask no es que no juegas la carta sino que la pone en juego boca abajo y luego le das la vuelta entonces no entra en juego así que pasaría lo mismo que con el que con el Pyrexian Dreadnought que era un 12-12 por 1 ah mira José Muñoz dice que tiene 4 Despertar Brusco pues que sepas que en el bloque construido de Mirrodin era una de las win conditions principales para ganar partidas había un mazo verde-azul que jugaba no jugaban 4 pero jugaban 2 o 3 Despertar Brusco y ganaban con ello Illusionary Mask y dicho Ivory Mask no Illusionary Mask gracias Cristóbal que me equivocaba con el nombre yo tenía un mazo de Pyrexian Dreadnought lo que pasa es que no lo jugaba con Illusionary Mask lo jugaba con Stifle con Reprimir y ya está pero sí por eso nunca nunca ha tenido Illusionary Mask en una de esas cartas legendarias de Magic bueno pues eso el Leveller es una carta que siempre ha sido malísima porque nunca ha valido para nada hasta que han salido cartas que dicen que si no tienes mazo y vas a robar ganas la partida y entonces hacen combo con Leveller sigue sin ser un combo bueno ¿vale? pero quiero decir que el Leveller ha pasado a estar en el radar de la gente como una carta que puede ganar por combo con otras cartas antes no hacía nada sencillamente Liars Pendulum por uno artefacto pagas dos lo giras nombras una carta el oponente objetivo adivina si la carta con el nombre que has dicho está en tu mano o no o sea tiene un 50% de probabilidades por ejemplo yo tengo voy a coger cartas de Magic tengo en mano seis cartas ¿vale? tengo seis cartas y digo Ancestral Recol y el rival puede adivinar o no si tengo esa carta es el juego del mentiroso de hecho se llama el péndulo el péndulo del mentiroso ¿vale? es el juego del mentiroso tengo un contrahechizo o tengo un elfo de Janowar tengo una montaña ¿vale? y entonces el rival intenta adivinar si tienes esa carta en tu mano o no si la puedes mostrar de tu mano ¿de acuerdo? si la tienes la puedes mostrar si quieres ¿no? si lo haces y el oponente se equivocó robas una carta así que es un artefacto que cuesta uno y dos de activar que te obliga a revelar información de tu mano y que solamente te va a dar de robar cartas el 50% de las veces eso es una carta malísima es una carta que el 50% de las veces no hace nada y las veces que hace algo estás revelando información de tu mano al rival así que es una carta que es malísima y que hay formas mejores de obtener ventaja de cartas esta creo que ha merecido la pena dedicar un poquito de tiempo por ejemplo porque si no es un poco confusa ¿no? esta es la spellbomb la bomba hechizo de color verde creo que hacía era convertir una tierra en un 3-3 ya hemos visto antes la azul la azul sí que se jugó mucho solamente se jugaron la azul y la roja y la negra muy residualmente la azul subía criatura de la mano la roja dos puntos de daño a cualquier objetivo la negra creo que obligaba a descartar una carta de la mano por eso algo de juego llegó a haber también tienes la opción por cierto que no lo dije antes la bomba hechizo la puedes sacrificar pagando uno para robar carta o sea si no la quieres usar para nada pues la sacrificas y robas carta no has perdido nada en el camino pero la verde por ejemplo que convierte una tierra en un 3-3 hasta de forma permanente además no es hasta el final del turno perdón convierte una tierra en un 3-3 hasta el final del turno no merece la pena no hace nada significativo por ti no se jugó ni la verde ni la blanca la blanca no recuerdo qué hacía la blanca no recuerdo la negra creo que era descartar una carta y sí que llegó a haber quizás algo de juego pero sobre todo la roja y la azul fueron las buenas Lightning Coils esta carta yo recuerdo que se intentó jugar y eso y nunca fue buena dice siempre que una criatura que no sea ficha bajo tu control vaya a un cementerio desde el juego bueno que tu controles vaya a un cementerio desde el juego le pones un contador de carga a Lightning Coils la blanca la de ganar vidas 3 vidas era qué miseria qué mala claro no me acordaba de que era ganar 3 vidas qué mala bueno por eso no se jugó era como una curación de esas una poción curativa blanca por un mana blanco ganas 3 que nunca se ha jugado lógicamente vale entonces al comienzo de tu mantenimiento si tiene 5 o más contadores de carga claro es que llegar a poner 5 contadores de carga sobre esto es súper complicado entonces exilias todos ellos y pones esa misma cantidad de tokens 3-1 con prisa en juego hombre no está mal dices oye si llegas a poner 5 pero a ver para poner 5 contadores sobre esto tienen que haber muerto 5 criaturas que no sean ficha que tu controles antes y eso es muy complicado a día de hoy dices no no en un mazo sacrifice ojo incluso a día de hoy en un mazo sacrifice que los hay muy buenos sacrificar 5 criaturas que no sean ficha lo complicado es que no sean ficha esta carta nunca funciona quiero decir que es súper lenta y si que pones 5 tokens 3-1 con prisa hasta el final del turno pero tampoco es que no es nada fácil vamos nunca se consigue hacer nada con esta carta en cambio aquí tenemos las lining grips las ¿cómo se llaman? en español no me acuerdo el nombre en español las grebas las grebas relámpago grebas relámpago las grebas relámpago artefacto que se juega por 2 se equipa solo por 0 gracias en el chat que me habéis dicho al instante todos Alejandro y Cristóbal la criatura equipada tiene prisa que está genial y además no puede ser objetivo de hechizos o habilidades hoy en día se llama habilidad shroud velo en español la habilidad velo o shroud que ya no aparece en magic hace muchísimos años ya no meten cartas nuevas en magic que tengan shroud o velo sino que lo que hacen es normalmente hexproof o antimaleficio que si te permite a ti hacer objetivo con hechizos o habilidades pero no al rival en cambio antiguamente lo habitual era esto eran habilidades que ni el oponente ni tú podéis hacer objetivo a la criatura con hechizos o habilidades si tenía shroud velo bueno en el caso las grebas de lámpago hacían por ejemplo que pudieses jugar un ángel de platino lo equipabas con las grebas de lámpago y ya está habías ganado la partida podías proteger criaturas casi de forma indefinida porque el rival no iba a poder hacerles objetivos si una ira de dios siempre puede matar las criaturas o cosas del estilo pero vamos eliminabas la mayoría de las cosas que le podían hacer por las grebas de lámpago se han jugado hasta la saciedad en todos los formatos en bloque de mirro en standard en extendido en modern seguro que en legacy o en vintage encontramos un mazo que lleva a grebas de lámpago la prisa parece que no pero también es muy importante y sobre todo lo que es importante es el velo que le dan a la criatura lodestone mir este mir me suena a verlo ya va a ver jugar por 4 es 1 de los 2 que arrolla y si giras un artefacto que controlas obtiene más 1 y más 1 hasta la final de turno no, no, no este no se ha jugado lo he confundido con otro la carta es mala si tienes artefactos en mesa los vas a querer usar para otras cosas más importantes por 4 solamente es un 2-2 es apostar demasiado por una sola criatura te la van a matar o te la van a subir a la mano después de haber hecho lo que sea loxodon warhammer el loxodon warhammer se llegó a jugar en construido combinado con el asceta troll el troll asceta que hemos visto antes con algunas había un mazo de criaturas que llevaba equipos y uno de los equipos que jugaban era este loxodon warhammer por 3 se equipa por 3 es un poquito caro da más 3 más 0 y arrollar y vínculo vital fijaos que todavía no existía la palabra clave la palabra clave vínculo vital lifelink decía siempre que esta criatura haga daño de combate ganas esa misma cantidad de vida eso fue cambiado por lifelink vínculo de combate o sea vínculo vital perdón no es que dejase de existir el velo es que lo han dejado de poner en las cartas y por qué lo han dejado de poner el velo la palabra clave velo la han dejado de poner porque decían que tenía poco sentido poca lógica que es cierto que tiene lógica que el rival el rival el oponente no puede hacer objetivo a tu criatura pero qué sentido tiene que tú no puedas es como es como una desventaja en algunos casos en muchos casos es una desventaja que tú tampoco puedas entonces decidieron sacar hexproof antimaleficio y antimaleficio es igual que velo pero tú si puedes hacer objetivo a tu criatura con hechizos o habilidades es un poco por eso un poco por lógica si esta carta la comparaban con la capa de armadillo la capa de armadillo se jugó en su estándar en el estándar del bloque de invasión la capa de armadillo es de invasión si no recuerdo mal es que hace muchísimos años de esto estamos hablando de hace 25 años bueno entonces en el bloque de invasión se jugaba la capa de armadillo y cuando salió el Loxodon Warhammer que era un equipo yo creo que un poco peor que la capa de armadillo pero con criaturas más adecuadas se jugó también en el estándar un poquito por el vínculo vital básicamente el vínculo vital hacía que contra mazos agresivos rojos era una maza esto nunca mejor dicho el limitado estaba rotísimo por ejemplo el limitado estaba rotísimo y en construido llegó a ver juego si es un 5-3 que gana arrollar carta diseñada para formato limitado muy flojita máscara de la memoria máscara de la memoria esta también se jugaba en los mazos de equipos de criaturas que había en estándar en aquella época creo a ver que como era ya no me acuerdo por 2 se equipa solo por 1 es baratita y dice que siempre que la criatura equipada haga daño de combate a un jugador puedes robar 2 cartas y si lo haces descartar una carta de tu mano sí porque tenía ventaja de cartas yo creo que esta carta llegó a jugarse en estándar es robas 2 descartas 1 siempre que haga daño de combate no está mal me suena que se llegó a jugar aunque quizás me estoy equivocando pero me suena que sí que la máscara de memoria esta, la Mask of Memory sí que se llegó a jugar en estándar no es mala del todo a día de hoy no se jugaría a día de hoy es floja pero antes era bueno ¿no? Fireball 20 buenas tardes dice 25 años wow yo comencé a jugar Magic con invasión pues han pasado 25 años más 26 ¿no? de hecho es que esta colección Mirrodin es que salió en 2003 es que fue hace 21 años no entonces invasión creo que es 3 años antes hace 24 años salió invasión bueno redondeamos a 25 y ya está ¿no? Mesmeric Orb he visto mazos de combo que ganan con Mesmeric Orb en aquel tiempo yo creo que en el bloque de Mirrodin y en estándar no se jugó pero luego sí que dio el salto a extendido o quizás en Modern incluso se ha llegado a jugar esto recientemente es un artefacto que cuesta 2 y dice siempre que un permanente se endereza el controlador de ese permanente pone la carta del top de su mazo en el cementerio así que cada turno cada jugador va a moler hoy en día ponen moler por cierto fijaos la palabra clave a día de hoy es mil moler de kear lo hemos llamado siempre en Magic en términos coloquiales es decir tirar cartas del top de tu mazo al cementerio pues he visto mazos de combo que ganan con Mesmeric Orb se juega mucho con el Winter Orb con... sí con el Winter Orb no tiene mucho sentido con el Winter Orb porque esto requiere que los permanentes se enderecen y el Winter Orb impide que se enderecen y New Timiotul dice que empezó en Nueva Capena eres un nuevo de hecho eres nuevo ya está de hecho habrá mucha gente que hace 25 años no había nacido claro lógicamente aunque pueda parecer increíble habrá gente que no había nacido hace 25 años a mí me parece que es imposible a mí cuando alguien me dice que nació en 1995 digo pero cómo va a haber nacido alguien eso es imposible eso es muy pronto eso fue ayer 1995 no puede ser que haya nacido alguien en 1995 o cuando alguien me dicen que ha nacido en 2007 digo yo pero que dices es que dontería cómo va a haber nacido alguien en 2007 es imposible y 2007 es el futuro yo todavía pienso 2007 como si fuese el futuro si hay coches voladores en 2007 cómo va a haber nacido alguien en 2007 somos unos viejos efectivamente somos unos boomers pues os juro para los que tengáis menos de 30 o 35 años sé que lo que estoy diciendo os puede sonar un poco extraño pero para los viejos para los que tenéis 35 para arriba todos pensáis como yo os explota la cabeza cuando oís que alguien ha nacido en 2008 y cosas así o Invasión salió en 2000 o sea tenía 24 años bueno entonces este Mesmeric Orb es una carta para dequear y que la he visto usar para ganar partidas lo que no sé es hasta qué punto a día de hoy seguirá siendo jugable Minds Eye por 5 artefacto siempre que un oponente robe una carta puedes pagar uno si lo haces robas una carta y dices wow esto te puede robar muchas cartas tantas como el oponente siempre que pagues uno pues la carta nunca se jugó porque es muy cara cuesta 5 jugarla y luego uno más cada vez que quieras robar una carta una inversión de mana muy alta muy grande y nunca llegó a haber juego aunque la carta dices tiene potencial podría ser buena pues no se jugó y aquí estamos ante una de las mejores cartas pues de mi rodín y de los artefactos de toda la historia realmente el Mindslaver o Esclavista Mental en español era un artefacto de coste 6 que se activaba por 4 son 10 de mana que es una barbaridad de mana pero los mazos de artefactos siempre se han caracterizado con poder juntar grandes cantidades de mana y poder jugar esto fácilmente lo podían activar fácilmente o mazos de combo que... bueno combo mazos de sinergias bueno también se ha jugado mazos de combo que ganabas podías rejugarlo todas las veces y ganar el turno del rival todo el rato pero mazos por ejemplo con tierras de Urza con Cloudpost bueno mazos que podían generar andes cantidades de mana o poner el Mindslaver gratis en juego de alguna manera el caso es que las 4 lo giras lo sacrificas y ganas el control del turno del rival el siguiente turno del rival entonces ¿qué haces? dices vale dame tus cartas juego yo tus cartas enderezo tus tierras vale pues voy a matarte tus criaturas con tus propias cartas voy a... yo que sé todo lo que se pueda ocurrir terrible ¿no? todo lo que puedas hacer con la mano del rival con las cartas que tiene en juego con lo que sea jugarlo contra él romper sus propias tierras sus propias criaturas sacrificar sus permanentes lo que sea descartar las cartas de su mano desaprovechar al máximo Mindslaver es una de las cartas más divertidas que ha existido en Magic he visto hacer auténticas atrocidades a oponentes que yo que sé pues robo uy que casualidad un devastador arco ligado lo juego me como todos los artefactos me como a mí mismo y te dejo sin permanentes te dejo sin cartas en mano o sea he visto cosas de perder partidas completas o de combate a ti mismo o sea bola de fuego infinita a mí yo que sé he visto de todo con el Mindslaver es una de las cartas más divertidas y más poderosas de la historia del juego y súper carismática o sea todo el mundo la adora la ama esta carta ¿no? no hay comadura de mana con el Mindslaver creo que lo pone ¿no? miras todas las cartas tal, tal, tal ah vale no pierden vida a caso de la quemadura de mana era una de las condiciones que tenía el Mindslaver y es que se saltaba la se saltaba la habilidad de quemadura de mana fijaos que esto en el texto actual a día de hoy ya lo han quitado ya no ponen lo de quemadura de mana porque la quemadura de mana ya no existe en Magic pero hasta que existió mientras existió la quemadura de mana este texto era así y cuando quitaron la quemadura de mana lo cambiaron este es el texto oficial a día de hoy como digo no sé en qué año quitaron la quemadura de mana pero no fue mucho después 2007 o 2008 seguramente quitaron la quemadura de mana fue poco de tiempo después de Mirodini bueno entonces ¿por qué? porque tú girabas todas las tierras del rival y sacabas todo el mana y si sacabas 7 de mana le hacías 7 daños por la quemadura de mana eso el Mindslaver no lo tenía menos mal Mindstorm Crown por 3 artefacto no me acuerdo de esta carta al comienzo de tu mantenimiento robas una carta si no tienes cartas en mano al comienzo del turno vale o sea decir si cuando comienza el turno no tienes cartas en mano esto te da una carta de robar si tenías una carta en mano una no cual si tenías cartas en mano entiendo ¿no? ¿esto está cambiado? no me gustaría verlo en español pero vamos el caso es que esta carta es malísima por 3 es un artefacto que si no tienes cartas en mano al principio del turno te da una carta y si tienes cartas en mano te hace un daño ya está resumiendo es eso lo que pone mala Mirror Golem por 6 de mana solamente es un 3-4 pasamos a la siguiente bueno vamos a leer lo que dice cuando entra en juego puedes exiliar una carta de un cementerio del juego ya sea de tu cementerio o del cementerio del rival y tiene protección contra cada color no contra cada tipo de esa carta que tuviese ¿vale? los tipos de cartas además te los pone los tipos de cartas son artefacto criatura encantamiento instantáneo tierra y conjuro a lo cual a día de hoy habría que añadir planeswalker y batalla como mínimo porque tribal también es un tipo de carta aunque no se consideraría porque tribal siempre va anexo a otro tipo de carta ¿y hay algún otro tipo de carta en Magic? que haya salido después de esto no ¿verdad? solamente faltaría aquí planeswalker y y y batalla los recientes bueno el caso es que por 6 de mana es un 3-4 ¿qué más me da que tenga protección si es una basura de bicho? no hace nada Murner's Shield por 4 artefacto cuando entra en juego puedes exiliar una carta de un cementerio del juego igual que la anterior exiles una carta de un cementerio y luego puedes pagar 2 girarlo y prevenir todo el daño que pudiera hacer este turno una fuente de tu elección que comparta un color con la carta imprimida bueno estampada es la palabra ¿no? imprinted estampada hay que pagar 4 para jugarlo 2 para activarlo y solamente previene el daño de una fuente que comparta un color con la carta que has exiliado o sea es muchísimo inversión de mana y solamente con un permanente para ahorrarte el daño de algo ¿no? así que es una carta muy muy flojita mir adapter por 3 es 1-1 que gana más 1-1 por cada equipo que la equipe así que el bicho es malísimo ¿para qué te buscas un bicho que sea bueno y lo equipas? ¿para qué te vas a buscar un bicho malísimo que tiene que tener 54 equipos equipados que es súper complicado de tener para ser algo decente ¿no? la carta es malísima por 3 solamente es 1-1 aquí tenemos la otra carta de affinity clave ¿no? hace un rato vimos el frogmite el ranácaro que era por 4 un 2-2 con afinidad por artefactos y este era el hermano mayor el mirror enforcer el mirror enforcer por 7 era un 4-4 afinidad por artefactos o sea resumiendo en la affinity era por 0 de mana un 4-4 y por 0 un 4-4 es bastante contundente además que es un artefacto en mesa que dispara sinergias de afinidad bueno mejor dicho genera sinergias de afinidad dispara habilidades al morirse de discípulos de la bóveda te lo puedes comer con una tog mil cosas ¿vale? las mil sinergias que tenían los mazos de affinity con artefactos por 0 un 4-4 era otra de las como de los motores ¿no? para que el mazo fuese una apisonadora absoluta te hacían de primer turno ranácaro de segundo turno te hacían ya un mirror enforcer aunque los he visto jugar de primer turno en bloque construido de mirror y en estándar era una absurda apisonadora una locura el mazo de tercer turno tenía la mesa invadida de bichos y te mataba de tercero o cuarto turno muy fácilmente si no lo parabas el incubador mir mir incubator por 6 se juega y por 6 se activa estamos hablando de 12 de maná lo sacrificas buscas en tu mazo cualquier número de artefactos los exilias y pones esa misma cantidad de tokens 1-1 y luego barajas tu mazo el incubador mir no se ha jugado ningún mazo de combo la carta es mala mala per se porque por 12 de maná da igual la cantidad de artefactos que exilies y la cantidad de tokens 1-1 que pongas porque juntar 12 de maná es una cantidad absurda muy alta y luego los bichos no tienen ni prisa ni nada te los pueden matar o lo que sea entonces la carta no es buena en sí pero me suena que hubo algún tipo de mazo de combo con incubador mir sencillamente algún mazo que tenía alguna forma de generar 12 de maná fácilmente y luego dar prisa a las criaturas y atacar y ganar pero no estoy muy seguro yo creo que me suena algo pero seguramente no era bueno porque no lo tengo nada claro carta mala y ya está seguramente no a ver cuál dice Pilar cuál es buenísima en pauper y en tron en pauper esta seguro José Antonio Chávez muchas gracias por esa sub bienvenido o Hequetari tú tenías un combo con el incubador mir es que me sonaba que había algún tipo de combo pero no debía ser muy bueno porque no recuerdo que tuviese en estándar o en bloque seguro que no no sé si en otro formato vale aquí tenemos el mir mainservant por 1 es 1-1-1 pagas 2 y ojo a la habilidad poderosa donde las haya barajas un mazo no barajas tu mazo además así que terrible carta el mir descendant por 1-1-1-1 que tiene una habilidad inútil que no hace absolutamente nada ah vale el mazo era malo pero te divertía vale es lo que yo recordaba que no era bueno pero que estaba ahí mir prototype por 5 es un 2-2 al comienzo de tu mantenimiento le pones un contador más 1-1-1 o sea el prototipo mir va creciendo me da igual porque es malísimo por 5 solo es un 2-2 al siguiente turno solo es un 3-3 al siguiente turno solo es un 3-4-4 o sea siempre es malo y no puede atacar o bloquear a menos que pagues 1 por cada contador más 1-1-1 o sea es malísima y encima si quieres atacar o bloquear tienes que pagar mana carta terrible de las top 13 peores que otros artefactos de la historia de Magic mir retriever en cambio este artefacto si que ha visto muchísimo juego en el mazo de combo del iron clark no del clan clark ironworks mazo de combo de artefactos por 2 es 1-1 pero al morir vale al ir al cementerio desde el juego que está cambiado fijaos que a día de hoy la palabra clave es dice morir cuando el recuperador mir o mir retriever muere antiguamente se escribía is put into a graveyard from play expuesto en un cementerio desde el juego devuelves otro artefacto de tu cementerio al juego de hecho con 2 mir retriever lo puedes hacer infinitas veces si tienes uno en el cementerio y otro en el juego al morir el primero recuperas el otro lo puedes jugar y sacrificar y recuperas el otro vale entras en círculo vicioso si tienes el mana para poder hacerlo y eso pasaba justo con con el clark ironworks bueno esta carta si que se ha jugado como digo en mazos de combo de artefactos con el mir retriever así que es una carta que si que ha tenido cierto impacto a ver batatita muy buenas en mirroding está el combo que uso para mi commander ahora nos cuentas que en el chat nos comentas que combo de commander usas barajar tu mazo es buenísimo en exploding kittens he jugado a exploding kittens y es divertido vale aquí tenemos la bomba hechizo negro que efectivamente lo que hace es descartar una carta de la mano del rival y si que la he visto jugar porque en mazos de combo que podían rejugar las bomba hechizos y lo había si que es cierto en fifth down había una criatura no me acuerdo como era exactamente el combo pero una criatura que de alguna manera te permitía rejugar artefactos del cementerio y entonces con la bomba hechizo negra la podías rejugar gratis de alguna manera con esa criatura y le vaciabas la mano al rival y luego le matabas con el combo que tenía el mazo con bomba hechizo de pirita o con segundo amanecer bomberman si era un bicho blanco verdad que el bomberman lo llamaban o algo así si 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 no en el deck de huevos también posterior pero yo hablo antes del mazo de los huevos pero si con el mazo de los huevos también se podía hacer efectivamente con second sunrise o con con la criatura blanca que no me acuerdo como era tenía un combo en la criatura blanca de fifth down de quinto amanecer ya llegaremos a ella cuando la analicemos pero la bomba hechizo negra en general no se jugó pero se jugaba en los mazos esos de combo que podían rejugarla para vaciar la mano al rival y luego ya te lanzabas a hacer el combo después de haberle vaciado la mano middle bag por 4 es un 2-2 protección contra artefactos que me da igual porque solamente es un 2-2 por 4 de mana y lo puedes jugar a velocidad instantánea es decir tiene flash destello en español carta malísima porque por 4 solamente es un 2-2 aurio savagers los no sé qué aurio sí eso es correcto gracias a heketerry os acordáis mejor que yo de esas cosas que yo tengo muy mala memoria yo soy muy mayor ya neuroc hoversail por 1 se equipa por 2 la criatura equipada tiene volar este equipo está en todas las ediciones de magic prácticamente o sea no con este nombre y no con este coste exactamente pero en casi todas las colecciones de magic fijaos que casi siempre hay un equipo que cuesta 1 o 2 y se equipa por 1 por 2 por 0 incluso y da volar es una carta solamente para formato limitado en construido pues obviamente es malísima para eso te metes criaturas que volen directamente y ya está si el combo del aurio que yo también lo he jugado nightmare lash por 4 la criatura equipada obtiene más 1 más 1 por cada pantano que controles o sea esto es malo porque se equipa por mucho o sea se juega por mucho que es 4 yo creo que es mucho para un equipo se equipa pagando 3 vidas que es un coste que puede ser muy mala cosa para ti también es cierto que posee gratis de mana pero 3 vidas bueno y cuántos pantanos crees que vas a tener en tu mazo de pantanos o sea tu mazo negro de criaturas 3 pantanos 4 pantanos dar más 3 más 3 o más 4 o más 4 no justifica esta carta la carta es mala y ya está es un equipo de estos que no va muy lejos a ver triskelion lo uso más que triskelion más side of the wait wait side of the red ¿cuál es? lo busco ah vale es de mirro de hecho lo vamos a ver ahora claro es la carta que decías de combo de mirro lo veremos después luego lo veremos ese es el combo con el que gana en commander batatita warrior lo uso más que todo para hacer saltar los triggers de cartas que dicen cuando muera o vaya un cementerio hace X hay cosas más baratas pero donde estoy es difícil de conseguir cartas así bueno pues ya está la que tienes te vale y si te diviertes y ganas con ella suficiente meme réplica por 3 es un 3-1 puedes pagar 3 y sacrificarlo para dar menos 1-1 a una criatura por tanto es una criatura muy flojita por 3 solamente es un 3-1 y cuesta mucho mana y sacrificarlo el que haga una cosa minúscula casi irrelevante nuisance engine por 3 artefacto cuesta 2 activarlo y pone ojo eh cuidado muy peligrosa con un token 0-1 que no hace nada y has pagado solamente 5 de mana para poner un 0-1 en mesa muy buena inversión de mana era broma lógicamente oblivion stone la piedra del olvido esta carta cuando salió hubo un hype con ella brutal espectacular luego no se jugó nada en standard o en bloque construido no se jugó pero luego con el paso de los años sí que ha llegado a haber juego ¿por qué hubo tanto hype con esta carta? porque recordaba muchísimo al disco de nevinirral era una especie que era la primera vez que se sacaba o casi casi la primera vez porque también estaba el barril de pólvora pero tipo tipo de verdad disco de nevinirral era la primera vez que salía una carta de este estilo con el paso de los años sí que ha llegado a haber juego pero estuvo muchos años en la sombra olvidada pero hubo un hype enorme es un artefacto de coste 3 pagas 5 lo sacrificas y destruye todos los permanentes que no sean tierra que tengan un contador que no tengan un contador sobre ellos de destino la cuestión es la siguiente que podías elegir salvar permanentes podías pagar 4 tirar la piedra del olvido y ponerle un contador de destino a tu artefacto a tu criatura a tu encantamiento y luego pagando 5 sacrificar la piedra de olvido y romper todo lo que no tenga dichos contadores es decir podías elegir qué cosas salvar pero claro es que era carísimo costaba 3 de jugar 4 poner cada contador de destino para proteger tus permanentes y luego 5 para destruir los permanentes ¿qué es lo que pasa? que en esta época de mi rodín era objetivo de los antiartefactos y era muy lenta además costaba mucho maná de activar de jugar de todo entonces entre que costaba mucho maná todo y que había muchos antiartefactos te la podían romper muy fácilmente es una carta que estuvo totalmente olvidada y luego al final acabo viendo mucho juego se jugaba tron con las tierras de urza es muy cara sí claro luego ya con el paso del tiempo en los mazos de tron por ejemplo de banquillo se juega en los mazos de artefactos también se juega de banquillo de base también se juega en modern en algún mazo seguramente o de banquillo principalmente pero vamos que ya con el paso del tiempo ha ido viendo algo más de juego pero fue uno de los descalabros fue esa típica carta que cuando salió la colección todo el mundo la quería y luego nadie nunca la jugó jamás en ese estándar o en ese bloque construido de mi rodín Omega Mir ojo otra carta rotísima por 2 1-1-2 sin habilidades que rota estaba esta carta estuvieron a punto de prohibirla al final no la quisieron prohibir pero no sé por qué a ver ahora con proliferar no se podría llegar a usar a ver que el que no esta carta no funciona con proliferar proliferar pone más contadores sobre carta que ya tuviera contadores y esto lo que hace es poner un contador sobre un permanente y ese permanente no es destruido da igual la cantidad de contadores que tuviese proliferar no sirve para poner contadores sobre otros permanentes solamente sobre el que ya lo tiene era lenta que no era el estándar y además que te lo rompían con antiartefactos Ornitoptero una carta que ha sido hereditada unas poquitas veces cuarta quinta sexta novena décima revuelta del éter antiquities M10 M11 M15 no lo veis pero revised ya está ah pues tampoco ha sido tantas veces hereditada bueno sí unas 8 o 10 reales bueno una carta muy querida de Ornitoptero porque te vuelve un poco la cabeza y dices pero es que no hace nada por 0 es un 0-2 y por qué se o sea por 0 es un 0-2 que no hace nada y por qué ha visto tantísimo juego esta carta esta carta es una de las más jugadas de la historia de Magic y no me podéis decir que no de hecho en Magic Arena desde que existe Magic Arena en Standard la he visto jugar prácticamente siempre todos los años en algún mazo se jugaba ¿por qué? porque es un artefacto gratuito es una criatura que entra en juego por cierto se jugaba en Affinity porque generaba sinergias en afinidad ¿vale? era un artefacto lo podías dopar o sea es decir los hechizos voy a resumirlo los hechizos gratuitos siempre han sido buenos en Magic porque es un hechizo gratis ya generarás ya generarás las sinergias que puedas con esa carta pero es un hechizo gratuito y jugar hechizos siempre es bueno artefactos criaturas para sacrificar para que entran en juego por lo que sea y al final el Ornitoptero una carta tontísima que no hace nada porque por cero es un 0-2 vuela que no hace nada al final ha visto juego toda la historia de Magic desde siempre en todo tipo de mazos es muy curioso ¿verdad? una de las cartas malas que es buena sería el Ornitoptero aquí tenemos la varita de color blanca que previene dos puntos de daño malísima todas las varitas son malas de acuerdo ninguna se jugó en ningún formato construido el Pentavoz sí que ha llegado del juego en los típicos mazos de artefactos bestias que pueden generar el maná y no les importa pagar siete por esto por siete entra con cinco contadores más o menos uno o sea por siete entras solo con cinco contadores un 5-5 es poca cosa ¿no? puedes pagar uno y quitar un contador más uno más uno para crear un token uno uno volador y luego puedes pagar uno y sacrificar ese token volador para poner un contador sobre el Pentavo de modo que el Pentavo con el maná suficiente se despliega en tokens o se vuelve a formar en criatura grande lo puedes hacer constantemente puedes desplegar los cinco tokens o los cuatro tokens mejor dicho porque si no se muere el Pentavo pero puedes desplegar cuatro tokens y si te van a matar los tokens los puedes volver a poner sobre el Pentavo siempre en respuesta ¿vale? entonces puedes andar siempre jugando con quito contadores y tengo siempre siempre que el token entra en juego enderezado puedes bloquear con él sacrificarlo después de haber bloqueado y volver a ponerle el contador al Pentavo volver a quitar el contador al Pentavo y volver a crear el token uno uno volador atacar devolverlos quitarlos ¿sabéis? pues el Pentavo con el maná suficiente es una criatura bastante buena y sí que le han jugado mazos de artefactos con esa posibilidad yo creo que en el bloque de Mirrodin no se jugó y en el estándar no se jugó porque era un poquito cara y no había formas sencillas de sacar maná y los mazos que sacaban maná preferían jugar uñas y dientes y ganar la partida con uñas y dientes que andarse liándolo con un Pentavo pero la carta es buena y los mazos de artefactos de tipo 1 o de vintage sí he visto que lo han llevado a jugar esta carta ¿no? bastante buena ¿no? Pewter 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 Golem por 5 es un 4-2 que se regenera por 2 carta diseñada para formato limitado Ángel de Platino por fin hemos llegado al Ángel de Platino Platinum Angel esta carta claro es otra carta de estas que los jugadores casuales o los niños o los jugadores que empiezan la ven y dicen no puede ser la mejor carta de Magic es imposible perder con esta carta de lo que no se ven dado cuenta es que tú juegas el Ángel de Platino y dicen soy inmortal ya no puedo perder la partida te mata el Ángel de Platino y pierdes la partida ya está así de sencillo ¿vale? por 7 mucho maná 7 de maná es un 4-4 vuela no puedes perder la partida y tus rivales no pueden ganarla parece que es imbatible pero no lo es está editada en décima edición y en M11 M10 pocas veces no ha sido editada muchas veces la carta es hermosa efectivamente es muy bonita y es una carta con un texto único no puedes perder el rival no puede ganar eres invencible eres inmortal hasta que te maten el Ángel de Platino y ya te maten y pierdas la partida entonces el Ángel de Platino ha visto juegos en muchas ocasiones mazos que pueden montar un cerrojo juegas el Ángel de Platino y el cerrojo impida que te maten el Ángel de Platino y ya está y ya el rival no te puede ganar se tiene que rendir o no rendirse y que la partida se alargue hasta el infinito hasta que pierda por mazo o por lo que sea pero vamos Ángel de Platino una carta súper carismática muy querida histórica de Magic y que no es buena o sea por sí misma no es buena sí que es cierto que se ha jugado en ciertos combos de hecho en el bloque de Mirrodin y en ese estándar se jugaba el Ángel de Platino con uñas y dientes en la carta de uñas y dientes lo ponías al Ángel de Platino combinado con Abunas Leonino que lo protegía y con Grevas Relámpago también lo protegías y como no había efectos tipo Ira de Dios o no se jugaban efectos tipo Ira de Dios una vez que estaba el Ángel de Platino en mesa prácticamente ya no te podían ganar en muchas ocasiones era un poco de lo que de lo que iba ese mazo de combo Power Conduit por dos artefacto lo giras quitas un contador de un permanente y eliges pones un contador sobre una criatura artefacto un contador de carga perdón sobre una sobre un artefacto objetivo mejor dicho o pones un contador más uno más uno sobre una criatura básicamente lo que hacías era quitar un contador de cualquier tipo para poner de cualquier sitio para poner un contador más uno más uno o contador de carga sobre un artefacto o contador más uno sobre una criatura nunca se jugó esta carta vale o sea diréis ah pues mira podría tener potencial y eso nunca se jugó es una carta que mueve contadores de un sitio a otro ya está no es buena es lenta es pesada y lo que hace no tiene demasiada relevancia Staff Proteico Proteus Staff esta carta igual cuando salió no se jugó se le veía potencial pero nunca llegó a ver juego en aquellos años pero creo que a día de hoy sí que se está jugando en algún combo o en algún mazo ¿verdad? yo creo que sí ¿no? a ver es un artefacto cuesta 3 se activa por 3 lo giras y pones una criatura en el fondo del mazo vale o sea cualquier criatura que esté en juego la pones en el fondo del mazo de su propietario lógicamente ese controlador muestra cartas del top del mazo hasta que muestra una criatura y la pone en la pone en juego directamente y el resto van al fondo y el resto van al fondo del mazo en cualquier orden en orden así en cualquier orden habría que solamente activar como conjuro esta que Terry jugabas todas las cartas frikis raras de combo con la que pone dos soldados ah vale es verdad esta carta Proteus Staff es cierto se juega con fichas tú pones fichas que no son criaturas vale son cartas que ponen fichas un instantáneo que pone una ficha de criatura por ejemplo con dar la alarma o lo que sea y en tu mazo la única criatura que llevas pues es un progenitus o un coloso coloso de acero oscuro o el coloso que salió después que no creo como se llama cualquier locura de criatura vale entonces en tu mazo solo llevas una criatura o dos las que sean pero que sean monstruos gigantescos brutales gigantes pones tokens y con el Proteus Staff quitas el token muestras cartas del top del mazo hasta que sacas la única criatura que llevas que es una burrada locura que gana de la partida en cuanto toca mesa prácticamente y ganas la partida pero esto no es bueno igualmente es decir si que he visto combo si que he visto gente jugando el Staff Proteico alguna vez en algún mazo en algún formato no sé dónde pero aún así no me parece que sea bueno o si que es bueno y que gana las partidas el Staff Proteico este en algún formato el caso es que ese sería el combo en su momento no vio juego no vio juego porque no había esas criaturas tan buenas que mereciese la pena poner con ese mazo que solo lleva tokens y solamente lleva esa criatura en el mazo Psychogenic Pro por dos artefactos siempre que un hechizo de habilidad haga que barajes bueno que se baraje el mazo de un jugador hace dos puntos de daño a él vale esta carta yo creo que no se ha jugado nunca no la he visto jugar nunca y no sé si incluso a lo mejor de banquillos se ha llegado a jugar pero cada vez que un jugador usa una cualquier buscador en el mazo una fetch land o cualquier buscador en el mazo como tiene que barajar después le va a hacer dos puntos de daño a esta Psychogenic Pro yo no la he visto jugar nunca no me parece que sea buena carta y me sorprendería que se hubiese llegado a jugar pero yo que sé a lo mejor contra algún mazo que tiene que hacer muchos barajeos sirve de algo y si jugaba todas las cartas malas y divertidas a la vez claro esa es la idea chamar buenas dice que llegó a un protour en la época pero fue puntual hablas de ah bueno del protour se está afentiendo pero un protour reciente no un protour del 2000 2005 2010 a un protour de 2015 2020 me suena es que me suena muy reciente Sandra Milena muchas gracias por esa sub agradece muchísimo bienvenida a la familia vaya la bomba hechizo roja junto al azul fue la más jugada la roja la jugaban los mazos rojos agresivos de hecho era una forma de matar criaturas protección contra rojo porque la carta es incolora así que un mazo rojo podía hacer daño incoloro lo cual era muy importante como digo repito contra cosas protección contra rojo y además lo jugaban también los mazos de combo ese mazo de combo que se hacía antes que podía rejugar la bomba hechizo todo el rato pues hacía dos daños dos daños dos daños te hacía 20 y te mataba con mazos de combo carta muy muy buena y que había mucho juego en su tiempo y seguro que a día de hoy todavía se juega en algún banquillo o incluso de base en modern en legacy o incluso en vintage la bomba hechizo de pirita para ganar partidas o contra cosas específicas porque es muy buena no no justo tras las proviciones de mirroden sí no lo recuerdo y yo esa época la seguí mucho pero no puede ser no me voy a acordar de todo lógicamente pero aquellos protours y aquella época competitiva sí que la seguí muy muy de cerca a ver Miguel muy buenas dice que ganas tenía del análisis de mirroden ojalá en el futuro analices bloque de embestida que le tengo mucho cariño mucha gente lo ha dicho también volveremos a embestida Quicksilver Fontaine por tres artefactos esta no se jugó al comienzo del mantenimiento de cada jugador ese jugador pone un contador de inundación sobre un permanente no sobre una tierra que no se aísla que controle vale si tú tienes islas no esto afecta a los dos jugadores vale entonces cada turno en cada mantenimiento hay que poner un contador sobre una tierra que no se aísla esa tierra se convierte en una isla mientras tenga ese contador de inundación vale o sea esto convierte las tierras en islas al final del turno si todas las tierras en juego son islas quitas todos los contadores o sea esta carta es lenta hacer lo que hace y es mala y entiendo que es para un mazo azul y haces que las tierras del rival se vayan haciendo azules poquito a poco pero es que es tan lenta que al final no le vas a denegar nada al rival no es buena esta carta demasiado pesada y lenta no me acordaba de ella Rust elemental por 4 es un 4 4 vuela y yo decía cuando vi esta carta me acuerdo por primera edad dije ojo por 4 un 4 4 vuela esto no se ve todos los días a día de hoy ya sí o sea en 2024 esto ya sería malo por 4 un 4 4 vuela pero en 2003 estaba bastante overpower por 4 un 4 4 vuela pero luego tiene una pega enorme y no me acuerdo cuál era la pega al comienzo de tu mantenimiento sacrificas un artefacto que no sea el Rust elemental si no lo haces lo giras y te hace 4 puntos de daño bueno te hace perder 4 vidas o sea la carta es malísima te obliga a sacrificar artefactos y si no puedes lo giras y te hace perder 4 vidas encima pierdes la partida con él, ¿no? a los tristones a los tristones ya se me está yendo la cabeza a los tristones a los tristones les gusta esta carta pero es que los tristones tienen formas mucho más sencillas de convertir tierras en islas mucho más baratas y más eficientes que esto más rápidas Rust Power Ram por 4 es un 1-3 ojo, por 4 solo es un 1-3 que cuando entra en juego destruye un equipo ah, bueno la habilidad no es mala pero la carta es bastante floja pagar 4 para romper un equipo porque la criatura no vale para nada o sea, es pagado 4 por romper un equipo había mil formas más baratas y eficientes de romper equipos así que esta carta no se jugó aunque la habilidad no es mala del todo para formato limitado yo la jugaría Scale of Chisgoria pues las escalas estas las escamas perdón la escama de Chisgoria se jugó ¿por qué? porque se jugaba gratis os lo he dicho antes el Ornithoptero es una carta que siempre se ha jugado aunque sea mala aunque no haga nada porque es gratis y la escama de Chisgoria se jugaba porque tiene afinidad por artefactos entonces no costaba 3 costaba 0 la puedes jugar a velocidad instantánea cosa que también es interesante ¿vale? tiene flash lo que a día de hoy se llama destello flash la puedes jugar a velocidad instantánea y lo que hacía era muy tonto la giras y da más 0 más 1 ¿vale? entonces es muy tonto lo que hacía pero podías salvar una criatura tuya de morir gracias a la escama de Chisgoria y sobre todo era como maná para los mazos de afinidad por artefactos era como un maná en la escama de Chisgoria se jugaba aunque parezca una holgura esta carta se jugaba no porque protegiese no por el más 0 más 1 sino porque era gratis era como un Ornithoptero una carta que podías jugar gratis y que bueno sacabas partido de ella ¿no? básicamente pues se jugaba en ese bloque construido de Merodin y en ese estándar y de hecho luego cuando prohibieron cuando prohibieron las tierras artefacto prohibieron muchas de las cartas de la affinity como no había tierras artefacto tenían que sacar maná o tenían que sacar afinidad de otros lados y lo hacían con este tipo de cartas con la escama de Chisgoria creo que había una que daba más 0 más 1 y creo que había otra que daba más 1 más 0 había dos escamas una de defensa y otra de ataque y las dos se jugaban Scraven Klaus esta carta se jugaba de banquillo e incluso de base la típica carta buena contra cementerios si no recuerdo mal ¿no? se juega por uno la giras y exilia una carta de un cementerio del juego por cierto fijaos el cambio de nomenclatura que antiguamente se decía remove ¿vale? y esa palabra clave fue cambiada por exile antes se decía remover carta de un cementerio y ahora se dice exile y antiguamente en lugar de se decía his or her como diciendo él o ella y en las cartas en español creo que también ponía él o ella ¿no? pues ahora ya se pone there en inglés que es como el genérico lo han convertido como en el genérico en inglés ¿no? y en español ¿qué pondrían? ¿en español que se pone? yo creo que en español no se pone nada no sé qué se pone bueno el caso es que esto exilia cartas de un cementerio lo cual está bien ¿vale? siempre exiliar cartas de un cementerio está mal está bien y luego puedes pagar uno y sacrificarla para exiliar una carta de un cementerio y además robar carta este tipo de cartas también han visto juegos siempre y hay muchas versiones ¿vale? esta es la subscribing clause que salieron en mi rodín y en casi cada año hay alguna colección que trae una carta similar ¿vale? que cuesta uno que hace cosas de exiliar cartas de cementerios que la puedes sacrificar para robar cartas de exiliar cementerios o cosas del estilo ¿vale? y esta se jugó de banquillo e incluso de base en algunos mazos porque en el peor de los casos con dos de mana la ciclas has robado carta y has exiliado un par de cartas de un cementerio así que ha visto juego sculpting steel esta carta pasó completamente sin pena ni gloria en aquella época es increíble que esta carta no se jugase en un entorno de artefactos en el bloque o en estándard dice por tres es un artefacto que cuando entra en juego eliges otro artefacto en juego y entra como una copia de dicho artefacto pues no se jugó no se jugó esta carta no merecía la pena porque había que pagar tres por ella ¿sabéis que lo que pasa? que la mayoría de artefactos buenos en aquella época tenían afinidad por artefactos se jugaban gratis y este costaba tres así que era peor sencillamente yo creo que por eso no se jugó porque la mayoría de mazos de artefactos jugaban affinity entonces esto no tiene affinity por tanto cuesta tres por tanto es caro es caro en comparación con el resto y no se jugaba pero luego en el paso de los años sí que lo he visto jugar en algunos mazos de combo o de sinergias o cosas por el estilo de hecho alguien que me diga exactamente en qué mazos se jugaba esto o se sigue jugando o es relevante pues ya mismo no recuerdo cuál es aquí llegamos precisamente a Sight of the Red de la cual hemos hablado antes equipo que cuesta dos jugarlo y cuatro equipar es bastante caro solamente da más dos más dos pero siempre que una criatura haga daño no sea reciba daño mejor dicho por la criatura equipada este turno y vaya al cementerio este turno quería decir devuelves esa carta al juego bajo tu control y le equipas el Sight of the Red vale entonces la carta no es buena porque tienes que hacer daño con la criatura equipada a otra criatura del rival y matarla para quedártela tú entonces al morir se va para tu lado y le equipas el Sight of the Red entonces necesita algún tipo de combo o de sinergia que permita que tu criatura pueda hacer daño a las criaturas del rival y entonces ahí sí te las quedas todas eso sí pero vamos una carta para para Memebex que no es buena ser un tank por tres artefacto siempre que el ser un tank u otro artefacto entre en juego pon un contador de carga sobre el ser un tank vale entonces con el propio ser un tank y con artefactos se van poniendo contadores de carga y luego puedes pagar tres girarlo quitar un contador de carga y robar una carta esta carta no es buena porque estás pagando seis de mana para robar una carta y además vas a poder hacerlo pocas veces tienes que jugar artefactos el ser un tank solamente entra con un contador por sí mismo y luego hay que jugar más artefactos para poder seguir robando lo que os digo siempre hay formas mejores de robar cartas más sencillas más baratas y esto no era una carta buena aquí tenemos el mir azul que daba mana azul no se jugaron ninguno de ellos aquí tenemos la varita esta que es la de color negro que recupera un artefacto perdón una criatura artefacto de tu cementerio a tu mano y yo creo que no se jugó de hecho la única varita de estas que vio algo de juego y tampoco fue muchísimo pero vio juego fue la azul porque había algunas criaturas que era la que subía la mano subía la criatura a la mano y la podías rejugar y había algunas criaturas que tenían algo de sinergia con eso y que tenían buenas habilidades de entrar en juego y se jugó algo la azul pero las otras no se jugó ninguna la negra como digo recupera criaturas artefactos del cementerio a tu mano que es muy poco relevante Slumborn Armor por 1 da más 0 más 6 y se equipa por 3 pues no recuerdo quién fue pero cuando yo jugué mi primera vez limitado en mi vida que fue en la presentación de Mirodin me dijo que esta carta era buena a día de hoy le diría pero qué me dices pero esto es malísimo quiero pagar 4 de manada para darle más 0 más 6 todavía si fuese más 6 más 0 vale pero es más 0 más 6 pues me engañó y me la metí en el mazo pero ahora la veo con perspectiva la veo con el paso del tiempo y nunca jugaría esto en ningún mazo delimitado ni ahora ni entonces ni nunca pero me acuerdo que me engañaron para que me la metiese en el mazo no es que me engañasen es que le pareció buena a la otra persona y me dijo sí, sí, tú metela que es buena y ahora ya viendo la perspectiva no soldier réplica por 3 es un 1-3 puedes pagar 2 y sacrificarlo para hacer 3 puntos de daño a una criatura atacante o bloqueadora es para formato limitado es una carta muy muy flojita por 3-1-3 no vale para estándar ni para nada construido es una carta para formato limitado ¿no? ¡ay! como me gusta esta carta esta carta me encanta me enamoró esta carta y ha estado en estándar hace poco ¿no? ha sido reitada mil veces está reitada en todos los commanders eso está claro ¿en qué colección de estándar fue reitada hace poco? a ver si la encuentro en... no en M12 por reitada la estoy viendo ahí no, sí en M12 es que está reitadísima ah, pues no en estándar no ha estado yo pensaba que sí que la habían reitado en estándar no, no, no o sí me suena a ver en M12 en serio M12 es la última vez que la hemos podido jugar en estándar ah, no en Core Set vale, estaba en M21 en M21 que me lo había saltado en M21 estaba el Solemn Simulacrum es que me sonaba que lo estuvimos jugando aquí en el canal hace 2 o 3 años nada más en estándar vale el Simulacrum Solemn Simulacrum es una de mis cartas favoritas de todos los tiempos me encanta y en mi Big Red de mi Rodin jugaba 4 copias de Simulacrum Solemn y 4 copias de Asolento Voltaico el Ark Slogger que vimos antes en el color rojo la carta es muy buena para formatos estándar para formatos lentos antiguamente todo era más lento vale esta carta era muy muy buena en aquella época además era incolora la podían jugar todos los mazos todos los colores por 4 solamente es un 2-2 cuando entra vale es pequeña vale pero lo importante es su ventaja de cartas era lenta pero tenía mucha ventaja de cartas y como digo antes Magic no era tan rápido como ahora o no era tan poderoso como ahora entonces cuando entraba en juego buscabas en tu mazo una tierra básica y la ponías en juego girada rampea vale o sea es un rampeador y luego cuando muere va cuando muere robas una carta vale ya sabéis que a día de hoy ya no pone antiguamente mejor dicho hoy en día pone morir vale morir pero antiguamente te ponía ir desde el juego al cementerio vale han cambiado para que sea más sencillo y más rápido de decir bueno pues esto es un 3x1 por 4 es un 2-2 vale es poquita cosa pero te da una tierra básica y además te da robar una carta era un 3x1 en una sola carta por cierto esta carta está esta cara de aquí que estáis viendo dibujada aquí es la cara de una persona es la cara de James Thorne que ganó el invitacional del año 2003 el torneo invitacional era un torneo que antiguamente se hacía todos los años con los 16 mejores jugadores del año elegidos por invitación se elegían los 16 más destacados del año y se les invitaba a un torneo muy especial entre los 16 era uno de los mejores torneos del año la verdad es que era o al invitacional que malo es Magic a día de hoy en comparación con lo que era antes y no es porque si yo sea un boomer es porque antes había torneos super molones y ocurrían cosas molonas por ejemplo los invitacionales se nombraba a los 16 jugadores mejores del año y se los invitaba a un torneo especial único entre ellos entre ellos 16 se peleaban durante un fin de semana con formatos inventados con formatos loquísimos y luego el ganador del invitacional tenía el derecho a crear su propia carta con su cara y con su diseño James Thorne diseñó esta carta luego se la modificaron la ajustaron lo que sea pero la carta es diseño suya diseño suyo como digo esta carta en su estándar bueno esta carta ha visto juego en Vintage en Legacy en los mazos de artefactos de Vintage y de Legacy pagar 4 de manas es muy poco y da ventaja es una carta que es buena y creo que en Modern no ha visto nunca juego me parece porque no hay mazos de artefactos como los que puede haber en Vintage no hay Misraborso o cosas así pero en Standard o en Bloque Construido es una carta que está muy bien muy bien sobre todo antiguamente a día de hoy ya no es tan buena como antes pero antiguamente era muy buena muy 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 buena me gustaba muchísimo el solo en sí me encanta esta carta sí en el invitacional cada año se inventaban un formato nuevo dejaron de hacer los invitacionales dejaron de crear las cartas de jugadores de hecho la última que crearon ¿cuál fue? crearon la de Javier Domínguez crearon la de Paulo Vítor de Amoda Rosa hace nada hace 4 o 5 años hace 3 o 4 años la de pero no intervinieron en el diseño de las cartas solamente les pusieron el rostro pero la carta no les dejaron intervenir en ella entonces a los campeones del mundo de esos 2 años hay un tercer hay otra carta más es el ganador del mundial y no le dejan diseñarla no tiene nada que ver no es igual de bonito pero tenía muchísimo carisma el decir venga a los 16 mejores peleados entre vosotros era muy especial en aquel torneo me ha dado muchísimo verlo además Saul Foundry esta carta sí que se jugó algo no es que fuese súper destacada pero sí que llegó a ver el juego en un artefacto de coste 4 cuando entra en juego exilias una criatura de tu mano ¿vale? y luego pagando X donde X es el coste de dicha carta podías poner la criatura directamente podías poner una copia en juego directamente de la carta entonces bueno por coste 4 y luego lo que costase la criatura todos los turnos podías rejugar dicha criatura o al menos una copia de dicha criatura como digo algo de juego vio sobre todo cuando prohibieron todos los artefactos y la gente dejó de llevar tantísimos anti artefactos de base en estándar porque hasta entonces no se podía jugar esta carta Spellweaver Healex también es otra carta que también vio juego tampoco muchísimo pero a lo mejor llegó a explotar esta carta creo que no sé es que Mirrodin tuvo un antes y un después los primeros meses de Mirrodin cuando no cuando antes de que prohibiesen las cartas de Affinity no se podía jugar no se podían jugar artefactos porque eran o los mazos de Affinity que iban como locos de artefactos a lo bestia o los mazos contra Affinity que eran todo anti artefactos entonces al final el metajuego no estaba bien no estaba sano era una locura era una enfermedad todo estaba enfermo el formato entonces no se podían jugar muchos artefactos porque te los iban a romper y te rugían a raíz de que prohibieron todas las cartas de Affinity y dejaron de jugarse los artefactos se empezaron a ver cartas como por ejemplo esta Solfondry o este Spellweaver Healex que no recuerdo que hacía por tres cuando entra en juego exilias dos conjuros objetivo de un solo cementerio hasta tenía un combo ahora que lo pienso tenías que exiliar dos conjuros de un cementerio de un mismo cementerio del rival o del tuyo creo que tenías que tirar dos conjuros tuyos en particular al cementerio los exiliabas y luego no sé qué hacía siempre que una carta es jugada si esa carta tiene el mismo nombre que una carta de las que están exiliadas con el Spellweaver Healex puedes copiar esa carta y jugarla sin pagar su coste de maná pues no me acuerdo cuál era el combo pero había alguna forma de hacer un combo infinito con esta carta con conjuros que exiliabas pero no me acuerdo cómo era y tampoco debió de ser demasiado competitivo porque lo recuerdo como algo que ya bueno ya al final de mi Rodin se empezó a jugar esto con no sé qué conjuros o lo que sea copias la otra no la misma copias la otra que no estás jugando ahora pero eso llevaba que al final no me acuerdo cómo era el tema copias la otra que no has jugado pero bueno has exiliado dos conjuros dos conjuros específicos y luego al jugar uno de ellos lanzabas una copia del otro y al jugar el otro lanzabas una copia del otro y tenía algún combo alguna sinergia o algo especial vale tenemos aquí un muro que por uno es un 0-4 carta totalmente inútil salvo en los mazos de muros que en aquella época no existían porque no había forma no había una forma eficiente de hacer que atacasen a día de hoy sí que moraría y además que atacasen con su resistencia no con su fuerza claro carta mala sun droplet esta carta se jugaba de banquillo contra los mazos agresivos mono red imagínate esta carta actualmente contra las mono red la leemos por dos es un artefacto siempre que recibes daño pones esa misma cantidad de contadores sobre el sun droplet vale o sea si me hacen seis daños le pongo seis contadores al sun droplet entonces al comienzo de tu mantenimiento no miento al comienzo del mantenimiento de cada jugador en el tuyo y en el del rival puedes quitar un contador de carga del sun droplet si lo haces ganas una vida básicamente el sun droplet es un artefacto que lo juegas por dos y que todos los turnos ganas dos vidas bueno realmente ganas una vida en tu turno y otra vida en el turno del rival pero para que empiece a funcionar tienes que recibir daño hasta que no hayas recibido daño no empieza a funcionar pero no burra lo garantizo los mazos de control jugaban sun droplet contra mono red agro por ejemplo y es que era al final acababa siendo insuperable ya como te juntas en dos sun droplet de estos es que estaba ganando cuatro vidas por turno ya para siempre toda la partida básicamente y no podías era muy difícil sobrepasar esto las mono red de antes tampoco eran como las de ahora vale así que tampoco hacían tantísimo daño tan rápido bueno aquí tenemos la bomba hechizo blanca que alguien dijo antes que iba a ganar tres vidas y no hace ganar cinco vidas ojo y aún así es malísima porque de qué sirve de nada no sirve para nada esta carta no no se ha jugado nunca y generalmente los hechizos de ganar vida no son útiles no son útiles si no te dan algo extra y esta no te dan nada extra porque la bomba hechizo blanca la sun beam spell bomb cuesta uno y o por un mana blanco te da cinco vidas o por uno robas carta pero no hace las dos cosas nunca así que no merece la pena Sword of Caldra ¿qué pasa aquí con el Sword of Caldra? ¿por qué me acuerdo mucho de este equipo? es un equipo caro que cuesta cuatro y se equipa por cuatro que da más cinco más cinco esto ya son palabras mayores dar más cinco más cinco pero te ha costado ocho de mana en total que es muchísimo siempre que la criatura equipada haga daño de combate no, haga daño a una criatura exilias esa criatura del juego vale, la carta es mala no sé por qué la estaba recordando ah, era la promo de la presentación me sonaba mucho por algo y no sabía por qué era es la de la presentación o sea, yo tendría mi Sword of Caldra foil con el sellito de 22 de septiembre de 2003 o algo así y muchos todavía la tendréis hay gente que colecciona las cartas de presentación de las colecciones bueno, la carta es mala vale, o sea, has pagado ocho de mana para un más cinco más cinco y sencillamente o sea, si tu criatura tiene más cinco más cinco lo más normal es que si haces daño a otra criatura la mates es cierto que la exilia que es un pequeño extra pero no no es muy relevante Synod Sanctum por uno es un artefacto que con el cual puedes pagar dos y girarlo para exiliar un permanente que tú controlas del juego dirás ¿por qué ibas a querer exiliar tus propios permanentes? es porque más adelante puedes pagar dos sacrificar el Synod Sanctum y devolver al juego todas las cartas exiliadas con el Synod Sanctum esta carta nunca se ha jugado que yo recuerde o que yo sepa y no es buena o sea, es decir es invertir mucho mana en exiliar tus criaturas para más adelante sacrificar esto y bueno tus propios permanentes mejor dicho y luego devolverlos al juego que sí que es cierto que al volver al juego puedes volver a dispararse sus habilidades de entrar en juego y cosas de ese estilo pero que la carta no es buena es demasiada inversión de tiempo y de mana para un efecto que tampoco no merece la pena vale llegamos a los talismanes como os estaba comentando no se jugaron los Mir que eran criaturas de coste 2 1-1 que daban mana uno por cada color había el Mir que daba mana rojo el Mir que daba mana azul etcétera etcétera ¿por qué no se jugaron? no se jugaron porque estaban los talismanes que eran mucho mejores al no ser criaturas era más difícil romperlos y además podían dar mana o en coloro o de dos colores distintos había uno creo que por cada las uno por cada combinación de dos colores de los cinco colores amigos que hay de las cinco combinaciones de colores amigos entonces no había diez talismanes había cinco solo de las combinaciones de colores amigos aquí tenemos el talismán azul y negro el rojo verde por cierto al sacar mana coloro te hacían un daño como las Painlands son como unas Painlands en forma de artefacto aquí tenemos el negro rojo el azul blanco el blanco verde y ya está los cinco colores amigos las cinco combinaciones de dos colores amigos mejor dicho y creo que los talismanes los talismanes se jugaron muchísimo los talismanes se jugaron muchísimo en bloque de mirroring en estándar en extendido se jugaron y creo que a día de hoy si alguien sigue jugando modern me suena haber visto talismanes todavía a día de hoy en modern e incluso en legacy me suena haberlos visto todavía ser jugados porque son es que si os fijáis echad un ojito a Magic hace cuánto tiempo que no tenemos artefactos de coste 2 que den mana coloro a día de hoy en estándar sí que tenemos un artefacto de coste 2 que da mana en coloro pero es legendario pero hay que remontarse muchos 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 años hasta que encontréis un artefacto de coste 2 que dé mana coloro en estándar hace muchos años entonces no hay tantos como pueda parecer los artefactos que dan mana coloro en Magic en los últimos 5 años o 10 años son de coste 3 echad un ojillo y lo vais a poder comprobar lo que tenemos por aquí Tangle Boom por 1 pagas 1 lo giras y da una vidita carta malísima da muy poca vida y hay que invertir mana todos los turnos en ello una carta muy mala que no tiene utilidad Tangle Root por 3 artefactos siempre que un jugador juega un hechizo de criatura agrega un mana verde a su reserva de mana esta carta obviamente pues no es muy buena porque has invertido 3 en un artefacto y hasta que no juegues criaturas no te va a dar nada de mana y te da el mana después de haber jugado la criatura o sea es decir no te sirve ese mana para jugar la criatura pero no recuerdo que esta carta se haya jugado en algún mazo de combo pero vamos seguro que algún mazo de combo la ha llegado a jugar porque si la criatura costaba un mana verde y al jugarla te da otro mana verde pues ya sabéis lo típico que te puede dar lugar a algún tipo de mazo de combo extraño con criaturas o lo que sea yo no la he visto jugar nunca no recuerdo haberla visto jugar y no me parece mala pero claro es muy específica para un mazo de combo que pueda abusar realmente de ella para jugar las criaturas infinitas veces o lo que sea Telgilat Stylus la estilográfica de Telgilat bueno por uno lo giras y pones un permanente que tú controlas en el fondo de tu biblioteca si, si bajas un top pero te da mana gratis un mana verde claro pero entre comillas porque has pagado 3 primero para jugar el Tangle Rota así que para combos es para combos específicamente malísima esta sí que es mala pero bueno si te vas a quedar sin mazo te pones la carta en el fondo del mazo esta no es tan mala espérate espérate que piense esta carta estaba en un mazo de combo había un mazo de combo no recuerdo como era el tema pero había un mazo de combo que se quitaba el mazo entero y luego con la Tangle Rota Stylus ponías en el fondo del mazo la carta que tú querías la rejugabas otra vez y la volvías poner en el fondo en el mazo entonces la rejugabas todos los turnos y hacía un combo infinito o algo así a ver a ver se jugaba con el Draco de Ropel el Tel Jilad de Stylus tiene lógica no con el Draco de Ropel esta no porque el Draco Ropel intercambia el control de las criaturas y dice que tú controles no que tú seas el propietario ah claro que tú eres el propietario claro con Draco de Ropel hace combo efectivamente le quitas las criaturas al rival y devuelves a Draco de Ropel al fondo del mazo y lo vuelves a jugar lo vuelves a robar porque dice es que es un poco curioso que diga porque suelen decir este tipo de cartas pero es que tú eres el propietario de la carta aunque la esté controlando el rival por tanto con Draco de Ropel efectivamente le das el Draco de Ropel era una criatura que por 2 es un 3-3 que cuando entra en juego la intercambias por una criatura del rival eso es lo que hace el Draco de Ropel 3-3 vuela y tú te quedas su criatura generalmente la suya tiene que ser mejor que la que le has dado que el 3-3 vuela pues con el Telgila de Stylus como lo que pone es un permanente que tú del cual tú seas el propietario no el controlador el propietario lo devuelves al fondo de la biblioteca y lo puedes volver a rejugar vale sí ahí está a ver dice Roca en el chat muy buenas por cierto que creo que no te habéis saludado me acaban de jugar el Ángel de Platino ahora mismo en Magic Arena y no se lo puedo matar porque voy con un mazo del boss y en esas situaciones es cuando el Ángel de Platino no es bueno lo que pasa es que esas situaciones no suelen darse no puedes ganar con el mazo del boss Thoth Pryson por 5 artefacto cuando entra en juego puedes hacer que un jugador muestre no sí muestre su mano si lo haces eliges una carta que no sea tierra y la exilias el Thoth Pryson sirve para la mano del rival o para la tuya entonces exilias una carta que no sea tierra y la que dejas exiliada con Thoth Pryson vale por 5 de maná exilias una carta de la mano del rival o de la tuya lo que tú quieras que no sea tierra y siempre que un jugador juegue un hechizo que comparta color o coste de maná convertido lo que ahora se llama ¿cómo se llama ahora? ya no se llama coste de maná convertido se llama bueno el coste no sé cómo se llama ahora pero han cambiado hace muy poquito y no recuerdo si tiene algo más bueno con el coste de la carta que has imprimido le hace 2 puntos de daño a ese jugador esta carta es malísima tiene un coste muy alto bueno tampoco es tan terriblemente mala miras la mano del rival y le quitas una carta básicamente lo que pasa es que te puede salir el tiro por la culata porque si tú te pones a lanzar hechizos que compartan el color o el coste con esa carta te va a hacer 2 daños a ti o sea es un poco el efecto simétrico te puede hacer hacer efecto a ti o al rival entonces no es buena es mucho mala además para lo que hace time shifter por 5 artefacto al comienzo del mantenimiento de cada jugador cada jugador exilia la carta del top de su mazo del juego el jugador que haya exiliado la carta con el coste de mana convertido más alto gana un turno extra después de este si dos jugadores están empatados con el coste más alto se repite el proceso hasta que se desempate vale entonces el time shifter es un artefacto por 5 y al comienzo del turno de cada jugador te la juegas si se muestran las dos cartas del top si la tuya es más alta ganas un turno extra si es la del rival es el rival el que gana el turno extra este tipo de cartas son muy peligrosas de efecto simétrico que además dan turnos extras es una inversión de mana muy arriesgada y por tanto yo no recuerdo nunca haber visto esta carta jugarla en ningún tipo de mazo ni en ningún sitio ni nada siempre será coste de mana convertido valor de mana mana value gracias michelle buenas por cierto no me acordaba es que claro después de 25 años diciendo coste de mana convertido lo del valor de mana que además os acordáis fue hace muy poco hace un año o dos años no llega ni a dos años de repente sale una colección nueva y decimos oye que no pone coste de mana convertido no dijeron nada ni lo avisaron ni nada que en las cartas pone valor de mana que será el valor de mana de hecho decíamos eso será un nuevo concepto en magic el valor de mana no no es que le habían cambiado la palabra clave en lugar de llamarlo coste de mana convertido valor de mana ¿por qué? porque supongo que es más sencillo de entender sobre todo para los nuevos jugadores ¿no? la expresión valor de mana que coste de mana convertido bueno titanium golem por 5 solo es un 3-3 que gana dañar primero ando 2 carta diseñada para formato limitado nada destacable ey el diente de chisgoria tooth of chisgoria efectivamente había una escama que daba más 0 más 1 y también había un diente que daba más 1 más 0 y como os dije antes este también se jugaba ¿por qué? porque tiene afinidad por artefactos era un artefacto que podías jugar a velocidad instantánea tiene flash de estello lo que antes se decía jugar a velocidad instantánea y que costaba 3 pero realmente nunca pagabas 3 pagabas 0 porque tenía afinidad por artefactos y al ser un artefacto en sí mismo provocaba que otras cartas también redujesen su coste y el más 1 más 0 era el levante al igual que el más 0 más 1 pues sí que se jugaron los dientes de chisgoria y las escamas de chisgoria torre de los campeones por 4 y 8 para activar la habilidad daba más 6 más 6 a una criatura o sea, habías pagado 12 de mana para dar más 6 más 6 hay formas más eficientes más baratas de dopar tus criaturas que pagar 12 de mana esta carta nunca se jugó porque es carísima lógicamente no tiene mucha utilidad Tower of Eons había una torre por cada color la verde aunque no tiene relación con el color verde o sea, es decir el dibujo es de color verde pero la carta es sin color y el coste de la habilidad se activa con mana genérico bueno, el caso es que la verde da fuerza y resistencia la blanca malísimas todas da vida malísima 10 de vida para que si has pagado 12 de mana para 10 de vida ¿qué más da? la azul te va a derrobar 4 cartas hombre 12 de mana para 4 cartas empieza a ser un poquito mejor la verdad la negra el jugador objetivo pone las sí, la negra de Kea la anterior es azul no, esta es negro este es el color negro el color negro te da de robar cartas debería haber sido el oponente objetivo se descarta de 4 cartas ¿no? bueno pero es robar la azul sería esta el jugador objetivo pone las 8 cartas del top de su mazo en el cementerio por lo mismo pagar 8 8 y 4 12 en total para dekear para moler hoy en día ya sabéis que la palabra clave es morer solamente 8 cartas del rival es una cantidad de mana absurda altísima y no hay roja hay azul negra blanca verde y no hay torre roja al rojo no le dieron torre y al rojo no le dieron torre de daño que haga 4 daños a cualquier objetivo o 4 daños al rival o algo por el estilo no le dieron torre bueno el Triskelion carta mitiquísima queridísima que salió en Antiquities en el año 1994 y la reeditaron en Mirodín creo que la reeditaron en Mirodín nada más en cuarta edición también cuarta edición y Antiquities y luego años después en M11 fue reeditada también bueno pues cuando salió que en Mirodín lógicamente en la colección de los artefactos pues tenía lógica porque es un artefacto muy bueno puede parecer mala si no habéis jugado nunca con el Triskelion podéis decir joder pero has pagado 6 de mana por un 1-1 que entra con solo 3 contadores más 1-1 es poco ¿no? por si es un 4-4 bueno esta carta es buenísima siempre que ha estado en estándar es una carta súper jugada muy buena muy efectiva y que además ha visto juego siempre en todos los formatos Vintage Legacy en Modern no sé si algún mazo la jugará de banquillo o de base incluso seguro que algún mazo la juega así jugando Triskelion no me sorprendería y en todos los formatos en los que ha sido legal el Triskelion siempre ha estado por ahí pululando y viendo algo de juego el caso es que puedes quitarle un contador más 1-1 para hacer un daño a cualquier objetivo por ejemplo ha habido mazos de combo relacionados con contadores más 1-1 y el Triskelion hacía daños infinitos por ejemplo pero sobre todo ha sido en mazos genéricos que podían generar una cantidad de mana suficiente como para permitirse jugar esto fácilmente bueno el caso es que es una carta muy querida y muy buena como el dibujo de Antiquities ninguno voy a tener que mostrarlo Vampiro de Méfridos más Triskelion Víctor Instantánea sí además es una carta muy buena el Triskelion voy a a ver Pascual buenas tardes dice ah Pascual Gómez buenas me llegaron en el cole regaladas por un amigo y eran esta colección con esto aprendí a jugar a mis 9 años nos pasó a muchos que casi bueno mucha gente que hay en el chat ha comentado que empezó con esta colección mira el dibujo del Triskelion original el de Antiquities era este dibujo que era un dibujo que dices ¿qué es esto? qué horror qué espanto que se habían metido cuando hicieron este dibujo así pues es precioso es súper bonito mega carismático bueno carta buenísima el Triskelion a la cual todos le tenemos muchísimo cariño Micaeus más Triskelion como dice Batatita sí el Triskelion ha tenido varios combos en la historia Viridian Longbow por 1 equipo se equipa por 3 la criatura equipada se puede girar para hacer un daño a cualquier objetivo el texto está cambiado dice to any target a cualquier objetivo antiguamente se decía a target to target creature or player porque no había más objetivos posibles solamente criaturas y jugadores con el paso de los años salieron los Plainswalkers y luego las batallas hay muchos objetivos a día de hoy por eso se pone to any target a cualquier objetivo legal carta lógicamente mala hacer un punto de daño girando una criatura es muy mediocre Borak Battlehorns por 2 la criatura equipada se equipa por 1 nada más tiene arrollar y no puede ser bloqueada por más de una criatura un equipo muy malo incluso para formato limitado bueno formato limitado darle arrollar y que no puede ser bloqueado por más de una criatura puedes llegar a pensarte meter esto en un mazo delimitado si tiene escrituras grandes y no tiene arrollar no tiene ningún tipo de evasión Bullshock Battlegear por 3 esto ya parece más Inger Z por 3 se equipa por 3 y da más 3 más 3 muy flojita vale más 3 más 3 no es relevante hace rato vimos uno que era igual por 3 se equipaba por 3 y daba más 3 más 0 y vínculo vital pues resulta que ese vínculo vital hacía que la carta fuese buena y esta es más 3 más 3 en lugar de más 3 más 0 y no es buena no se jugó porque no tenía el vínculo vital no tenía ese pequeño extra que la hacía más interesante contra determinados mazos Bullshock Gauntlets estos guantes se jugaban mucho en limitado porque en limitado tenían combo yo creo que en construido no han llegado a haber juego o si no, estos no han llegado a haber juego el caso es que los Bullshock Gauntlets por 2 se equipa por 3 y da más 4 más 2 bueno no es que fuese un combo realmente era lo que me acuerdo era simplemente una pequeña sinergia que podías sacar más o sea por 2 y se equipaba por 3 y daba más 4 más 2 que era bastante dar más 4 más 2 tampoco es que son 5 de maná al final se invertió 5 de maná pero la criatura no se endereza entonces había unas criaturas que las hemos visto antes que había que pagar maná para enderezarlas entonces sí que se enderezaban con los Gauntlets digamos un truco de truco súper tonto delimitado que hacía que una carta mala como eran los guantes combinada con otra carta mala que eran esas criaturas que había que pagar maná para enderezarlas al combinarlas eran un poquito menos malas pero ya está ahí se quedaba la cosa y la jarra de soldadura la welding jar lo que os dije antes los artefactos de coste cero o los permanentes de coste cero siempre han sido buenos porque se pueden jugar gratis y al jugarlo gratis hacen cosas y Affinity jugaba welding jar la jugaba porque era gratis y ayudaba a la afinidad de hecho en Affinity esto era como un mox welding jar jarra de soldadura ¿por qué era como un mox? porque hacía que los otros artefactos con afinidad por artefactos los otros hechizos con afinidad por artefactos costasen un maná menos así que esto era como si deis un maná era como un mox pero es que además era útil porque la podías sacrificar para regenerar un artefacto objetivo así que encima además de ayudar a la afinidad era como que te daba maná reducía el coste de otros hechizos además te permitía regenerarlos o sea que tenía esa doble utilidad carta muy buena y que vio juego todo el tiempo que estuvo disponible en ese bloque construido de Mirrodin en ese estándar de Mirrodin con los mazos de Affinity y de hecho creo que la welding jar la hemos visto efectivamente como dice Miguel en el chat el Triskelion y el Juggernaut imprescindibles en Sándala correcto el juego clásico de los 90 de Magic bueno pues como digo esta welding jar la he visto jugar incluso en mazos que no eran Affinity simplemente por mazos de artefactos que aprovechaban un poco el tema de poder regenerar un artefacto si el rival te lo intentaba destruir Wizard Replica por 3 1-3 vuela este este era el mejor de las réplicas no sé si habéis fijado hemos visto 5 réplicas una por cada color la blanca tenía dañar primero la negra ganaba inspirar temor la roja no me acuerdo la verde ganaba arrollar la azul no se jugó en estándar vale pero era la mejor de las 5 réplicas era por 3 1-3 vuela y podías pagar un mana azul y sacrificarlo para contraestar un hechizo a menos que su controlador pagase 2 o sea que era bastante molesta pero estamos hablando de formato limitado en construido no se jugó World Slayer la destruye mundos o traga mundos creo que se llama traga mundos puede ser equipo por 5 se equipa por otros 5 siempre que hace daño de combate a un jugador destruyes todos los permanentes excepto la World Slayer pero destruyes también los tuyos ¿no? o sea no tiene sentido o sea la World Slayer es un equipo que cuesta 10 en total de jugar y equipar la destruye mundos era lo de traga mundos me lo he inventado pero hay una carta de traga mundos en Magic bueno el caso es que cuesta 10 de mana ¿de acuerdo? y si la criatura equipada consigue hacer daño no da ni ataque ni resistencia ni evasión no da nada realmente es un equipo que no da nada a la criatura pero si consigues hacer daño a un jugador destruyes todos los permanentes excepto la destruye mundos se queda se queda solita en mesa el dragón traga mundos pues que os las sabéis todas yo tengo una cabeza que no me acuerdo de ningún nombre correcto carta malísima el equipo este pero es curioso pocas cartas dicen destruyos todos los permanentes excepto el mismo que se queda se queda y sola sola completamente ni la criatura ni las tierras ni nada con una criatura indestructible si que es cierto ahora que lo dices si que me suena haber llegado a haber visto pero nunca eso no es jugable esto es malo y ya está que tuvieses un poquito la opción una sinergia de jugarla con una criatura indestructible y que no fuese destruida pues bueno pero ya ahí quedaba la anécdota por cierto en la siguiente colección sacaron una tierra artefacto que era indestructible así que tampoco se destruiría casual casual si si me imaginaba bueno aquí tenemos el soldado yotiano otra reedición de antiquities también si no recuerdo mal correcto que por 3 era un 1-4 vigilancia obviamente no es una carta buena para construido por 3 solamente un 1-4 aunque tenga por cierto la palabra clave vigilancia no existía todavía en 2003 se decía atacar no hace que la que el soldado yotiano se gire vale pero no existe todavía la palabra clave acabamos de terminar los artefactos de mirodin y hemos llegado a la recta final de mirodin acabamos de llegar tierras RGR buenas noches por cierto dice RGR el dragón tragamundo es mi carta favorita yo tenía un mazo de combo de tipo 1 de vintage de dragón tragamundos bueno no es que lo tuviese yo no es que lo inventase yo mucha gente lo tenía pero es el último mazo de tipo 1 que yo he tenido en mi vida fue ese pero lo tenía sin el pack no tenía ni los moxes ni el black lotus ni nada pero combaba igualmente de primeros y segundo turno porque el mazo de combo del dragón tragamundos hacías yo que sé maná ritual ritual pétalo de loto y ya hacías el combo del dragón tragamundos si tenías una buena mano podías hacerlo de primer turno sin cartas del pack y era el último mazo que tenía de vintage fue aquel mazo de combo del dragón tragamundos también le tengo mucho cariño por eso esa carta yo no entiendo por qué tengo tantas cartas de mirodin si comencé a jugar en 2017 eso sí que es raro bueno llegamos a las tierras de mirodin os aviso en los tiempos antiguos en Magic las colecciones no tenían tierras dobles o triples o cosas de esas todas las tierras daban un color y punto o ningún color ¿de acuerdo? lo de actualmente a día de hoy en las colecciones que sacan ahora en Magic todas las colecciones vienen con tierras dobles triples comunes raras o sea te pueden sacar en una misma colección en Magic del 2020 21 22 23 24 te pueden sacar la tierra doble rara que entra enderezada los tres primeros turnos o que entra enderezada a partir del tercer turno las tierras triples que se ciclan o las tierras lo que sea a día de todas las colecciones de Magic pero en tierras dobles triples cuádruples todos los mazos son de 2 3 4 5 colores en 2000 2005 hasta el año 2007 u 8 más o menos los mazos eran de un color raro era que tuviesen llamas de un color y las tierras eran de un color ya está entonces no vais a ver tierras dobles y en este bloque construido de Mirrodin los mazos eran de un color estaba la estaba la mono red estaba la mono verde estaba la mono black mono white no había porque en el blanco no era muy malo en aquel bloque de Mirrodin y luego estaba affinity que affinity se permitía llevar 3 colores porque tenía formas para hacerlo ahora vamos a ver de hecho una de las formas que tenía Mirrodin que había en Mirrodin para sacar mana de cualquier color en un mazo de artefactos pero los mazos eran monocolores y en standard eran monocolores y como mucho de dos colores porque a lo mejor en una colección habían sacado una tierra doble la painland por ejemplo o algo por el estilo bueno pues en Mirrodin tenemos la primera vez en la historia de magic que hubo tierras artefacto artefact lands la primera vez eran tierras que contaban como tierra y como artefacto que provocaba esto provocaba que el mazo affinity fuese como un absoluto cohete imparable porque hasta las tierras eran artefactos de modo que la afinidad por artefactos se disparaba y teníamos una por cada color teníamos la blanca que es esta de aquí luego estaba el azul la verde la roja la negra una por cada color y luego en la siguiente colección sacaron además una también incolora que era indestructible ¿qué tenemos aquí? otra tierra de Mirrodin el Blinkmoth Well daba mana incoloro ¿vale? el símbolo por cierto antiguamente se ponía un mana genérico cuando veis el simbolito uno dentro de un círculo es mana genérico y en Magic a día de hoy significa mana de cualquier color esto fue cambiado hace unos años y se optó por la siguiente el siguiente cambio en la nomenclatura el mana incoloro está simbolizado por este símbolo ¿vale? el mana incoloro se simboliza así y este símbolo de aquí un uno o un dos o un tres en un círculo lo que sea significa mana genérico es decir que se puede pagar con cualquier color veis que aquí hay una contradicción add one tuyo es mana pool este uno significa mana incoloro pero estrictamente hablando significaría mana genérico de cualquier color porque este dos de aquí significa dos manas de cualquier color no obliga a que el mana sea incoloro pero bueno es una pequeña contradicción que tenían las reglas de Magic y es tal cual esto es una contradicción esto como está aquí escrito era una contradicción y yo muchas veces critico que muchas cosas de Magic del Magic moderno critico muchas cosas pero hay otras cosas que son que están mejor hechas en Magic y una de las cosas que están mejor hechas es la nomenclatura la nomenclatura de las cartas es mucho mejor más coherente mucho más precisa y mucho mejor bueno pues esto da mana incoloro o cuando dos puedes girar una criatura un artefacto que no sea criatura una tierra que tiene una utilidad menor que no que bueno puedes llegar a ser útil contra alguna cosa muy particular pero no le veo demasiado futuro aquí tenemos el Cloud Post del cual hemos hablado bastante en el vídeo de hoy el Cloud Post era una tierra con el tipo Locus no me acuerdo como se traducía esto entraba en juego irada y daba un mana incoloro fijaos que a día de hoy está actualizado al símbolo correcto mana incoloro es esto de aquí a tu reserva de mana por cada Locus en juego entonces la idea era juntar varios Cloud Post en mesa y cada Cloud Post como cuenta como Locus daría más mana cuantos más Cloud Post tuvieses en mesa un Cloud Post daba un mana pero en cuanto tuvieses dos ya daban dos manas cada una y eso es un rampeo tremendo eso es una aceleración de mana muy fuerte y como juntases tres Cloud Post o cuatro Cloud Post vamos una locura entonces había formas de buscarlos y esta carta fue la primera que provocó el mazo que hizo que surgiera el mazo de uñas y dientes de generar nueve de mana en el tercer o cuarto turno y hacer locuras gracias al Cloud Post una carta que pasó desapercibida cuando salió hasta que unos meses después además fue en un Pro Tour fue ¿cómo se llama? Gabriel Nassif que ganó el Pro Tour con un mazo con Cloud Post cuando nadie se lo esperaba y ganó con Cloud Post el Pro Tour con Cloud Post y con uñas y dientes y nos voló la cabeza a todos nadie se lo esperaba todos esperábamos que los mazos de artefactos triunfasen o algo por el estilo y ganó un mazo de uñas y dientes con Cloud Post generando cantidades ingentes de mana vale Glimmer Void esta es la tierra que jugaban los mazos de Affinity y que da mana de cualquier color vale pero esto era real no había tierras que disen mana de cualquier color prácticamente ninguna estaba la City of Brash y el Glimmer Void ya está bueno el caso es que el Glimmer Void da mana de cualquier color ¿de acuerdo? y al comienzo del no perdón al final del turno si no controlas artefactos tienes que sacrificar el Glimmer Void así que el Glimmer Void es una tierra peligrosa pero no importa porque en Affinity el primer turno te hacía Glimmer Void juego cuatro artefactos y ya está y el Glimmer Void ya no se me va a morir vale bueno el Glimmer Void es la carta que permitía que la Affinity pudiese llevar tres colores fácilmente sin demasiado problema y luego también tenía la esfera cromática de artefacto que vimos antes que le permitía también filtrar el mana aquí tenemos la tira artefacto roja la tira artefacto azul que por cierto fueron prohibidas todas las tiras artefacto fijaos lo podéis ver aquí estaban prohibidas en su estándar todas las tiras artefacto fueron prohibidas o sea en este estándar hubo tantísimas cartas que tuvieron que prohibir en ese estándar de Mirrodin y de las dos colecciones siguientes de Mirrodin y en el bloque construido de Mirrodin también montones de prohibiciones montones o sea a lo mejor estamos hablando de 15 o 20 cartas prohibidas entre estándar y bloque construido en esas tres colecciones ese año fue una hubo que arrasarlo todo si es que era una locura estaba todo rotísimo ¿no? Stalking Stones las piedras acechantes creo que era sí piedras acechantes o acechadoras esta carta se jugaba en los mazos de control era una tierra que daba mana en coloro pero si la partida se alargaba y se alargaba porque eran mazos de control podías pagar 6 y se convertía en un 3-3 para siempre entonces las mazos de control no llevaban criaturas pero llevaban Stalking Stones y los primeros 6 turnos de la partida o 7 u 8 o 10 turnos de la partida sacabas mana de ellos y cuando ya tenías la partida controlada los convertías en criatura y empezabas a atacar para ganar la partida esta carta se jugó en ese estándar aunque pueda parecer no muy buena tenemos la tierra artefacto verde la tierra artefacto negra y las tierras básicas hemos acabado la tierra y la tierra la tierra y la tierra